Renacido en el mundo de Naruto con Tenseigan capítulo 576. Pensamientos de Danzo, Orochimaru y Omusubi por supuesto, nadie puede detenerme. Dijo Danzo con una expresión decidida. Al escuchar la respuesta de Danzo, Orochimaru sonrió levemente, no se sorprendió en absoluto. Si hay alguien en este mundo shinobi que conoce a Danzo mejor que el propio Danzo, entonces es sin duda Orochimaru quien ha sido testigo de todo el proceso en el que Danzo pasó de ser un anciano que mantuvo la estabilidad de Konoha desde las sombras a un esclavo del poder que solo quiere una cosa. Convertirse en la luz de Konoha y es decir, el llamado Okage. Como tal, Orochimaru entiende completamente que Danzo, quien se ha convertido en un esclavo y se ha perdido en la búsqueda del poder, esta repentina oportunidad es demasiado rara como para perderla. Esta magnitud de destrucción fue una novedad en Konoha. Más del 90% de la aldea fue destruida y hubo más de 2000 víctimas. Tal desastre, sin importar cual sea la causa y sin importar durante que liderazgo de Okage haya ocurrido, una vez que suceda inevitablemente hará que el Okage caiga en un torbellino de opinión pública negativa. Debe saberse que las tres grandes guerras mundiales shinobi anteriores, sin importar cuán crueles o dolorosas fueran, nunca llegaron a la puerta de la aldea de Konoha, y mucho menos arrasaron la aldea durante la noche como sucedió hace unas noches. E incluso si fue la traición de Uchiha Madara o el ataque del zorro demonio de nueve colas, la aldea nunca sufrió tal daño, en los corazones de la gran mayoría de los ninjas y civiles de Konoha, todavía existe el concepto inherente de que Konoha Village es el poder más fuerte en el mundo ninja y que el Okage es el ninja más fuerte en todo el mundo shinobi. La gente de Konoha puede estar dispuesta a comprender las dificultades de Sandaime Okage, dadas las hazañas de Akatsuki y Yamatsukami, pero están dispuestas a aceptar que esta vez el enemigo es demasiado poderoso, demasiado poderoso como para que incluso el Okage, quien se supone debe ser el ninja más fuerte en el mundo shinobi no es capaz de derrotarlos por cualquier razón, pero emocionalmente, son incapaces de aceptar tal realidad, la destrucción de sus hogares y seres queridos todavía les hace culpar inconscientemente a Sandaime Okage por su incapacidad para proteger el pueblo y los aldeanos. Después de todo, el nombre y el puesto Okage representan responsabilidad, no importa cuantas razones o excusas válidas haya, el hecho de que la aldea fue destruida es inmutable, por lo que el Okage titular tampoco puede asumir la responsabilidad por su fracaso. Cuando ocurrió una situación similar durante las últimas etapas de la tercera gran guerra shinobi, Sandaime Okage asumió la responsabilidad y renunció como Okage y le dio el puesto al Yondaime, esa vez, ese movimiento pudo haber sido su maniobra política, pero lo hizo. Así que de todos modos y entonces, esta vez también tendrá que renunciar como Okage, este es un hecho que casi todas las personas intelectuales y experimentadas entienden y con lo activo que se ha vuelto Shimura Danzo estos días, sin lugar a dudas, quiere aprovechar esta oportunidad, porque él también se da cuenta de que esta no solo es su mejor oportunidad sino también su única oportunidad, si esta oportunidad se fuera a perder, entonces él nunca podrá convertirse en la luz de Konoha. Después de ver el proceso de pensamiento de Danzo, Orochimaru se lamió los labios y preguntó sugestivamente. Si Amatsukami realmente cae del lado del anciano, tu próximo plan se verá muy afectado, Danzo sacudió la cabeza y dijo con tono confiado. No sucederá, como dije antes, conozco a Sarutobi mejor que nadie, él no puede ofrecer un precio más alto que el que yo les ofrezco, por lo que Amatsukami no lo hará. Decide cooperar con él. Sospecho que la razón por la que Amatsukami envió a Omusubi a encontrarse con Sarutobi es simplemente para pedirlo prestado y obligarme a hacer más concesiones, lo sabía y le ofrecí toda la tierra del agua, pero parece que solo la tierra del agua no satisfacerlo si su apetito es mayor, por eso quieren más y... Supongo que este podría ser el caso. Orochimaru asintió como si estuviera de acuerdo con esta posibilidad, pero sus ojos que miraban la espalda de Danzo enfatizaban claramente que estaba mirando a un idiota, y solo había un pensamiento en su mente que era. Este tipo, es absolutamente desesperanzado y según Orochimaru, la razón por la que Amatsukami envió a Omusubi en lugar de Fujim podría ser casi cualquier cosa, y no está seguro de cuál es, pero de lo que sí está seguro es que no tendría nada que ver con aumentar las concesiones o mayor apetito, y después de todo, el líder de esa organización puede lanzar meteoritos desde el espacio exterior. ¿Sabiendo este hecho, existirá todavía un Daimyo o un país tonto en este mundo shinobi que se opondría a Amatsukami si esa organización intentara apoderarse de él mediante la fuerza bruta? La respuesta es un rotundo y obvio no. De hecho, si lo piensas bien, habría innumerables países en este mundo shinobi que incluso darían la bienvenida a Amatsukami y les ofrecerían toda su tierra, solo por la sensación de seguridad que Amatsukami podría brindarles. Por lo tanto, lo que Danzo piensa seguramente será imposible, pero Orochimaru nos molestó en corregir a Danzo, porque cuanto más idiota sea Danzo, más fácil será para Orochimaru manipularlo. Danzo obviamente no sabía lo que estaba pensando Orochimaru, miró a Orochimaru y dijo en un tono incuestionable. El progreso de la mejora del Kimera Jutsu debe acelerarse. Orochimaru sonrió levemente y dijo. Recientemente he logrado un gran avance de mi parte, y ahora la parte que se suponía que Fujin debía completar es lo que limita el progreso, así que eso depende de Omusubi, solo espero que Omusubi, que es reemplazar a Fujin es tan bueno como él y no nos decepcionaría y de lo contrario, podría llevar meses, o incluso años, completar la mejora del Kimera Jutsu y al escuchar las palabras de Orochimaru, Danzo asintió con agradecimiento. Cuando se trata de su talento como investigador, Orochimaru tiene un capital del que estar orgulloso. Al mismo tiempo, no pudo evitar fruncir el ceño ante la mención de Omusubi, Danzo siente que es inapropiado dejar que Unuchiya intervenga en su plan central, pero en realidad no tiene otra opción, Omusubi es la persona que Amatsukami envió, así que tendrá que conformarse con Omusubi, lo que lo hizo suspirar sin cesar. A Orochimaru no le importó el suspiro de Danzo, estaba pensando en otra cosa, y después de un rato de pensar, dijo tentativamente. Ya es hora de que empieces a seleccionar los objetivos, ¿has considerado que Kekkei Genkai quieres tragar? Danzo sacudió la cabeza con indiferencia. Aún no lo he decidido. Orochimaru sabía que Danzo no le revelaría información tan importante, así que nos molestó en preguntar más, simplemente se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la oscuridad mientras se lamía los labios con emoción. Y, del lado de Omusubi, leyó el informe que le entregó un asistente y, después de leerlo, las pupilas de Tsuki y bajo la máscara de Omusubi se encogieron ligeramente. A juzgar por los datos registrados en este informe, en los días en que Kuroto estuvo ausente, el progreso de la parte Orochimaru se encargó de lograr un gran avance, e incluso muchas otras dificultades técnicas que enfrentaba todo el proyecto también fueron resueltas una por una. Solo a partir de este informe, Omusubi pudo adivinar que todo fue hecho por Orochimaru, casi ninguno de los investigadores de Danzo es capaz de tal avance en un período de tiempo tan corto, por lo que no pudo evitar pensar. Parece que Danzo y Orochimaru son todavía manteniendo su relación de cooperación. Pensando en esto, Omusubi de repente se dio cuenta de algo, Orochimaru secuestró al Hinchuriki del Kyubi de la aldea, incluso si Orochimaru y Danzo no tuvieran un conflicto por ello, Danzo debería al menos haber terminado su relación de cooperación con Orochimaru por el momento, pero esto no sucedió, Danzo no solo no terminó su cooperación con Orochimaru, pero ni siquiera se molestó en pedirle a Orochimaru que devolviera inmediatamente el Hinchuriki y la heredera Yuga. Esto muestra que Danzo y Orochimaru podrían haber llegado a algún tipo de acuerdo en privado. Y pensando eso, Omusubi sintió con más fuerza que tenía algo que ver con los recientes movimientos secretos de Danzo. Danzo está buscando activamente el puesto de Okage, esto no se le oculta a Omusubi, y ahora finalmente se ha dado cuenta de que el apoyo de Amatsukami puede no ser su única fuente de confianza. Omusubi piensa que los dos niños, Naruto y Hinata, que están en manos de Orochimaru, también son moneda de cambio que Danzo pretende utilizar a su favor en el momento de las elecciones de Okage. Imagínese lo que pasaría si Danzo llegara a un acuerdo con Orochimaru y representara una escena del rescate de Hinata y Naruto, tal acto de valentía de repente dispararía la reputación de Danzo en la aldea. En tal escenario, el apoyo del clan Yuga sin duda se inclinará hacia Danzo. Cuando eso suceda, siempre y cuando Danzo logre cortejar a algunos otros clanes Shinobi importantes y obtenga el apoyo del Daimyo, no le sería imposible reemplazar a Salutobi y Rucen como el próximo Okage de Konoha. Pero todo esto depende de una pregunta, y es. ¿Orochimaru entregará a Naruto y Hinata de Danzo? ¿Orochimaru entregará a Naruto y Hinata de Danzo? ¿No quiere usar a Naruto para intercambiar con Sasuke que está en manos de Akatsuki? ¿O es posible que Danzo le esté ofreciendo algo que incluso Orochimaru se siente tentado y no puede rechazar? Por lo que Omusubi ha pensado, el intercambio de rehenes seguramente ocurrirá entre Orochimaru y Akatsuki. Después de todo, Naruto es de poca utilidad para Orochimaru, y Sasuke no tiene ningún valor para los Akatsuki y si quieren sus respectivos objetivos sin dificultad. Entonces el intercambio de rehenes es la mejor opción y entonces, razonablemente hablando, Orochimaru no debería aceptar la oferta de Danzo, o tal vez sea mejor decir que, en el mejor de los casos, solo aceptará parcialmente, puede aceptar entregar a Hinata porque ella no le sirve en absoluto, pero no debería. No acepta entregar a Naruto, después de todo, si quiere a Sasuke que está en manos de Akatsuki, entonces necesitaría entregarle a Naruto a Akatsuki, lo cual sería imposible si Naruto es rescatado por Danzo, pero ahora que Omusubi lo pensó un poco, se dio cuenta de que lo que estaba pensando era un escenario ideal. El escenario ideal es que tanto Akatsuki como Orochimaru operen en el sentido de lo que es mejor para ellos, pero realmente operarán de esa manera. Tanto la organización Akatsuki como Orochimaru son partes deshonestas, y no hay absolutamente ninguna confianza mutua entre los dos, por lo que cuando las dos partes se reúnan para un intercambio de rehenes, definitivamente planearán e intentarán enfrentarse entre sí, y ambas partes deben darse cuenta de cada una. Mentalidad ajena y como tal, es posible que el llamado intercambio de rehenes ni siquiera se lleve a cabo, y si el intercambio de rehenes no ocurre, entonces no sería extraño o imposible que Orochimaru aceptara la propuesta de Danzo a cambio de algo de dinero. Beneficio y después de llegar a esta conclusión, Omusubi decidió que pensará en este asunto en una fecha posterior, no importa lo que Orochimaru y Danzo estén planeando, no le concierne por el momento, como tal, Omusubi dejó de lado este pensamiento por ahora y centrado en el asunto que nos ocupa. Después de dejar a un lado el informe en sus manos, comenzó a realizar experimentos relacionados con las partes de las que es responsable, aunque Kuroto no hizo ninguna investigación activa en los últimos días debido a que estaba extremadamente ocupado con las misiones de Anbu, su cerebro no estaba inactivo y incluso cuando realizaba la misión de Anbu, o hacía otro trabajo importante o sin importancia, estaba constantemente formulando teorías, análisis, así como planes de experimentación en su mente, por lo que en este momento, Omusubi no tuvo que pensar demasiado y rápidamente se puso a trabajar. El mayor avance que ha logrado Orochimaru se debe principalmente a la búsqueda de un material coloidal perfecto para fabricar los Chimera Boots. El material coloidal que descubrió Orochimaru es un tipo especial de pegamento con propiedades que lo hacen adecuado para fabricar Chimera Boots. Este pegamento es altamente activo a una temperatura de 45º Celsius, el nivel de actividad es casi comparable al pegamento usado por Iruko para hacer los Chimera Boots. Pero lo diferente y especial de este pegamento descubierto por Orochimaru es que su actividad es controlable en variación de temperatura, lo que no ocurre con el pegamento usado por Iruko. De 45º Celsius a 30º Celsius de cambio en la temperatura, el cambio en la actividad es negativo y es muy pequeño, pero aquí es donde las cosas empiezan a ponerse interesantes, así como la temperatura disminuye por debajo de los 30º Celsius, la velocidad a la que disminuye la actividad aumenta. Y cuando la temperatura se acerca a Celsius, la actividad se vuelve infinitamente cercana a cero. Normalmente, para casi todos los demás materiales, la actividad se acerca a infinitamente cerca de cero a Kelvin, lo cual es casi imposible de lograr, pero aquí, para este pegamento específico, la actividad se acerca a infinitamente cerca de cero a Celsius, y esto lo convierte en un descubrimiento muy grande. Este tipo de material coloidal cuya actividad depende en gran medida de la temperatura externa es muy fácil de controlar, siempre que la temperatura circundante se ajuste según los requisitos, se puede evitar fundamentalmente el riesgo de que los Chimera Boots se salgan de control. Por lo tanto, se puede decir que este avance realizado por Orochimaru es crítico y antes de que Orochimaru encontrara este pegamento especial, Onusubi no podía hacer una estimación aproximada de cuántos fondos necesita para continuar invirtiendo en la mejora del Chimera Jutsu, pero ahora que Orochimaru ha encontrado este pegamento especial, Onusubi necesita el tiempo y el dinero. Invertir en la mejora posterior se ha vuelto calculable. No sólo eso, sino que el descubrimiento del pegamento especial también ayudó a Onusubi a resolver muchos otros problemas que enfrentó anteriormente en la mejora del Chimera Jutsu, jeje, Orochimaru sensei seguro es útil, pensó Onusubi de buen humor y aceleró la parte experimental de la que era responsable. En los días siguientes, Onusubi rediseñó rápidamente toda la ceremonia basándose en el nuevo pegamento y agregó específicamente un sistema de control de temperatura que permitiría al anfitrión de la ceremonia controlar la temperatura circundante para mejorar o debilitar la actividad del pegamento. Y además de llevar a cabo todas estas pruebas en la base de Danzos Root, Urochimaru también se aseguró de actualizar su laboratorio Angkor-Bantian al mismo nivel o incluso más avanzado en comparación con el laboratorio para asegurarse de que toda la experimentación que se realizó aquí pudiera replicarse fácilmente. También en su laboratorio. De esta forma, el tiempo siguió pasando y en un abrir y cerrar de ojos pasó más de un mes. Y, un mes después, después de un mes de reconstrucción, el pueblo dejó de estar desolado y arruinado y comenzó a recuperar su forma vibrante, con una apariencia más nueva. Al caminar por las calles, se pueden ver las calles y bloques residenciales recién construidos. Incluso Purotto tuvo que admirar a los trabajadores de la construcción por borrar casi todos los rastros de la destrucción anterior, pero es una lástima que incluso si la aldea se estuviera construyendo de nuevo, la neblina y el dolor en los corazones de los aldeanos debido a la pérdida de sus los seres queridos no desaparecieron ni un poco. Y por supuesto, el resultado de toda esa neblina y dolor dentro del calor de los aldeanos es que durante el último mes, varias opiniones y rumores desfavorables que ocasionalmente se escucharon inmediatamente después del ataque de Akatsuki, fermentaron y, como resultado, casi todos los ignorantes la gente comenzó a expresar su descontento contra Sandaime Okage y comenzó a cuestionar su liderazgo. Este estado de inquietud llegó a punto que casi cualquier persona con suficiente coeficiente intelectual podría juzgar que alguien está manipulando intencionalmente la opinión pública desde las sombras, y Purotto, que estaba al tanto de la historia interna, sabía muy bien que este alguien no es otro que Shimura Danzo. Después de todo, Danzo es el tipo de persona que siempre hace este tipo de maniobras políticas turbias, pero Danzo también estaba jugando bastante bien esta vez, no se molestó en difundir acusaciones falsas, ni se molestó en distorsionar los hechos, todo lo que hizo fue desencadenar las dudas escondidas en los corazones de los aldeanos, por lo que ni siquiera Sandaime tuvo ninguna contramedida eficaz y estaba en un apuro. Pero todo este drama político no tenía nada que ver con Purotto quien caminaba hacia su nuevo hogar y así es, en la reconstrucción de la aldea, se reconstruyó la casa de Purotto, que también fue destruida. Aunque la decoración interna aún no está terminada, él ya se mudó. Entonces, después de completar sus deberes de ambu del día, Purotto, que regresó a casa exhausto, ni siquiera se molestó en refrescarse y, después de tirar casualmente su equipo de ambu, se desplomó sobre el colchón con la calefacción encendida. Hoy hacía mucho frío y murmuró mientras se calentaba dentro del Kotatsu y pronto comenzó a quedarse dormido. 5 5 u 5. Pero es una pena que no haya tenido la oportunidad de recuperar el sueño, porque por suerte, en el momento en que estaba a punto de sumergirse en el mundo de los sueños, de repente apareció un remolino en espiral en su sala de estar, y de ese giro en espiral salió una figura familiar con ropa familiar y una máscara familiar, mi nombre es y Uchiha Magara. Voy a ser condenado y mi nombre es Uchiha Magara. Uchiha Magara. Murmuró Kuroto con los ojos muy abiertos mientras miraba atentamente la figura que apareció de repente en su habitación, e internamente su mente se estaba volviendo loca, no pudo evitar pensar, ¿qué diablos está haciendo Obito en mi casa? ¿Podría ser y mi identidad ha sido expuesta? Pero si es así, ¿entonces cómo y? ¿Cómo diablos se dieron cuenta Obito y Akatsuki de que soy yo? Pero antes de que Kuroto tuviera tiempo de considerar adecuadamente si es exactamente como estaba pensando y si el propósito de Obito está realmente relacionado con eso, Obito habló. No hay necesidad de alarmarse, no estoy aquí con intenciones hostiles, esta vez, estoy aquí. Aquí y solo para hacer un trato contigo y... Yuga Kuroto. Eh, un trato que dices. Kuroto se sorprendió y entrecerró los ojos tratando de descubrir las intenciones de Obito detrás de sus palabras. ¿Trato? ¿Qué tipo de trato? ¿Y por qué querría hacer un trato conmigo? Además, por la forma en que habla, ¿no parece? Por la manera casual de Obito de acercarse a él, Kuroto sintió que Obito no debería haber descubierto su identidad secreta como líder de Amatsukami, porque si lo hubiera hecho, Obito no se habría atrevido a presentarse ante él de manera tan casual. Entonces, después de calmar su mente, Kuroto miró a Obito con una expresión vigilante y preguntó tentativamente. ¿Por qué crees que haré un trato con gente como tú? No lo sé, tal vez para garantizar la seguridad de tu querido discípulo, Yuganeji. Dijo Obito, con una sonrisa, luego agregó con un tono serio. Debes tener en cuenta que él está en nuestras manos, y verás, la cuestión es que no estoy interesado en matarlo ya que no hay ningún beneficio en hacerlo, así que aquí estoy para hacer un trato contigo, si deseas mantenerlo con vida y también que regrese a Konoha, entonces harás lo que te digo, Kuroto parpadeó dos veces al escuchar las palabras de Obito y realmente no esperaba que Obito estuviera aquí para hacer un trato con respecto a tal asunto, y no pudo evitar pensar, es un idiota, ¿verdad? ¿Vino específicamente a mi casa solo para chantajearme usando a Nehiko Morehen? Después de darse cuenta hasta cierto punto del propósito de Obito al venir aquí, a Kuroto inmediatamente se le ocurrió un plan y comenzó a representar una actuación utilizando su vasta experiencia como actor para descubrir que es exactamente lo que Obito quiere chantajearlo para que haga, ante la mención de Nehi, Kuroto mostró una expresión llena de sorpresa y ira ardiente, y lentamente extendió su mano dentro de su chaleco, donde se supone que debe estar escondido un cuna y según los estándares Ambu, al ver las pequeñas acciones de Kuroto, el tono de Obito se oscureció y dijo, debes hacer cada movimiento después de pensar sabiamente porque cada una de tus pequeñas acciones podría resultar en la muerte de tus seres queridos, al escuchar la advertencia que le dieron, la mano de Kuroto se inclinó a medio camino y la intensa ira fue claramente visible en su rostro. Obito se sintió satisfecho a mirar la expresión impotente de Kuroto y se rió por dentro, y mientras Obito se reía por dentro, Kuroto, que externamente mostraba una expresión llena de impotencia, ira y odio intenso, analizó internamente la posibilidad de la tasa de éxito de un ataque furtivo contra Obito. Kuroto tiene muchas formas de matar a Obito, pero debido al izanaji que Obito debe haber transcrito en el sharingan de repuesto que ha implantado en su cuerpo, no morirá, por lo que cada uno de los movimientos asesinos de Kuroto se volverá finalmente inútil. Y el asesinato tendrá éxito, si y solo si, el chakra de Obito está en un estado alterado. Si el chakra de Obito está en un estado alterado, no podrá usar izanaji, y entonces Kuroto podrá matarlo, pero al mirar a Obito, así como a los alrededores usando su visión Byakugan, Kuroto sintió que la tasa de éxito es muy baja. La razón de la baja tasa de éxito es el hecho de que el cuerpo de Obito no está presente en el mundo shinobi, solo mantiene una apariencia física frente a Kuroto, en realidad, Obito todavía está presente dentro de la dimensión Kamui, así que, incluso si Kuroto ataca a Obito, sería inútil ya que el ataque no se conectará con el cuerpo de Obito y simplemente lo atravesará. Es más, Kuroto todavía está presente dentro de Konoya, y usar ese método en particular significaría exponer su identidad como líder de Amatsukami, lo cual es algo que Kuroto no quiere arriesgar en este punto considerando que la posibilidad de éxito es cero, por lo que decidió no seguirle el juego a Obito por el momento. Después de dejar de lado la idea de atacar a Obito, pensó en cómo responder a su propuesta. Al ver que Kuroto estaba ocupado pensando, Obito añadió, debes entender que Yuganeji, en particular, no tiene ningún valor para Akatsuki e incluso un momento de retraso en el cumplimiento puede resultar en su muerte. Si deseas que siga con vida, harías bien en aceptar y después de reflexionar un poco y ser chantajeador repetidamente, Kuroto asintió, está bien, pero luego agregó con una expresión de impotencia. No estoy seguro si ya estás al tanto de esto o no, pero soy miembro de la división de la sucursal del clan Yuga, como tal, las cosas que puedo hacer por ti son limitadas y si esperas que traicione a la aldea, entonces estás esperando demasiado de mí. No lo oí. Obito negó con la cabeza mientras agitaba su mano casualmente. En primer lugar, no tengo ningún interés en la inteligencia secreta de Konoya, así que, al hacer lo que digo y trabajar para mí, técnicamente no estás traicionando a la aldea de Konoya, así que no lo harás. Tengo que preocuparme por convertirme en un traidor, y en segundo lugar, incluso si te pidiera que lo hicieras, no puedes negarlo, ya que no estás en posición de negociar aquí y harías bien nuevamente en tener eso en cuenta también y... Kuroto se sorprendió por las palabras de Obito y asintió al darse cuenta, está bien, supongo, luego preguntó con una mirada confusa, pero si no quieres la inteligencia de Konoya, entonces ¿qué quieres que haga? Ante esta pregunta, la expresión de Obito bajo la máscara se volvió extremadamente seria y dijo en un tono de voz profundo, quiero que recopiles información sobre Amatsukami para mí, Amatsukami y... Kuroto volvió a quedar desconcertado y por un momento no supo si reír o llorar por la mala suerte de Obito y Obito vino a amenazarlo y chantajearlo a él, el líder de Amatsukami, ¿para qué? ¿investigar la inteligencia de Amatsukami e informarla a Akatsuki? Kuroto realmente tuvo que elogiar a Obito por tomar una decisión tan audaz, al ver que Kuroto estaba en silencio, Obito pensó que estaba durando y dijo sé todo sobre ti, todo sobre tus habilidades e historia, y tus relaciones, así que no necesitas poner excusas, porque hacerlo podría causarte problemas. Pesadamente, sé que eres el líder del equipo de la unidad de Elite Anbu, Te Amro, así que tienes acceso a toda la red de inteligencia de la aldea de Konoha, y como eres el tipo que logró localizar la base de Akatsuki en Amegakure, entonces no vayas a negar que no eres capaz de investigar la inteligencia de Amatsukami, eres bastante capaz de y aunque no lo seas, lo encontrarás pase lo que pase, si quieres que tus seres queridos no mueran repentinamente y también soy consciente del hecho de que Konoha y Amatsukami han comenzado a cooperar, por lo que encontrar información sobre Amatsukami no debería ser tan difícil para ti, por lo tanto, harás lo que te digo, si no quieres que tu querido discípulo muera, ya, ya veo, Kuroto estuvo de acuerdo con una expresión nerviosa, pero internamente no pudo evitar mirar a Obito sin comprender y pensar, este tipo, es realmente un idiota, no hay duda de esto, al mismo tiempo que Kuroto miraba fijamente a Obito, Obito también miró a Kuroto, pero la mirada de Obito era diferente, miró a Kuroto como si tuviera a Kuroto bailando en las palmas de sus manos, y pensó para sí mismo, no importa qué, y no tienes la opción de rechazarme y Uga Kuroto, parece que debido a que la organización Akatsuki no puede obtener ninguna información de ninguna otra fuente o de cualquier otra aldea Shinobi, finalmente han decidido dirigir su atención a la aldea Konoha para buscar información, pensó Kuroto con una mirada pensativa en su rostro, que no le ocultó a Obito, sin duda, después de la guerra anterior contra las cinco grandes aldeas Shinobi y Amatsukami, Akatsuki le tiene cada vez más miedo a Amatsukami. La misma acción de Obito colándose dentro de Konoha en persona y chantajeando a Kuroto usando amenazas, coerción y rehenes que tiene para convertir a Kuroto en su espía, muestra que Akatsuki se está volviendo cada vez más impaciente debido a su continua incapacidad para encontrar algo útil. Información sobre los Amatsukami. Es sólo que la suerte de Akatsuki o, debería decirse, de Obito es realmente mala y ya sea por coincidencia intencional o no, la persona que Obito terminó eligiendo con el propósito de obtener inteligencia sobre Amatsukami resultó ser Kuroto, el mismo líder de Amatsukami, como resultado, Obito no sólo fracasó estrepitosamente en lo que pretendía hacer, sino que pero también expuso el enfoque del próximo curso de acciones de la organización Akatsuki. Pero es una lástima que Obito no se diera cuenta de la realidad y del gran error que cometió y cuando vio la mirada contemplativa en el rostro de Kuroto bajo su intimidación, Obito sintió que sólo necesitaba darle un poco más de empujón y Yuga Kuroto cederá. Pensando eso, Obito dijo con la voz profunda de Madara, es hora de decidir, no tengo todo el día para pasar aquí contigo, al ver que Obito parece impacientarse, Kuroto pensó, supongo que no hay nada de malo en estar de acuerdo con él, al hacerlo, puedo encontrar una oportunidad para atender una trampa y luego deshacerme de él directamente aprovechando su ventaja. ¿Exceso de confianza y descuido? Después de tomar tal decisión, Kuroto deliberadamente mostró una expresión enrelada en su rostro como si todavía estuviera dudando, y efectivamente, las habilidades de actuación de Kuroto funcionaron tal como él pretendía, cuando Obito vio que Yuga Kuroto todavía estaba dudando, su rostro debajo de la máscara se volvió sombrío, sometió a Kuroto a una fría intención asesina y dijo en un tono de voz amenazante, parece que todavía no entiendes el significado de mis palabras y no estoy aquí para negociar contigo y estoy aquí para decirte lo que tienes que hacer y si no estás de acuerdo con mis condiciones, entonces las consecuencias lo que enfrentarás no será bueno y oh, por cierto, y escuché que, aparte de un discípulo, tienes una prometida y ¿cómo se llama? Yuga Yui, ¿correcto? Luego también está la hija de Miko de la tierra de los demonios, que es como una hermana para ti, parece tener la misma edad que Yuganeji, su nombre es Shion, ¿verdad? El corazón de Kuroto dio un vuelco cuando Obito mencionó a Yui y Shion, y miró fríamente a Obito, al ver la frialdad en los ojos de Kuroto, Obito se encogió de hombros, no me mires así, mientras hagas lo que te digo, no le sucederá ningún daño, luego hizo una pausa y añadió en un tono hechizante. Si haces lo que te digo y me traes información útil sobre a Matsukami, entonces incluso puedo ayudarte a deshacerte de la jaula que actualmente ata tu destino y te limita y Kuroto entrecerró los ojos y preguntó con expresión confusa, ¿qué quieres decir? Obito se rió entre dientes, oh, no te hagas tan tonto y sabes exactamente a qué me refiero y el serio maldito del pájaro jaula y, si lograste darme información útil, entonces puedo ayudarte a deshacerte del serio maldito del pájaro jaula. Obito obviamente sintió que amenazar y chantajear a Yuga Kuroto podría no ser suficiente, así que, después de pensar un poco, decidió tirar una carta a la que casi ningún miembro del clan Yuga de la familia Rama puede resistir. Después de todo, es un hecho bien conocido que los miembros de la familia Yuga Branch generalmente detestan el serio maldito del pájaro jaula, cuanto más fuerte y talentoso sea un shinobi de la familia Rama, más disgustados estarán hacia el serio maldito del pájaro jaula, que controla su destino y su vida y muerte y entonces, Obito sintió que ni siquiera Yuga Kuroto podría resistir la tentación de deshacerse del serio maldito del pájaro jaula, y exactamente como pretendía, cuando Kuroto escuchó que Akatsuki incluso puede ayudarlo a deshacerse del serio maldito del pájaro jaula. Seal, se sorprendió, ayúdame a liberarme del serio maldito del pájaro jaula. Obito asintió, sí. Si Obito está hablando en serio y tiene la intención de ayudar a Kuroto a deshacerse del serio maldito del pájaro jaula o no es algo que quizás solo Obito sepa, pero Kuroto sintió que Obito no estaba hablando en serio y solo tiene la intención de presentar una zanahoria frente a él. Tentarlo y controlarlo usando esa tentación. La razón por la que piensa así es que Akatsuki no tiene la capacidad de romper el serio maldito del pájaro jaula, Kuroto está seguro de esto, está tan seguro porque ni siquiera Kuroto, que es un Yuga y un experto en Fuinjutsu, no lo ha logrado. Todavía no he encontrado una manera de romper completamente el serio maldito del pájaro jaula, entonces, ¿cómo puede Akatsuki encontrar una manera? Pero, por ejemplo, Kuroto supone que Akatsuki tiene la capacidad de encontrar una manera de romper el serio maldito del pájaro jaula, ¿le dedicarían su energía? Kuroto no cree que lo hagan, porque no les sirve de nada, por lo tanto, Kuroto sabe que incluso las tentaciones que Obito presentó ante él son solo palabras vacías sin sinceridad, por lo que no las tomó en serio. Además, incluso si Obito estuviera siendo sincero, Kuroto nos molestaría, porque el sello maldito del pájaro jaula no lo limita, por supuesto, incluso si Kuroto supiera la verdad, aún así decidió seguirle el juego a Obito, el rostro de Kuroto mostró una expresión conmovida, y mientras se frotaba la frente preguntó en un tono sorprendido, ¿estás hablando en serio, puede a organización Akatsuki ayudarme a conseguirlo? ¿Desacércate sello maldito del pájaro enjaulado? Obito asintió con confianza, por supuesto, no hay nada en este mundo que la organización Akatsuki no pueda hacer, y luego agregó en un tono convincente, tenemos el Rinnegan, frente a esos ojos, no existe ningún Jutsu que no pueda romperse, el sello maldito de Kagevir es solo un sello más fuerte, simplemente no hay manera de que no se rompa y al escuchar estas palabras, Kuroto pareció convencido y asintió de inmediato, muy bien, puedo intentar investigar toda la inteligencia que la aldea tiene sobre Amatsukami y siempre que encuentre algo útil, te lo transmitiré, pero toma nota, que no te doy ninguna garantía y Obito parecía satisfecho y asintió, si quieres liberarte del sello maldito del pájaro Jaula, entonces te asegurarás de traerme información útil sobre Amatsukami, siempre que me des algo útil, serás recompensado en consecuencia. Kuroto asintió levemente y luego, como si de repente recordara algo, preguntó, ¿pero cómo debería comunicarme contigo? Debes saber que la inteligencia solo es valiosa y útil si se transmite inmediatamente, por lo que, para transmitirte inteligencia, necesitaría algún método de contacto y Kuroto sabe que mientras pueda contactar activamente a Obito y llamarlo al lugar que desee, puede preparar trampas avanzadas y deshacerse de este tipo problemático, así que un medio de contacto con Obito es lo que Kuroto quiere tener, lo sé, pero no tienes que preocuparte por contactarme y iré a ti por mi cuenta, pero ten en cuenta que mis ojos siempre están puestos en ti y si intentas engañarme, entonces prepárate para las consecuencias y Obito lo dijo en un tono de voz profundo y luego desapareció sin darle a Kuroto ninguna oportunidad de decir lo contrario, 5 5 5 5 5 0 de 5 x 5 5 Sin lugar a dudas, Obito también consideró la posibilidad de que Kuroto pudiera ceder a su intimidación en la superficie y luego informar todo lo que sucedió en este momento a Lokage y a Matsukami, lo que seguramente le pondría las cosas difíciles, como tal, Obito no tenía intención de hacerlo, dando cualquier cosa que pueda causarle problemas. TCH, al ver a Obito desaparecer, Kuroto chasqueó la lengua con molestia y luego suspiró ante su propio descuido, esta vez Kuroto fue tomado por sorpresa y eso le permitió a Obito acercarse mucho a él. Uno de los campos de entrenamiento cerca del distrito del clan Uchiha. WISH 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 con el sonido de cortando el viento, varios shurikens que fueron lanzados desde el aire golpearon el centro de los objetivos. Después de aterrizar rápidamente en el suelo, Itachi se quitó la tela negra que cubría sus ojos y, al ver que todos los objetivos fueron alcanzados perfectamente, Itachi sonrió levemente, luego miró al cielo y suspiró. Su hermano menor Sasuke ha sido secuestrado, y no ha habido noticias sobre él hasta el momento, aunque Itachi cree en el juicio de Kuroto y entiende que no pueden apresurarse, todavía está muy ansioso y preocupado, y sólo con un entrenamiento intenso. Y la práctica de lanzamiento de shuriken es capaz de calmar su mente, Sasuke, por favor mantente a salvo, pensó Itachi para sí mismo. Aplaudir 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 Justo cuando Itachi se distrajo momentáneamente, de repente un sonido de aplausos vino detrás de él, seguido de una voz profunda. Técnica maravillosa, como se esperaba de Uchiha Itachi, tan pronto como el sonido de los aplausos llegó a sus oídos, Itachi inmediatamente saltó hacia atrás y observó atentamente al hombre enmascarado con su sharingan de tres tomos. Al ver los rápidos reflejos de Itachi, el hombre enmascarado no se sorprendió y dijo, no hay necesidad de estar nervioso, no estoy aquí para secuestrarte o matarte, sólo estoy aquí para charlar contigo y probablemente hacer un trato contigo. Tú y después de dejar la casa de Kuroto, Obito no abandonó directamente la aldea, sino que llegó al clan Uchiha con el propósito de encontrar a Uchiha Itachi, Itachi nos molestó en hacer todo ese drama y actuando como Kuroto, simplemente miró al enmascarado y luego de juzgar que el enmascarado estaba en un estado intangible que haría difícil que cualquiera de sus ataques fuera efectivo contra él. Itachi concluyó que hacer un movimiento con el hombre enmascarado era inútil, por lo que preguntó sin comprender qué tipo de trato y tal como lo juzgó Itachi, Obito de hecho estaba en un estado intangible, la razón es que actualmente está cerca del distrito Uchiha, y Uchiha Shisui vive aquí, todos han acordado unánimemente que Uchiha Shisui es actualmente el shinobi más fuerte entre los cinco grandes aldeas shinobi, con su manje Kyo Sharingan y dominio sobre Senjutsu, y Obito realmente no quería arriesgarse a luchar contra él, por lo tanto, incluso cuando estaba en presencia cercana, Obito decidió permanecer intangible. Bueno, aparte de eso, al escuchar la pregunta de Itachi, el hombre enmascarado sacó a reducir un tema que pensó que definitivamente le interesaría a Uchiha Itachi. Hay dos amusubi en la organización Amatsukami, y ambos aparentemente son miembros del clan Uchiha, solo estoy preguntándote, ¿no sientes curiosidad por sus identidades y quiénes son ellos dos? Itachi respondió con calma. Actualmente tengo más curiosidad sobre tu identidad, alguien que se esconde detrás de una máscara no debería preocuparse por las identidades de otras personas enmascaradas, jajaja y el hombre enmascarado se rió levemente, luego dijo, los dos Uchiha con Manjekyou Sharingan no pueden aparecer de la nada y deben haber tenido algún trasfondo con el clan Uchiha, y deben haber dejado algunos rastros dentro del clan y yo personalmente sospecho que los dos son probablemente Genino Chunin que desaparecieron inexplicablemente durante la tercera gran guerra Shinobi, eres el hijo mayor del actual patriarca Uchiha, como tal, estás más que calificado para verificar la genealogía del clan Uchiha e investigar sus identidades y mientras me ayudes a encontrar las identidades de esos dos, puedo prometerte que te devolveré a tu hermano sano y salvo y Itachi quedó perplejo por las palabras del hombre enmascarado y volvió a preguntar, entonces quieres que te ayude a encontrar las identidades de los dos Amusubi de la organización Amatsukami? El hombre enmascarado asintió levemente, si, solo usa la información que encuentres sobre las posibles identidades de los dos Amusubi a cambio de recuperar a tu hermano y no creo que sea un mal negocio, ¿verdad? Itachi miró fijamente al hombre enmascarado por un momento, luego asintió sin dudarlo, suena bien, está bien, estoy de acuerdo. Obviamente, Itachi no confiaba en que la otra parte simplemente entregara a Sasuke, pero esto no le impidió aprovechar esta oportunidad para garantizar temporalmente la seguridad de Sasuke al aceptar el llamado trato del hombre enmascarado. Al ver que Itachi estuvo de acuerdo, el hombre enmascarado asintió levemente y dijo, está bien, entonces vendré a verte otra vez. Luego desapareció sin dejar ningún rastro. Al ver que el hombre enmascarado se había ido, Itachi no se quedó más en el campo de entrenamiento y se dirigió en dirección al distrito del clan Uchiha. Y, en un área forestal en las afueras de Konoha Villaje, el hombre enmascarado que desapareció frente a Itachi apareció en un árbol en las afueras de Konoha Villaje. Cuando el hombre enmascarado salió de un remolino en espiral, la cabeza lanzadora del Zetsu también salió del árbol y dijo, parece que la aldea de Konoha ha cambiado su barrera sensorial, y esta vez, han agregado un mecanismo que la hace es difícil para mí pasar sin que me noten y con esto, ya no puedo entrar y salir de Konoha Villaje como antes y como una de las cinco grandes aldeas Shinobi, Konoha siempre ha tenido una barrera sensorial alrededor del perímetro de la aldea que es administrada por el equipo de barreras de Konoha, de hecho, la barrera sensora alrededor de Konoha siempre ha sido mucho más avanzada y de mayor altura. Tecnología en comparación con las otras aldeas Shinobi debido al conocimiento de Fuinjutsu que Konoha heredó del clan Uzumaki, a pesar de esta ventaja, debido a que la barrera sensadora anterior había estado en funcionamiento durante mucho tiempo, muchas personas como Orochimaru y otros conocían su frecuencia y códigos de acceso, quienes podían entrar y salir de Konoha de voluntad, esta vez, dado que la aldea estaba siendo reconstruida desde cero, la barrera sensorial que también fue destruida junto con la aldea se construyó de nuevo con mecanismos adicionales que dificultarían que otros se infiltraran en la aldea, el hombre enmascarado sonrió levemente y dijo, no importa, esta barrera sensorial nunca podrá detenerme, además, el problema que hemos estado enfrentando con respecto a tener un buen espía en la aldea de Konoha también podría resolverse pronto. Suficiente y al escuchar las palabras del hombre enmascarado, Zetsu preguntó, ¿eso significa que tu plan funcionó sin problemas? Bueno, inicié el plan de desarrollar espías en Konoha y hoy entré en contacto con dos shinobi. Uno de ellos es el capitán de una unidad de elite ambu, mientras que el otro es el hijo mayor del actual patriarca Uchiha y dijo el hombre enmascarado, luego agregó después de una breve pausa, dada sus identidades y las posiciones que ocupan, deberían poder preguntarme y pasarme algo que pueda resultar útil para nosotros y Zetsu asintió y luego preguntó dubitativo, ¿pero son lo suficientemente creíbles? Cuando se le hizo tal pregunta, el hombre enmascarado recordó su conversación con Yuga Kuroto y Uchiha Itachi, la ira que Yuga Kuroto tenía cuando lo pusieron bajo coacción, y la sorpresa y emoción que Yuga Kuroto expresó al escuchar que podría deshacerse del sello maldito del pájaro jaula, al mismo tiempo, la expresión preocupada que Uchiha Itachi tenía. Mostró al recordar a su hermano menor Sasuke, todas estas escenas seguían apareciendo en la mente del hombre enmascarado, y después de un tiempo le dijo a Zetsu, por supuesto, no puedo estar seguro de si son lo suficientemente creíbles o no, al menos no todavía. Pero creo que podríamos obtener información útil de ellos usando los rehenes que tenemos, después de todo, estas personas aún tienen que soltar sus grilletes, mientras las vidas de sus seres queridos estén en nuestras manos. Ellos cumplirán y Uite Zetsu asintió, en ese caso, espero que sus informantes realmente puedan ayudarnos a encontrar información sobre la organización Amatsukami, pero Black permaneció en silencio y realmente no tenía muchas esperanzas de estos dos informantes, después de todo, ha vivido mucho y sabe mucho más que el enmascarado y el Zetsu blanco, es sólo que no puede revelar sus conocimientos. Tan fácilmente y ya que eso traerá problemas en sus planes finales y el hombre enmascarado no sabía acerca de los pensamientos de Black Zetsu, así que después de estar de acuerdo con Uite Zetsu, pensó en algo y preguntó, ¿encontraste alguna información nueva sobre ese tipo Orochimaru? El Hinchuriki del Killobi está en sus manos y debemos obtener el Hinchuriki del Killobi lo antes posible y Uite Zetsu sacudió la cabeza con impotencia y dijo con tono frustrado, No y Orochimaru parece haber abandonado todas sus bases anteriores. Estoy usando mis clones para encontrar su nueva base, pero hasta el momento no hay ninguna pista y entonces, donde se encuentra exactamente actualmente y qué está haciendo exactamente es un completo misterio y el hombre enmascarado conocía la naturaleza cautelosa y astuta de Orochimaru, por lo que no culpó a Zetsu y después de pensarlo un poco, dijo, continúa intentando contactarlo a través del mercado negro con la excusa del intercambio de rehenes, siempre y cuando codice a Uchiha. Sasuke, podría caer en la tentación y, como resultado, terminar mostrando algunos defectos que podremos aprovechar y Zetsu asintió levemente, está bien. El hombre enmascarado volvió a pensar en algo y dijo, además, asigna a Toby la función de contactar a los dos informantes y obtener información de ellos a intervalos regulares, entendido y Zetsu asintió y luego preguntó, ¿hay algo más? Nada por ahora y dijo el hombre enmascarado mientras echaba un vistazo en dirección a la aldea, luego desaparecía en el remolino en espiral y Zetsu también miró en esa dirección y entró en el árbol. Después de regresar al distrito del clan Uchiha, Itachi no fue directamente a su casa, simplemente envió un clon de sombra a su casa para enmascarar sus acciones y luego fue a la casa de Shizui. Después de llegar a la casa de Shizui, Itachi le contó lo que pasó hace un tiempo y que el hombre enmascarado de la organización Akatsuki vino a él para hacer un supuesto trato con él, información sobre las posibles identidades de los dos a Musubi a cambio de devolver a Sasuke. Murmuró Shizui con cara pensativa y luego preguntó, ¿qué planeas hacer? Shizui lo preguntó porque no tiene voz y voto en el asunto, después de todo, la vida de Sasuke está en juego y no pueden correr riesgos aquí, ya que incluso un pequeño error podría conducir a la muerte de Sasuke, lo he pensado y quiero discutir este asunto con Kuroto-san y pedirle su opinión, dijo Itachi a lo que Shizui estuvo de acuerdo. Shizui creó un clon de sombra para que actuara como su tapalera, luego, junto con Itachi, se escapó secretamente del clan Uchiha, y luego los dos se dirigieron en dirección a la casa de Kuroto. Había una razón por la que estaban siendo tan cautelosos a pesar de estar en el distrito del clan Uchiha dentro de la aldea Konoha, y es la posibilidad de que el hombre enmascarado haya dejado algo detrás para espiarlos y monitorear todas sus acciones. Por supuesto, tanto Shizui como Itachi tenían la confianza de que el hombre enmascarado no sería capaz de tomarlos por sorpresa cuando estuvieran vigilantes, pero no querían arriesgarse a esta altura, después de todo, actualmente, están en una situación en la que incluso un pequeño error podría costarles caro. Así, de esta manera, Shizui y Itachi llegaron juntos a la casa de Kuroto, quien parecía haber esperado ya su llegada y los recibió dentro de su casa con una sonrisa. Después de sentarse alrededor del kotatsu que ya tenía té y bocadillos preparados para los tres, Shizui y Itachi se miraron y preguntaron. Kuroto-san, ¿esperabas algunos invitados o sabías que iríamos? Kuroto respondió. Oh, esperaba que ustedes dos vinieran aquí lo suficientemente pronto, así que preparé té y bocadillos, de todos modos, aparte de eso, la razón por la que ustedes dos vinieron aquí, si no adiviné incorrectamente. Debería estar relacionado con la visita del hombre enmascarado de Akatsuki y Itachi, ¿verdad? Shizui se sorprendió y le preguntó. Kuroto-san, ¿cómo lo sabes? Kuroto respondió con una sonrisa. Porque no hace mucho, él también me visitó, y usó a mi discípulo Neji para chantajearme, Obito puede usar a Neji para chantajear a Kuroto, así que, naturalmente, no perderá la oportunidad de usar a Sasuke y chantajear a Itachi, esto no era algo demasiado difícil de adivinar, y Kuroto se dio cuenta incluso antes de aceptar el llamado trato de Obito. Como pensaba Itachi asintió, tampoco estaba muy sorprendido, y dijo, el misterioso Uchiha enmascarado de la organización Akatsuki se me acercó cuando estaba solo en el campo de entrenamiento cerca del distrito del clan Uchiha y me dijo que quería hacer un trato conmigo, en ese momento, debido a que él nunca salió del estado intangible, no pude encontrar la oportunidad adecuada para usar Tsukuyomi con él. Aunque entendí que probablemente solo esté haciendo promesas vacías y que realmente no tiene la intención de cumplir su parte del trato, no tuve otra opción que aceptar temporalmente para garantizar la seguridad de Sasuke y en ese momento, Shishui, que estaba comiendo galletas de arroz, de repente pensó algo y preguntó, dime, Kuroto-san, ese tipo enmascarado se acercó a Itachi y le pidió que investigara las identidades de los dos Amusubi de Amatsukami, quería que hicieras algo similar. Kuroto tomó un sorbo de té verde y asintió, si, me ordenó usar mi identidad como capitán del escuadrón Ambu para investigar cualquier inteligencia que Konoha tenga sobre Amatsukami. Obito piensa que, como capitán del equipo del equipo Ro, Kuroto podría investigar y transmitirle toda la inteligencia que Konoha tiene sobre los Amatsukami. En cuanto a la razón por la que cree que Konoha tendrá inteligencia sobre Amatsukami, es simplemente porque el hombre enmascarado y la mayoría de la población de Konoha y otras aldeas Shinobi creen que es más que probable que Amatsukami y Konoha tengan algún tipo de relación de cooperación, por lo que Konoha seguramente tendrá alguna información de inteligencia importante sobre Amatsukami que podría resultar útil para Akatsuki si quieren derrotar a Amatsukami. Pero es una lástima que el hombre enmascarado esté totalmente equivocado, no existe tal cosa, y sólo cuatro personas, incluidos Sandaime Okage, Utatane Koarum, el comandante Ambu y Kuroto, son conscientes del tipo de cooperación que Amatsukami tiene con Konoha, la relación de cooperación entre Amatsukami y Konoha es sólo un acuerdo verbal, e incluso ese acuerdo verbal actualmente sólo se limita a la comisión que Sandaime le dio a Omusubi con la esperanza de que Amatsukami pueda ayudar a Konoha a rescatar a los cuatro niños. Como tal, la información que Konoha tiene sobre Amatsukami no es más que la información que Akatsuki ya tiene sobre Amatsukami, pensando así, Shisui miró a Kuroto e Itachi con una expresión sin palabras, tanto los informantes barra espías que el hombre enmascarado de la organización Akatsuki intentó desarrollar dentro de Konoha para investigar inteligencia sobre Amatsukami resultan ser miembros o líderes de dicha organización, esto hizo que Shisui se sintiera gracioso, y no pudo evitarlo. Lástima el hombre enmascarado y en ese momento, Itachi preguntó, Kuroto-san, ¿has pensado qué hacer con este problema? Kuroto dejó la taza de té vacía y asintió, sí, he considerado lo que podemos hacer, deteniéndose aquí, en lugar de responder directamente, pregunto, pero quiero preguntarte, Itachi, ¿qué crees que deberíamos hacer? Itachi no necesitó pensar demasiado y respondió, la organización Akatsuki quiere inteligencia sobre Amatsukami, podemos darles lo que quieren, pero solo las partes que queremos que sepan, Shisui agregó, sí, y usando esta ventaja que tenemos sobre ellos en términos de inteligencia, incluso podríamos tenderles una emboscada por sorpresa y posiblemente eliminarlos a todos y Kuroto asintió, mis pensamientos son los mismos, pero tendremos que ser pacientes, la organización Akatsuki no bajará la guardia contra nosotros tan fácilmente, tanto Itachi como Shisui asintieron, Akatsuki y el hombre enmascarado en particular han sufrido repetidas derrotas a manos de Amatsukami, por lo que es inevitable que estén muy atentos al principio, pero una vez que confirmen que Kuroto e Itachi no los están amenazando, podrían relajar lentamente su vigilancia, lo que le permitirá a Kuroto aprovechar esa negligencia suya y llevarlos en la palma de sus manos y posiblemente incluso eliminar tanto a Obito como a Nagato. Al pensar en esto, Kuroto miró a Itachi con su Tenseigan. En la actualidad, la única persona que puede neutralizar eficazmente la amenaza de Obito es Itachi, que tiene la espada de Totsuka, por lo que su presencia es muy importante. Después de los acontecimientos de esa noche, cuando Kuroto fue liberado, les preguntó a Itachi y Shisui sobre los entresijos de la causa de su desaparición y también obtuvo toda la información que pudo sobre su experiencia. Itachi explicó cómo logró obtener la espada de Totsuka y el espejo y a Tai Shisui explicó cómo se aventuró accidentalmente en el dominio Nekomata y aprendió Senjutsu para salir de ese dominio. El interés de Kuroto en el dominio Nekomata no era demasiado, ya que no es extraño que existan lados donde uno puede practicar Senjutsu y él mismo está en contacto con uno de ellos, por lo que su atención se centró principalmente en el dominio Nekomata. Espada de Totsuka así como el espejo llama a Itachi logró obtener. Después de conocer toda la información sobre los dos artefactos, Kuroto entendió que están ligados al alma del usuario y no pueden regalarse sin dañar el alma. Por supuesto, Kuroto se sintió un poco arrepentido de no poder usar los dos artefactos, pero no podía evitarlo así que nos molestó en eso. Al mismo tiempo, también entendió por qué Itachi en el cañón nunca confió los dos artefactos a Sasuke, es bien sabido que Itachi en el cañón le dejó casi todo lo que pudo a Sasuke antes de su muerte, incluso su par Manjekyou Sharingan estaba destinado a ser trasplantado a Sasuke después de que se quedara ciego. Las únicas dos cosas que Itachi no dejó atrás para Sasuke incluyeron su espada de Totsuka y el espejo Yata, ¿por qué no dejó esos dos artefactos atrás? Esta pregunta siempre confundía a Kuroto y ¿era por qué Itachi no quería dárselos a Sasuke? Esto es obviamente imposible. Y después de comprender la experiencia de Itachi, Kuroto finalmente entendió, no es que Itachi no quisiera darle los dos artefactos a Sasuke, es solo que no podía debido a dos razones específicas y la primera razón es que una vez que los dos artefactos están vinculados al alma de alguien, no los separarán a menos que el alma de dicha persona sea completamente destruida, lo que significa que incluso si dicha persona muere, los dos artefactos permanecerán unidos a su alma, entonces, si Itachi le hubiera dado los dos artefactos a Sasuke, lo primero que tenía que hacer era destruir su alma, por supuesto, conociendo a Itachi, lo habría hecho sin dudarlo, pero decidió no hacerlo, hay otra razón para esto, y esta es la segunda razón, incluso si el alma de dicha persona es destruida, y los artefactos se desprenden de él, no podrán ser entregados manualmente a la siguiente persona, ni irán al siguiente mejor candidato, en su lugar, simplemente regresarán al lugar de donde fueron obtenidos, esto significa que si el próximo usuario quiere obtener los dos artefactos, deberá pasar la prueba desde cero, la prueba está relacionada con derrotar la propia oscuridad interior, pero podrán todos lograr tal hazaña, derrotar la oscuridad interior puede parecer fácil, pero es mucho más de lo que parece en la superficie, la posibilidad de fallar era muy alta, y fallar significaría que dicha persona quedaría atrapada para siempre dentro de la calabaza, mientras que la oscuridad interior desaparecerá. Tomar el control. Itachi, que entendía el carácter de Sasuke y el odio en su corazón, sabía muy bien que Sasuke tal vez no sería capaz de derrotar su oscuridad interior en ese momento, por lo que no quería que Sasuke corriera un riesgo tan grande. Hace unos días, la base de operaciones de la organización Akatsuki El arte de los clones de sombras. X2 Puffy con dos lupes simultáneas de humo blanco, dos figuras aparecieron de la nada en la sucia cueva subterránea, las dos figuras que aparecieron de repente parecían idénticas a sus respectivos lanzadores, Sasuke y Neji, y se pararon en silencio junto a cada uno de los dos. Mirando cada uno de los dos clones de sombras creados por Sasuke y Neji, Shinichi sonrió levemente y asintió, sí, aunque todavía hay algunos defectos en los clones de sombras que ustedes dos han creado, debería ser más que suficiente para engañar a un Chunin que no depende del Dojutsu y cuando Sasuke y Neji escucharon los elogios, de repente se llenaron de alegría. El Shadow Clone Jutsu no es un Jutsu ordinario, su dificultad está clasificada en Berrank, e incluso entre todos los Berrank Jutsu, se encuentra entre los más difíciles e inseguros. Debido a que Shadow Clone Jutsu causa un rápido agotamiento de las reservas de chakra, se considera peligroso, como tal, generalmente sólo aquellos de al menos nivel Honin pueden usar este Jutsu de manera segura. Y este es sólo el Jutsu Clon de sombras, no el avanzado Jutsu Clon Multisombra que se considera inseguro hasta el punto de figurar como un Jutsu prohibido. Debido a la naturaleza peligrosa del Jutsu Clon de sombra, los padres generalmente no permiten que los niños pequeños entren en contacto con este Jutsu de rango B, como tal, ni a Sasuke ni a Neji se les permitió tocar este Jutsu, pero Shinichi es diferente a ellos, no tiene esa preocupación, Uchiha Shinichi, que ha visto las profundidades del mundo Shinobi desde los ojos de Akatsuki, sabe mejor que aquellos que viven en Konoha que el mundo Shinobi es un campo de batalla en constante evolución. Donde sólo sobreviven los más aptos, los mejores, los valientes, los más inteligentes y los más afortunados, y si alguien desea sobrevivir, independientemente de en qué categoría encaje, al menos debe tener la capacidad de protegerse. Como tal, Shinichi, que estaba muy aburrido por quedarse en esta base durante tanto tiempo y no poder hacer nada, decidió enseñar el Jutsu Clon de Sombra a los dos niños, pero Shinichi debe admitir que estaba realmente sorprendido por el talento de los dos niños. No esperaba que los dos niños, Sasuke y Neji, fueran tan talentosos que en sólo unos pocos intentos ambos lograron aprender el Shadow Clone Jutsu. De hecho, en lugar de Sasuke, cuyo talento ya había esperado, Shinichi estaba más sorprendido por el talento de Yuga Neji, el niño podría ser un niño perteneciente a la división del clan Yuga, pero Shinichi ha sido testigo personalmente de que Neji es más bien un genio natural que Sasuke, incluso si Sasuke ya ha despertado el Sharingan, a los ojos de Shinichi, Neji es aún más genio, no hay duda de esto, al mismo tiempo, Shinichi también entendió por qué Yuga Kuroto decidió tomar a Yuga Neji como su discípulo, lo mejor de Neji es su carácter sensato y su comportamiento tranquilo, que de alguna manera le recuerda a Shinichi a Kuroto, solo que con la falta de maldad. Al pensar en el carácter sensato de Neji, Shinichi se volvió hacia Sasuke, quien estaba extremadamente emocionado y se sentía triunfante después de dominar solo el jutsu clon de sombra, y su rostro se hundió porque Sasuke le recordó a Shinichi a sí mismo, este niño, no puedo dejar que se convierta en un tipo imprudente como yo. Ejem. Shinichi tosió ligeramente para atraer la atención de los dos niños, luego frunció el ceño, Sasuke, ¿por qué estar tan feliz? Todo lo que has hecho es aprender un jutsu, aprender es solo el primer paso, y también es el paso más fácil, por lo que veo, todavía tienes que hacerlo tuyo. No debes olvidar un punto importante, por muy fuerte o útil que aprendas un jutsu, a menos que lo hagas tuyo, lo que significa que, a menos que seas capaz de implementarlo sin problemas en tus tácticas de combate, es solo un jutsu, no tu jutsu. Recuerda, si un jutsu demuestra ser útil en la batalla, o se convierte en un desperdicio de chakra, es solo un momento de pensamiento, así que no pienses que solo porque aprendiste un jutsu, también lo dominas. Aprender un jutsu significa ser capaz de usar un jutsu, pero dominarlo significa ser capaz de usar el mismo jutsu en medio de la batalla para obtener cualquier tipo de ventaja sobre tu enemigo y... Sasuke sonrió con desdén y dijo, Shinichi-san, me estás menospreciando demasiado, no olvides que soy el despertador más joven del sharingan, Sasuke no sabe que Uchiha Izumi despertó su sharingan a la edad de 6 años. Así que soy el más genio del clan Uchiha, incluso Miniji-san y Shisui-nii-san, quienes son considerados genios incomparables del clan Uchiha, palidecen en mi comparación y Shinichi miró a Sasuke con los ojos entrecerrados y asintió para sí mismo, si, este niño definitivamente es como yo solía ser cuando tenía su edad, Pero antes de que Shinichi pudiera decirle algo a Sasuke, Neji se inclinó respetuosamente y le expresó su agradecimiento. Uchiha Shinichi-san, gracias por enseñarnos un jutsu, debido a la actitud respetuosa de Neji hacia él, Shinichi estaba un poco avergonzado y agitó su mano torpemente, no te preocupes y todo lo que hice fue enseñarles a ustedes dos el jutsu clon de sombra, no es gran cosa, y tarde o temprano los dos muchos de ustedes lo habrían aprendido de todos modos, así que no hay necesidad de ser tan educado y respetuoso y Neji asintió levemente, está bien. Después de eso, Shinichi volvió a centrar su atención en Sasuke, quien tenía una sonrisa engreída que lo hacía sentir muy incómodo y le preguntó con el ceño fruncido, Sasuke, recuerdo que antes mencionaste que Shisui y tu hermano Itachi generalmente te enseñan cosas, entonces, ¿qué te enseñan? ¿normalmente te enseña? ¿y cómo te enseñan? Hey Niisan y Shisui Niisan me enseñan muchas cosas, y ya domino todo lo que me han enseñado hasta ahora, incluyendo todo el Shuriken Jutsu y Taijutsu del clan Uchiha y dijo Sasuke con una sonrisa orgullosa, y luego agregó, desde que desperté mi Sharingan, todas mis sesiones de entrenamiento con Niisan y Shisui Niisan incluyen entrenamiento de combate real en el que puedo luchar de un lado a otro con ellos dos y ¿aprendiste todo el Shuriken Jutsu y Taijutsu del clan Uchiha? ¿entrenamiento de combate real con Shisui e Itachi? ¿y eres capaz de luchar de un lado a otro con ellos dos? Shinichi alzó las cejas en estado de shock, luego sonrió, no es de extrañar que seas tan mocoso, tanto Shisui como Itachi parecen adorarte demasiado y, como tal, te están mimando muchísimo, Sasuke frunció el ceño y preguntó, ¿qué se supone que significa eso? Shinichi sacudió la cabeza y continuó, je, bueno, supongo que no puedo culparlos, ellos te miran como a su hermano menor y quieren protegerte, y realmente no se atreven a lastimarte, pero aún así, no esperaba que incluso a esta edad, todavía estuvieras jugando juegos de ninja, cuando yo, o Shisui, o Itachi, tuvieran tu edad, ya estaban en los campos de batalla de la guerra entre naciones. Sasuke estaba disgustado y dijo con un puchero, no es un juego de ninjas, incluso usamos Shuriken y Kuna irreales. ¿Ah, tú lo crees? ¿Crees que Shisui e Itachi toman en serio el llamado entrenamiento de combate? Preguntó Shinichi con una sonrisa. Sasuke respondió de inmediato, obviamente. Es necesario siquiera hacer una pregunta tan estúpida. Shinichi asintió levemente y dijo, en ese caso, ¿qué tal si también hacemos entrenamiento de combate? Voy a mostrarte cómo es el verdadero entrenamiento de combate, un, está bien. Estoy listo en cualquier momento. Dijo Sasuke con un resoplido frío, Shinichi sonrió de oreja a oreja y le hizo una seña a Sasuke para que lo atacara, Sasuke, tal vez no sea tan buena idea. Le susurró Neji a Sasuke, mientras miraba a Shinichi, Neji tuvo un mal presentimiento. Es diferente de Sasuke, Neji es entrenado duramente por su otousan y puede sentir que Uchiha Shinichi es incluso más peligroso que su otousan, por lo tanto, estaba un poco preocupado por Sasuke, Sasuke le dijo a Neji, no te preocupes, incluso si no puedo matarlo, al menos debería poder defenderme, Neji quería seguir persuadiendo a Sasuke, pero al ver el rostro de Sasuke que mostraba que no tenía intención de dar marcha atrás, Neji se tragó sus palabras y se hizo a un lado, con la costa despejada, Shinichi cruzó las manos sobre el pecho y dijo, ven a mí con todo lo que tengas, niño, de lo contrario, esto ni siquiera será un poco interesante. Sasuke vio que Shinichi estaba siendo casual, por lo que emitió una advertencia justa. Shinichi Sani debido a que me enseñaste un jutsu, te daré una advertencia justa, debes tener cuidado y de lo contrario, saldrás gravemente herido. Mientras decía eso, Sasuke transfirió chakra a sus ojos, lo que provocó que el sharingan de un tomoe se activara, luego rápidamente tejió los sellos manuales de un jutsu estilo fuego y gritó, estilo fuego, jutsu bola de fuego, auge. De repente, una gran bola de fuego salió de la boca de Sasuke, empujó el aire circundante y corrió directamente hacia quien estaba en jarras no muy lejos. La enorme bola de fuego envolvió toda la habitación en un intenso calor ardiente y, acompañada de un aullido, se estrelló contra la ubicación de Shinichi provocando una explosión lo suficientemente grande como para extender grietas por todo el lugar. Vaya, ¿eh? Sasuke levantó las cejas y miró a los alrededores con una expresión fruncida, ¿dónde está él? Sasuke no está completamente seguro, pero siente que vislumbró la sombra de Shinichi pasando zumbando junto a la bola de fuego un momento antes de que la bola de fuego golpeara la ubicación objetivo, por lo tanto, Shinichi no debería haber resultado herido. Neji, quien tenía su Gyakugan activado desde el principio, lo vio claramente, en el momento en que la bola de fuego estaba a punto de acercarse a él, Shinichi usó un jutsu de movimiento corporal para desaparecer de su posición, y corrió hacia Isasuke tiene cuidado y viene por tú. Vaya, incluso antes de que Neji emitiera la advertencia, Shinichi ya había cruzado la distancia y se paró frente a Sasuke. La sombra oscura que apareció repentinamente sobre él le dio a Sasuke un mal presentimiento, e incluso antes de que Sasuke tuviera la oportunidad de realizar cualquier acción refleja, o mirar hacia arriba, sintió que su cuerpo se arqueaba involuntariamente mientras un dolor intenso provenía de su abdomen y aplastar. Explosión y crujido y clopi. Seguido por el intenso dolor, sus pies fueron levantados del suelo, y cuando comprendió lo que estaba sucediendo, fue fuertemente golpeado contra una de las paredes, lo que provocó que las rocas se hundieran y las grietas se extendieran por todas partes. Se desplomó en el suelo con un sonido ahogado. Neji, que estaba al lado, miró todo el proceso y se quedó estupefacto y de hecho, sería mejor decir que apenas pudo entender qué pasó exactamente, ya que sucedió en muy poco tiempo y todo lo que vio fue a Uchiha. La figura de Shinichi apareció abruptamente frente a Sasuke, y al instante siguiente el cuerpo de Sasuke salió volando y se estrelló contra la pared. Cuando Neji miró a Shinichi, notó que Shinichi ni siquiera tenía su Sharingan activado y no pudo evitar murmurar en estado de shock. ¿Es esta la verdadera fuerza de un miembro de la organización Akatsuki? En ese momento, un remolino en espiral apareció en la habitación, del cual salió el hombre enmascarado, miró casualmente a Sasuke que se había desplomado en el suelo y aún no se había recuperado, y le dijo a Shinichi con una sonrisa. Shinichi, no vayas demasiado lejos y Shinichi dijo con una sonrisa. No te preocupes, no voy a matarlos, solo quería que viera claramente cómo es el mundo Shinobi, el hombre enmascarado entrecerró ligeramente los ojos, miró a Sasuke por un momento, luego miró a Neji al otro lado y finalmente se giró hacia Shinichi. El hombre enmascarado es bastante curioso, es bien sabido dentro de Akatsuki que Shinichi es extremadamente vago, descuidado y descuidado, pero de repente se ha vuelto tan apegado a los dos niños que fueron secuestrados en Konoha. Si fuera solo Sasuke, el hombre enmascarado aún podría aceptarlo con una pizca de sal, después de todo, Sasuke es un genio, vale la pena entrenar a Uchiha para ser reclutado en la organización Akatsuki, pero ¿por qué Yuganeji? Dado el carácter arrogante y condescendiente de Shinichi, debería desdeñar a Yuganeji, después de todo, Yuganeji no solo es miembro de la división del clan Yuga, sino que también es discípulo de Yugakuroto y el hombre enmascarado sabe que Shinichi tiene un rencor contra Yugakuroto y ¿entonces por qué? Podría ser y la base secreta de Orochimaru. Carnero serpiente tigre después de tejer los signos con las manos Naruto gritó el arte de dividir el cuerpo puf puf con una explosión de humo blanco dos clones aparecieron junto a Naruto uno de ellos tenía algunos rasgos parecidos a los de un zorro mientras que el otro era ligeramente delgado pálido y arrugado pero no parecía que a Naruto le importara el pequeño problema en la apariencia de los dos clones porque tan pronto como vio que los dos clones se parecían casi a él se llenó de alegría y aplaudió Yosa finalmente lo aprendí Inata también aplaudió emocionada felicitando a Naruto por finalmente poder realizar el clone Jutsu solo Orochimaru era diferente de los dos niños su expresión no seguía la atmósfera alegre y excitante en la cueva oscura y parecía como si se hubiera tragado una mosca amarga Orochimaru siempre ha confiado en sus habilidades de enseñanza y ha enseñado a muchos shinobi destacados a lo largo de su vida incluidos entre otros Kabuto Kimimaro Aku Tenzo y muchos otros incluso Kuroto que no parecía ser tan natural dotado en el momento de su graduación de la academia ahora se ha convertido en un personaje que no puede ser subestimado por lo tanto Orochimaru está seguro de que si está dispuesto a enseñarle a alguien entonces seguramente se convertirá en un shinobi extraordinario bueno tenía esa confianza hasta que conoció a cierta persona después de conocer a Naruto y después de que comenzó a enseñarle a Naruto Orochimaru comenzó a dudar de sus habilidades para enseñar porque aprender sólo el imperfecto clone jutsu le tomó a Naruto un día completo eso es un maldito día entero bajo las enseñanzas de Orochimaru Naruto se tomó un día entero para aprender apenas sólo el clone jutsu y eso tampoco del todo esto es un poco extraño para Orochimaru porque según él aprender sólo un clone jutsu debería ser algo fácil incluso para aquellos con poco talento sin mencionar aquellos con buen talento o aura de genio ya sabes Kimimaro ni siquiera necesitaba aprender o que le enseñaran este jutsu todo lo que le dijeron fueron los sellos manuales y bam podía usar sin esfuerzo el jutsu clon en su primer intento y no sólo el jutsu clon Kimimaro incluso podía usar el jutsu de reemplazo de cuerpo y el jutsu de transformación justo después de aprender los sellos manuales sin mencionar a Kimimaro Aku tampoco era muy diferente justo después de aprender los sellos manuales Aku tardó sólo unos minutos en comprender el jutsu y pudo usar los tres jutsu sin esfuerzo sin embargo Naruto quien en opinión de Orochimaru debería ser mucho más talentoso que los niños ha tomado un día entero pero no ha podido aprender ni siquiera el clone jutsu así que esto ha hecho que Orochimaru se pregunte ¿es él realmente el hijo del destello amarillo de Konoha y del habanero de sangre candente? aunque perdió ante Namikaze Minato en las elecciones de lo Kage y tiene un sentimiento de amargura al respecto Orochimaru que es un tipo muy orgulloso todavía reconoce el talento de Namikaze Minato y acepta que Namikaze Minato era el shinobi más talentoso que jamás había visto sin mencionar que Uzumaki Kusina su furia y horror no eran menos famosos en todo el mundo shinobi ella era una luchadora extremadamente talentosa y una de las mejores maestras de Fuinjutsu en Konoha el solo hecho de ser capaz de mantener todo el Kyuobi sellado dentro de ella dice mucho de su talento entonces Uzumaki Naruto como el único hijo de Namikaze Minato y Uzumaki Kusina también deberían ser un individuo extremadamente talentoso pero no lo es según Orochimaru Naruto no solo no es un niño talentoso sino que también es un completo idiota con lo siguiente nivel de coeficiente intelectual promedio en ese momento Naruto se acercó emocionado a Orochimaru y le dijo Orochimaru sensei finalmente aprendí el jutsu clon desde que Orochimaru prometió instruir a Naruto en ninjutsu Naruto dejó de llamarlo Orochimaru y comenzó a referirse a él como Orochimaru sensei fue un completo giro de actitud de 80 grados y Naruto también estaba siendo muy respetuoso con Naruto inicialmente Orochimaru estaba sonriendo por dentro cuando el hijo de Minato se refería a él como sensei pero en ese momento Orochimaru no estaba nada feliz ver la mirada emocionada de Naruto a pesar de no haber aprendido perfectamente el jutsu hizo que el rostro de Orochimaru se volviera sombrío y lo reprendió una voz ronca este nivel está lejos de ser llamado aprendido según yo ¿eh? Naruto se sorprendió y dijo ¿pero los dos clones no se ven casi iguales a mí? Orochimaru volvió a mirar a los clones un clon se parecía a un zorro con una cara ligeramente naranja mientras que el otro parecía más una momia que Naruto y sacudió la cabeza con decepción al mismo tiempo no pudo evitar pensar internamente quizás este niño no tiene el talento para convertirse en un shinobi desde el punto de vista de Orochimaru si algunos ni siquiera pueden aprender un clone jutsu básico en medio día entonces esa persona puede ser considerada basura sin mencionar a Naruto que desperdició un día entero y sin embargo no lo logró por completo aprende el clone jutsu por supuesto Orochimaru también puede ver que cada vez que Naruto intenta realizar un ninjutsu el chakra de su cuerpo está siendo influenciado por el chakra del Kyuubi a través del espacio en el sello lo que dificulta que Naruto realice el jutsu pero para él esto no es esa la razón por la que Naruto no pudo aprender ni siquiera el jutsu más básico incluso después de practicar durante todo el día entonces Orochimaru sacudió la cabeza decepcionado luego se dio la vuelta y salió de la cueva al ver a Orochimaru irse sin decir una palabra Naruto quedó desconcertado y gritó Orochimaru sensei Orochimaru sensei no importa cuánto gritó Naruto Orochimaru no respondió y desapareció y Orochimaru es el tipo de persona que siempre ha sido impaciente con los idiotas y el personaje de Naruto inconscientemente le recuerda a tonto Jiraiya por lo tanto Orochimaru ya no está tan interesado en enseñarle mientras salía de la cueva Orochimaru se topó con Kabuto quien le preguntó Orochimaru sama cómo va el entrenamiento de Naruto kun Orochimaru inicialmente quería decir que ya no estaba interesado en entrenar a ese niño pero después de pensarlo un poco se puso serio y le dijo a Kabuto la capacidad de Naruto kun para controlar su chakra es demasiado pobre así que tal como está en este momento él no es apto para recibir mi entrenamiento personal y por lo tanto por el momento serás responsable del entrenamiento básico de Naruto kun ¿entiendes a Kabuto kun? ¿eh? Kabuto estaba atónito yo Orochimaru dijo esto es una orden Kabuto rápidamente reconoció está bien lo entiendo haré todo lo posible para enseñarle a Naruto kun Orochimaru asintió luego miró a su alrededor y dijo con voz profunda voy a ir a Konoha durante los próximos días así que la seguridad de los dos niños será tu responsabilidad debes asegurarte de que no les pase nada a ellos dos Kabuto dijo tenga la seguridad con eso Orochimaru ya nos molestó en decir nada más y desapareció de la base y Kabuto caminó dentro de la cueva para comenzar el entrenamiento de Naruto actualmente la base de operaciones actual de Danzo Omusubi Sama la reunión solicitada por usted está programada para realizarse en media hora y por favor esté preparado y dijo Visoho Chan mientras se arrodillaba respetuosamente Kuroto que actualmente estaba usando el clon Tsukiji disfrazado de Omusubi asintió ligeramente entiendo después de los incansables esfuerzos de Omusubi Orochimaru y el grupo de investigadores que trabajan bajo Shimura Danzo la mejora en el Quimera Jutsu finalmente ha entrado en la última etapa de desarrollo de ahora en adelante avanzar más es difícil simplemente mediante la experimentación para la siguiente etapa Omusubi tiene que formular el plan de absorción específico de Kekai Genkai y el ritual de fusión correspondiente este este es un problema inevitable como tal Omusubi ha solicitado recientemente celebrar una reunión después de asentir con la cabeza de Visojo Chan Omusubi comenzó a ordenar todos los informes esparcidos sobre la mesa y le preguntó a Visojo Chan Naomi ¿te importaría ayudarme a ordenar todos los informes esparcidos sobre la mesa? Naomi asintió y comenzó a ayudar a Omusubi después de que los dos resolvieron rápidamente todos los informes Visojo Chan sacó un pergamino y se lo dio a Suijin estos son mis últimos hallazgos Omusubi recibió el pergamino y mientras lo leía de repente le dijo a Visojo Chan por cierto Naomi sabes que puedes quitarte la máscara cuando estés aquí para informarme de la situación si lo creo y pero y la Visojo Chan cuyo verdadero nombre es Naomi Shimizu Naomi vaciló un poco mientras miraba a los investigadores que trabajaban en el laboratorio y si te preocupa que se en cuenta entonces no lo estés todos están bajo mi control así que ni siquiera te verán ellos ven y sienten solo las cosas que yo quiero que vean dijo Omusubi luego saludó con la mano su mano frente a algunos investigadores y les tocó los hombros y tal como dijo Omusubi los investigadores no reaccionaron en absoluto a los gestos y golpecitos de Omusubi lo ves no te preocupes que se preguntan qué diablos está pasando aquí la respuesta es bastante simple shimizu naomi también conocida como visojo chan ya no trabaja para shimura danzo ahora es leal a omusubi y está espiando a danzo bajo las órdenes de tsukie por supuesto hay una razón por la cual naomi ahora está trabajando para omusubi y para eso tenemos que retroceder hace unos días y flashback no jutsu inicio omusubi después de hacer otro experimento espantoso salió del laboratorio mientras limpiaba la sangre y le dijo a visojo chan que estaba vigilando la entrada visojo chan han pasado algunos días desde que viniste a verme y puedo hacerlo veo que quieres decir algo y no tienes que dudar exactamente mientras omusubi hablaba visojo chan ha estado viniendo al laboratorio durante los visojo chan tiene algo en mente que quiere decir pero está dudando visto por omusubi visojo chan vaciló un poco y luego preguntó cómo está fujin sama omusubi arqueó las cejas y luego decidió responder sus heridas son terribles pero está vivo y luego preguntó en un tono confuso pero por qué la repentina curiosidad por él visojo chan sacudió la cabeza nada luego hizo una pequeña pausa preguntarme algo qué es los shinobis tienen un código de conducta según el cual deben mantener confidencial toda la información relacionada con su misión y no revelar la identidad de la persona que ha solicitado la tarea y la organización amatsukami sigue este código y visojo chan preguntó en tono serio omusubi frunció el ceño pero ella respondió de todos modos bueno si una organización mercenaria como la nuestra por lo que somos aún más estrictos en estos asuntos aparte del líder y el persona que realiza la misión nadie más es consciente de su contenido después de todo las tareas que recibimos son generalmente turbias y pueden causar muchos problemas si se filtra algún tipo de inteligencia al escuchar esta respuesta visojo chan dijo en ese caso quiero asignarle una tarea a matsukami o ahora omusubi estaba realmente sorprendida pero primero pregunto es de shimura danzo visojo chan sacudió la cabeza no y no es de él y luego le pasó un pergamino a omusubi y dijo he escrito todo lo relacionado con la misión en este pergamino y puedes leerlo y luego decirme y en cuanto al pago por la tarea indica tu precio y haré todo lo posible para pagarte omusubi curiosamente desdobló el pergamino después de asegurarse de que no era algún tipo de trampa luego leyó el contenido del pergamino después de leerlo se sorprendió bastante y miró avisó ho chan con una mirada sorprendida ya veo se aclara disipe muchas de mis dudas y al mismo tiempo finalmente entiendo por qué no eres leal a danzo bueno supongo que puedo ayudarte pero por mis honorarios no quiero dinero de ti qué tal si hacemos un misión para mí a cambio y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa si amatsukami puede ayudarme bisojo chan respondió inmediatamente sin ninguna duda supongo que entonces tenemos un trato y dijo musubi mientras extendía su mano para estrecharla y bisojo chan dudó un poco y luego estrechó la mano de musubi y justo cuando lo hizo su vista se alineó con el manje kyo sharingan activado de musubi quien dijo con una sonrisa una cosa que olvidé mencionar querida en primer lugar me gustaría verificar si lo que está escrito en el pergamino es realmente la verdad o no y los ojos de bisojo chan se oscurecieron flashback no jutsu fin y aparentemente la tarea que bisojo chan le dio fue realmente genuina no solo musubi lo verificó después de leer los recuerdos de naomi sino también después de algunas de sus propias investigaciones personales entonces ella aceptó completar la tarea y lo que le pidió a naomi a cambios fue espiar a shimura danzo por mí e informarme toda la inteligencia sobre sus movimientos a lo que bisojo chan estuvo de acuerdo y como tal aquí estamos y después de que omusubi leyó el pergamino elogió a naomi buen trabajo naomi luego ella también sacó un pergamino y se lo dio a naomi y aquí está tu recompensa registra toda la inteligencia que necesitas la expresión de naomi cambió y había sorpresa y emoción claramente visibles en sus ojos rápidamente tomó el pergamino de omusubi e inmediatamente lo desdobló y leyó todo lo que contenía cuando comenzó a leerlo las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos lo sabía y sabía que ella estaba viva danzo y me mintió sabía que mica estaba viva sabía que ella no había muerto omusubi asintió levemente y dijo bueno tu sobrina de hecho está viva y después de que hice despertó en ese momento fue desafortunado que shimura danzo encontrara a la chica antes que nadie y shimura danzo encontró este kekei genkai muy interesante entendió que su kekei genkai haría de mica una kunoichi perfecta exactamente el tipo de herramienta que necesita entonces ella está siendo entrenada por el y naomi asintió y explicó realmente nunca le creí cuando me contó sobre la muerte de mica y durante los últimos cuatro años he estado tratando de encontrar alguna pista sobre ella pero danzo siempre ha estado atento a mí y nunca dejó ninguna pista frente a mí finalmente ahora lo sé onusubi asintió pero luego preguntó con una expresión confusa si ese es el caso entonces por qué nunca fuiste al ocaje de konoago atsunade y me en busca de ayuda dado que mica naomi respondió tsunade sama nunca estuvo en la aldea hasta hace unos meses así que obviamente no pude ir con ella en cuanto a ocaje sama no estaba segura si estaría dispuesto a tener un conflicto con ella danzo por el bien de mica y entonces si onusubi asintió supongo que eso tiene sentido y luego preguntó entonces ahora que tienes la información qué vas a hacer 5 o 5 z naomi respondió por supuesto rescátala inmediatamente y onusubi sugirió no deberías apresurarte dado el carácter de danzo ya debería haberle lavado el cerebro así que rescatarla ahora mismo no sería la mejor opción también será problemático para mis planes como lo hará shimura danzo estar muy alerta y naomi entendió y preguntó entonces qué le sugiere a onusubi sama onusubi pensó por un momento y luego dijo dentro de unas pocas semanas tendrás la oportunidad perfecta para rescatarla espera hasta entonces naomi vaciló pero qué pasa si planea usarla antes de eso onusubi negó con la cabeza él no confiará en mí en esto después de pensar por un momento naomi asintió muy bien entonces y esperaré hasta entonces y después de esa pequeña discusión secreta con naomi onusubi salió del laboratorio y llegó a la sala de reuniones donde se supone que se llevará a cabo la reunión la sala de reuniones tiene sólo tres asientos alrededor de una mesa circular lo que significa que aparte de onusubi se supone que sólo danzo y orochimaru deben estar presentes pero claro debido a que el propio danzo no tiene mucho conocimiento cuando se trata de biotecnología así que el investigador jefe de danzo también estará presente en la reunión aunque estará detrás de danzo durante toda la reunión cuando tsukii usando la máscara de onusubi entró a la sala de reuniones el rostro de danzo se convirtió en un ceño inconsciente danzo no sabe exactamente por qué pero se ha sentido un poco incómodo desde que onusubi reemplazó a fujín en este proyecto una de las razones por las que está preocupado es que onusubi que según él está del lado de sarutobi y rosen pueda filtrar en secreto información sobre su con oro chimaru en este sensible periodo lo que sería muy perjudicial para su reputación por esta misma razón y para eliminar la posibilidad de que esos dos trabajen juntos contra él danzo también ha hecho todo lo posible para evitar cualquier tipo de contacto entre onusubi y oro chimaru pero debido a que onusubi se mostró inflexible sobre la reunión de hoy ya que está relacionada con el éxito o el fracaso de la mejora del quimera jutsu que usará para su ritual para convertirse en un shinobi perfecto organización a matsukami utilizando todos los recursos que puede utilizar pero no ha encontrado nada y no ha recibido respuesta lo frustró aún más y es como si a matsukami ni siquiera lo valorara indefenso no le ha quedado otra opción que reprimir su temperamento y tolerar la participación de omusubi en el plan central porque a pesar del mal presentimiento que ella le ha estado dando no ha bajado la guardia contra omusubi y ha designado a varios de sus subordinados capaces y confiables para vigilarla todo el tiempo y asegurarse de que todos sus movimientos estén dentro de sus límites control todo el tiempo y incluso cuando omusubi entró a la sala de reuniones danzo pudo notar la presencia de naomi justo afuera de la sala y cuando omusubi tomó uno de no los hizo esperar demasiado ya que después de un rato orochimaru también entró a la sala de reuniones y procedió a tomar asiento cuando orochimaru pasó junto a omusubi sonrió levemente y susurró levemente aunque esta es nuestra primera reunión oficial tengo la sensación de que te he visto en alguna parte el aura que tienes me parece muy familiar orochimaru pudo haberlo dicho en tono humorístico pero omusubi sabía mejor que nadie que orochimaru estaba hablando muy en serio y para las identidades de los dos omusubi de amatsukami orochimaru tiene sus propias conjeturas y siente que sus conjeturas son muy precisas después de todo él es una de las pocas personas que sabe que uchiha itachi ha despertado el manje kyo sharingan al mismo recientemente ha comenzado a pensar de otra manera todo ese sacrificio por el bien de la aldea fue solo una artimaña barra drama para fingir su muerte con el fin de engañarlo a él y a la organización a katsuki por lo tanto orochimaru cree que los dos omusubi de organización a matsukami son y cuando orochimaru estaba a punto de decir sus siguientes palabras la voz fría de omusubi llena de intención asesina entró en sus oídos te aconsejo orochimaru sería mejor que tuvieras cuidado con tu boca al escuchar la fría voz de omusubi orochimaru resopuló suavemente y sin seguir enredándose en este tema tomó asiento la organización a matsukami no tiene solo dos omusubis también tiene a fujin suijin y llama suvi el akatsuki la organización por sí sola ya está demostrando ser una gran amenaza para él si a matsukami también se ofende al mismo tiempo entonces realmente podría sufrir una muerte terrible entonces orochimaru se contuvo y tomó el último asiento después de que orochimaru se sentó danzo dijo guarden los chismes inútiles para más tarde por ahora concéntrese en el tema en cuestión ustedes dos exigieron firmemente que se llevara a cabo esta reunión quiero saber por qué omusubi inmediatamente extendió los informes ante danzo y preguntó necesito saber el que que y gen que quieres fusionar usando el ritual chimera jutsu danzo frunció el ceño y sacudió la cabeza aún no lo he decidido de ninguna manera danzo que no tiene una pizca de confianza en omusubi y orochimaru obviamente no les revelaría una información tan importante que está relacionada con la parte central de su fuerza a los dos tan fácilmente omusubi también conocía las razones de danzo pero ella se negó a darse por vencida y dijo si aún no lo has decidido decide inmediatamente orochimaru también dijo desde un lado esta información está relacionada con los ajustes adicionales en el quimera jutsu y necesitamos saber que kekei genkai estás usando para diseñar el ritual de lo contrario el proyecto se detendrá en este punto y allí no hay nada que podamos hacer para pasar al siguiente paso y omusubi asintió si danzo no dudaba de las palabras de orochimaru y omusubi y a decir verdad en realidad había anticipado este escenario porque incluso su investigador principal ya le explicó todas estas cosas según la información que han resumido hasta ahora la fusión de diferentes kekei genkai requiere un grado diferente de ajuste en los chimera boots y este ajuste está relacionado con la mejora en todo el chimera jutsu y el ritual de absorción como tal los diferentes kekei genkai que el usuario quiere absorber deben determinarse con antelación para que estas mejoras finales puedan completarse lo antes posible después de todo después del ajuste la ceremonia ritual final de absorción y fusión también debe planificarse y organizarse según el diseño y definitivamente consumirá mucho tiempo y recursos precisamente por estas razones o musubi y orochimaru están presionando unánimemente a danzo y exigiendo que revele mejor todos los kekei genkais que planea absorber sólo entonces podrán continuar más adelante y esta razón está haciendo que danzo se sienta aún más sombrío aunque sabe la verdad y es consciente del hecho de que ambos tienen mucha razón sin embargo quien está acostumbrado a ocultar sus habilidades y poder en la oscuridad se siente muy incómodo al revelar cualquier información relacionada con su núcleo secreto si podría convertirse en un factor importante en sus batallas de vida o muerte y esto tampoco va según lo que había planeado y originalmente danzo había asumido que las mejoras en el kimera jutsu tomarían varios meses más por lo que quería retrasar la revelación de esta información tanto como fuera posible y mientras esperaba que se completaran todas las mejoras en el kimera jutsu quería ascender a la posición de godaime okage de konoha y luego expulsar a matsukami y orochimaru después de haber desempeñado sus respectivos papeles según sus planes después de convertirse en okage y expulsar a los dos grupos extranjeros danzo dejaría que su propio investigador se hiciera cargo por completo del proyecto y luego usando el poder de la aldea konoha completaría el ritual de absorción final en secreto asegurando así que la información sobre sus secretos hizo una estimación equivocada de la tasa de progreso en este momento aún tiene que ascender a la posición de okage de konoha pero la mejora en el kimera jutsu ya ha entrado en la etapa final por supuesto todavía puede patear a orochimaru y a matsukami pero a menos que ascienda a la posición de okage no quiere volverse hacia ellos dos entonces está muy frustrado en este punto hay una cosa más que lo preocupa ese es el kekei genkai que posee mika la sobrina de naomi danzo quiere absorber el kekei genkai de mika porque es muy atractivo para él pero no quiere revelar la existencia de mika o su kekei genkai ya ninguno de los dos onusubi o o chimaru ya que eso podría ser pronto como se escucharon las palabras de omusubi la expresión de danzo se volvió confusa y preguntó qué quieres decir orochimaru también la miró con dudas en su mente al ver a danzo y orochimaru mirándola exigiendo una explicación omusubi se encogió de hombros y respondió no puedes simplemente absorber cualquier kekei genkai arbitrario usando el ritual kimerah jutsu para que el ritual de absorción y fusión sea un éxito todos los kekei genkai tiene que ser cuidadosamente seleccionado basándose en las naturalezas de los chakras individuales como enfoque y sus combinaciones deben proporcionar crecimiento y moderación mutuos y básicamente lo que estoy diciendo es que debes buscar un equilibrio y ya que el equilibrio es la clave las cejas de danzo se fruncieron más profundamente y el investigador jefe que estaba detrás de él también parecía estar perdido en sus pensamientos orochimaru por otro lado asintió levemente ya que obviamente había considerado este tema mientras danzo y el investigador jefe pensaban o musubi permaneció en silencio quería dejarles digerir la información que acababa de proporcionar después de un rato danzo preguntó atentamente si tú lo dices y qué consejo tienes o musubi miró ligeramente a danzo y luego dijo pensativamente el hecho de que hayas trasplantado las células de senju asirama y varios sharingan de tres tomos hace tan pronto como o musubi mencionó las células asirama y el trasplante de sharingan danzo no la dejó terminar sus palabras se levantó abruptamente y retrocedió mientras la interrogaba con una expresión solemne cómo sabes que he trasplantado sharingan y las células de shodai me sama al mismo tiempo una intensa intención asesina fue dirigida hacia o musubi y orochimaru no solo por danzo sino también por varias otras presencias que se escondían en la oscuridad una sola palabra incorrecta y atacarían instantáneamente tanto a o musubi como a orochimaru cómo sabes que he trasplantado las células de sharingan y shodai me sama desde que completó la implantación de las células asirama y sharingan en su cuerpo danzo considera a estos dos como su carta de triunfo y puso mucho esfuerzo en asegurarse de que su carta de triunfo permanezca en secreto para esto danzo no solo siempre mantiene su brazo derecho vendado y sellado con sellos tipo guanteletes para evitar que alguien note cualquier anomalía en su mano derecha sino que también mantiene su brazo derecho escondido dentro de su túnica gris oscuro y generalmente usa un andador muleta para resaltar su fragilidad y así engañar a sus enemigos además desde su implantación ha hecho cada vez menos apariciones públicas por lo que muy pocas personas son conscientes del hecho de que ha trasplantado células sharingan y asirama e incluso esas pocas personas solo incluyen a sus subordinados en road excluyendo a naomi porque no confiaba lo suficiente en ella con este conocimiento y a orochimaru antes de su deserción de konoya orochimaru era uno de los conocedores de la investigación de las células asirama que se estaba llevando a cabo en road y había resuelto muchos problemas técnicos que danzo enfrentaba en ese entonces por lo tanto cuando o musubi quien no debería tenga en cuenta esta información mencionó trasplante de células asirama y sharingan el primer sospechoso de danzo fue naturalmente orochimaru y sin esperar a que o musubi respondiera su pregunta la mirada severa de danzo llena de intención asesina aterrizó en orochimaru sintiendo la intención asesina no disimulada de danzo así como de varios road shinobi escondidos en las sombras orochimaru permaneció imperturbable y se encogió de hombros con indiferencia no me mires no tengo nada que ver con como ella conoce tu supuesto secreto y después de dar una respuesta casual orochimaru miró a o musubi tenía curiosidad de por qué mencionó tal cosa tan casualmente por supuesto a orochimaru realmente no le pareció extraño que o musubi estuviera al tanto del pequeño secreto de danzo orochimaru supuso que la razón por la que o musubi conoce el llamado secreto de danzo probablemente sea fujín orochimaru sabe que fujín tiene yacugan y usando ese yacugan debe haber notado el pequeño secreto de danzo y lo informó a la organización amatsukami por lo que o musubi que es parte de amatsukami también está al tanto del pequeño secreto de danzo sin embargo danzo no sabía que fujín tenía un par de yacugan como tal no sospechó de fujín y se centró en otros posibles sospechosos que es él naturalmente a orochimaru no le importaba si sospechaban de él o no danzo tampoco le creyó a orochimaru y al ver esto o musubi se cruzó de brazos debajo del busto y dijo en tono impaciente si crees que amatsukami ni siquiera estaría al tanto de tal información antes de contactarte entonces o nos estás subestimando demasiado o te estás sobreestimando demasiado a ti mismo nos tomamos la molestia de contactarte naturalmente lo hicimos después de investigar tu condición física y tus antecedentes y sería mejor que entiendas que adquirir información tan simple no es gran cosa para nosotros así que no te preocupes demasiado sorprendido ahora siéntete y déjame continuar todavía no he terminado de hablar de lo que estaba hablando y la mirada escéptica de danzo recorrió a omusubi orochimaru e incluso al investigador jefe que estaba parado detrás de él luego no encontró ningún defecto y finalmente volvió a sentarse pero con una mirada osca en su rostro con danzo sentado hacia atrás omusubi comenzó a ojear varios documentos que llevaba y explicó al mismo tiempo entonces como decía el hecho de que hayas trasplantado células asirama y varios sharingan de tres tomos hace que tu situación sea bastante complicada aunque esto también es una gran ventaja para ti y omusubi hizo una pausa aquí y después de entregarle algunos pedazos de pergaminos a danzo continuó las elecciones de iruko de keke y genkai que seleccionó para el ritual de quimera fueron lanzamiento de acero lanzamiento rápido liberación de tormenta liberación oscura y sharingan y desde la perspectiva de iruko reunió cinco keke y genkai que creía que lo convertirían en el shinobi perfecto y pero no fue así exactamente como funcionó cuando los absorbió y orochimaru danzo y el investigador jefe miraron a omusubi con expresiones curiosas omusubi continuó si miras de cerca encontrarás que entre los cinco keke y genkai que iruko había seleccionado ya sea intencionalmente o no había reunido varias naturalezas de chakra diferentes la liberación de acero representa principalmente la naturaleza del chakra de la tierra la liberación rápida representa principalmente la naturaleza del chakra del viento la liberación de tormenta representa la naturaleza del chakra del rayo y el agua la liberación oscura representa principalmente la naturaleza del chakra del agua y luego el sharingan representa el chakra yin naturaleza y al adquirir estos cinco keke y genkai en particular iruko logró adquirir cinco naturalezas de chakra diferentes en un estado algo equilibrado y entonces se puede decir que el ritual que diseñó fue estable para cinco naturalezas de chakra y le permitió sobrevivir después de esta profunda explicación danzo asintió pero su expresión aún era sombría por lo que pasó hace un rato orochimaru tuvo una sonrisa indiferente durante toda la explicación porque había presenciado personalmente el ritual de absorción de iruko por lo tanto está consciente de todo el proceso y onusubino le prestó atención y dijo sin embargo digo que lo que realmente lo hizo sobrevivir y tener éxito no fue el algo equilibrado ritual de absorción que keke y genkai que diseñó sino pura suerte si no fuera por esa suerte simplemente no habría manera de que hubiera logrado sobrevivir porque el ritual que diseñó tenía un defecto fatal y lo irónico es que ni siquiera iruko nunca se dio cuenta de este defecto fatal aunque la razón por la que no pudo hacerlo date cuenta de que es su falta de conocimiento y comprensión del chakra sin embargo debido a que tuvo suerte su suerte compensó su falta de conocimiento y le permitió convertirse en el llamado shinobi perfecto cuando las palabras de omusubi cayeron danzo volvió a quedar desconcertado incluso las cejas de orochimaru se torcieron en un ceño porque él tampoco puede ver el defecto del que habla omusubi omusubi no los hizo esperar demasiado y les explicó directamente desde la perspectiva de las naturalezas de los chakras el ritual de iruko se centró en la integración de sólo cinco naturalezas de los chakras es posible que haya tenido éxito y haya sobrevivido pero esto en realidad no es seguro para que el ritual se considere verdaderamente seguro y exitoso también debemos agregar la naturaleza del chakra del fuego y la naturaleza del chakra llena la mezcla es decir debemos considerar las siete naturalezas del chakra sólo cuando las siete naturalezas de los chakras se integren verdaderamente la tasa de éxito del ritual aumentará y hará que el ritual sea verdaderamente exitoso danzo preguntó si ese es el caso entonces cómo tuvo éxito iruko omusubi sonrió y respondió mencioné antes que iruko sobrevivió puramente gracias a su suerte y la razón es que entre las cinco presas que había seleccionado el uchiha shinobi con el sharingan no sólo representaba la naturaleza del chakra yin sino que también representaba la naturaleza del chakra del fuego porque tú ya sabes el clan uchiha es naturalmente bueno en el estilo fuego y al absorber ese uchiha shinobi logró adquirir la naturaleza fuego y yin chakra de manera similar el usuario de su ifre lease que capturó era en realidad un descendiente de uzumaki por lo que le proporcionó a iruko la naturaleza del chakra llama parte de la naturaleza del chakra del viento por lo tanto aunque iruko debería haber obtenido sólo cinco naturalezas de chakra según su diseño aún así logró adquirir los siete basándose únicamente en su suerte y cuando danzo escuchó esta teoría quedó desconcertado por no hablar de danzo incluso orochimaru y el investigador jefe no eran diferentes y parecían estar perdidos en sus pensamientos integración de las naturalezas de los siete chakras tal idea seguía dando vueltas en sus mentes pero no podían imaginar que tal cosa sucediera ya sea danzo el investigador jefe orochimaru todos están limitados por su visión en este mundo shinobi donde la fusión de sólo dos naturalezas de los chakras ya se considera un gran problema y tres es el límite más alto que un individuo ha logrado la integración de las siete naturalezas de los chakras es algo que nunca habían pensado que fuera posible al mismo tiempo ninguno de ellos tiene suficiente conocimiento de la naturaleza de los chakras yin y yang por lo que no entienden realmente lo que su combinación puede representar entonces después de escuchar la explicación de omusubi los tres se sorprendieron y se dieron cuenta de su negligencia anterior el más sorprendido no fue otro que orochimaru quien ya había dejado de lado su expresión indiferente y casual sus ojos de serpiente con rendijas verticales estaban intensamente enfocados en omusubi y estaba pensando no esperaba que la investigación de amatsukami sobre kimera el jutsu sería tan completo y no es mejor decir que el conocimiento que tienen los miembros de amatsukami es naturalmente muy avanzado y de lo contrario es simplemente imposible que cada uno de ellos tenga un dominio tan avanzado de sus respectivos campos y cuando se trata de conocimiento e investigación orochimaru está muy orgulloso de sí mismo porque hay muy pocas personas que pueden igualarlo sin embargo las teorías expuestas por musubi realmente abrieron los ojos de orochimaru también se dio cuenta de que él también ha sido similar a eruko limitando su visión al mismo tiempo orochimaru no puede evitar volverse más vigilante de amatsukami porque en este momento se dio cuenta de que cuanto más intenta descubrir la organización amatsukami más misteriosa se vuelve al igual que simplemente como un abismo aplastar danzo golpeó el suelo con su muleta para romper el silencio en la habitación luego le preguntó a omusubi con el ceño fruncido dijiste que tengo una ventaja en este aspecto es porque mi cuerpo ya tiene los chakras yin y yang del sharingan y las células asirama que he implantado y no tendría que hacerlo te preocupas por estas dos naturalezas de los chakras omusubi asintió más o menos tu cuerpo ya tiene dos keke y genka y que te están dando dos de las siete naturalezas de los chakras siendo las naturalezas de los chakras yin y yang que son las más importantes de todas así que en lo que tienes que concentrarte es en obtener el otras cinco naturalezas básicas de los chakras y danzo se sintió decepcionado por un momento la razón fue que se dio cuenta de que no podría devorar el keke y genka y de mica que se basa en la transformación de la naturaleza del chakra yang pero después de pensarlo un poco ya no le importaba si podría hacerlo devorar su keke y genka y o no después de todo todavía tendría otros siete keke y genka incluidos sharingan y mokuton al llegar a tal conclusión sus cejas estiradas se aflojaron y su tono también se volvió enérgico mientras decía si ese es el caso y de que más hay que preocuparse sin embargo antes de que danzo pudiera ponerse tan feliz o musubi sirvió agua fría no es tan simple y mientras sacudía la cabeza explicó mientras señalaba el brazo derecho de danzo lo he dicho antes tu situación es bastante complicada aunque has implantado células asirama y varios sharingan de tres tomos el método y las técnicas de implantación son demasiado pobres y toscos y han dejado muchos peligros ocultos en tu cuerpo las dos fuerzas de las células sharingan y asirama es decir el chakra yin y el chakra yang apenas se encuentran en un estado de equilibrio dentro de tu cuerpo si cualquiera de ellas se consume más allá de cierto límite entonces perderás el control de ambos y habrá ser consecuencias potencialmente mortales creo que deberías saber esto mejor que yo así que deberías entender lo que estoy tratando de implicar aquí 555EA5 NBSP 5$ 5U5 debido a las limitaciones del avance tecnológico en ese momento la técnica de trasplante de danzo es la menos sofisticada y la más inestable el brazo derecho al que se le han implantado varios sharingan de tres tomos que le trasplantaron en su cuerpo ni siquiera le pertenece a él sino a un niño llamado Shin que fue parte de Roth hasta hace unos meses y que desapareció algún tiempo después del tri ataque de la alianza a la organización Akatsuki en Amegakure independientemente de lo que ese niño esté haciendo ahora el enfoque aquí es que la forma en que se realizó el trasplante de células asirama en su brazo también es muy dura de hecho la forma en que se trasplanta la mano derecha de Shin al cuerpo de danzo también puede considerarse un intento de fusión de órganos y cuando ese brazo implantado con varias células sharingan y asirama de tres tomos fue trasplantado al cuerpo de danzo fue solo un trasplante a nivel de órganos ni siquiera el trasplante a nivel celular y mucho menos a nivel genético de todos modos todo lo que Omusubi tuvo que decir es que es el resultado de la falta de subordinados capaces por parte de danzo y de hecho tiene mucha razón si danzo tuviera subordinados capaces entonces al menos habrían intentado la fusión a nivel celular incluso si el nivel genético parecía estar más allá de su nivel salarial los hechos han demostrado que la fusión a nivel genético es la más completa de todos los tipos aunque la tasa de fracaso es muy alta en el caso del nivel genético una vez exitosa la fusión a nivel genético proporciona la mayor estabilidad Yuga Kuroto y todos sus clones son los mejores ejemplos en el caso de Kuroto una vez que fusionó todos los genes recesivos del clan Yuga y logró activar con éxito las 33 secuencias genéticas y luego despertó al Tenseiban no hubo ningún fenómeno de rechazo o fuga de manera similar para los clones una vez que Kuroto logra fusionar los genes con éxito los otros pasos se vuelven bastante fáciles y hay muy pocos casos de rechazo y esta fusión genética es de hecho la mejor incluso la fusión a nivel celular es mucho mejor en comparación con el nivel de órganos porque después de que la fusión sea exitosa también tenderá a ser estable el trasplante de células de Asirama en Madara y Obito son muy buenos ejemplos y finalmente viene la fusión a nivel de órgano que es la más inferior y también la más estable incluso si Danzo lograra usar este método el estado de su cuerpo está en peligro extremo debido a la fuga de las células Asirama si el equilibrio del Jin Chakra cae en picado esto se vio claramente en la batalla entre Danzo y Uchiha Sasuke en el cañón después de haber consumido una gran cantidad de Jin Chakra debido al uso repetido de Izanagi el equilibrio entre Jin y Yan Chakra se interrumpió e inmediatamente después de eso las células Asirama en sus manos se salieron de su control la misma situación puede surgir durante el ritual de absorción de Kekkei Gen Kai si las células Asirama no están controladas entonces definitivamente se saldrán de control y si las células Asirama se salen de control entonces en lugar de que Danzo se convierta en un Shinobi perfecto con 7 Kekkei Gen Kai se convertirá en un árbol enorme y como Omusubi no quería que eso sucediera dio una verdadera evaluación del estado de Danzo y pero por supuesto lo que Omusubi dijo podría haber sido verdad no fue agradable para los oídos de todos cuando Danzo escuchó la evaluación poco ceremoniosa de Omusubi no estaba muy feliz ¿cómo te atreves? al mismo tiempo debido a la franqueza de Omusubi al evaluar su estado en lo profundo de su corazón Danzo desarrolló un poco de confianza en Omusubi y estaba dispuesto a creer en ella obviamente Omusubi no sabía lo que el viejo Danzo estaba pensando y sin tener en cuenta su expresión irritada ella habló con indiferencia considerando que tienes células de muchas personas diferentes en tu cuerpo especialmente las células de Senju Asidama deberías seleccionar los otros 5 Kekkei Genka y de tal manera que las 7 naturalezas de los chakras estén en un estado equilibrado ten en cuenta que las células Asidama también te dan cierta extensión de la naturaleza de los chakras de la tierra y el agua para el ritual de absorción Kekkei Genka y de Shimura Danzo Omusubi ha sido bastante honesto y ha brindado toda la ayuda necesaria esto se hace para garantizar que Danzo se acerque lo más posible al éxito como se dijo antes Danzo tiene todas las cosas necesarias para ser un peón perfecto tiene mano de obra a su disposición tiene suficiente poder financiero sobre todo anhela el poder y es lo suficientemente audaz como para tomar incluso las medidas más drásticas para lograrlo por el bien de los llamados sueños un segundo peón como Danzo será difícil de encontrar en el futuro y Kuroto quiere explotar a Danzo al máximo para explorar el camino a seguir con el fin de suavizar su viaje para lograr Kekkei Mora en el futuro mientras Danzo reflexionaba sobre las palabras de Omusubi Orochimaru también se recuperó de sus pensamientos y observó en silencio la situación después de observar atentamente todo lo que Omusubi ha dicho hasta ahora Orochimaru pudo adivinar algunos de sus pensamientos y según lo que ha adivinado Amatsukami tiene la misma idea que él pretenden usar a Shimura Danzo como una rata de laboratorio barra conejillo de indias para probablemente probar algo después de entender esto Orochimaru pensó un poco y le dijo a Danzo Danzo Sama y tengo una sugerencia y esto podría aumentar aún más la tasa de éxito y tanto Omusubi como Danzo sintieron curiosidad y miraron a Orochimaru con expresiones burlonas y Danzo preguntó ¿qué sugerencia? como dijo Omusubi la técnica utilizada para trasplantar ese brazo derecho en tu cuerpo es muy pobre y ciertamente afectará el resultado futuro del ritual y si me permites puedo hacer una inspección y transformación integral de todo tu cuerpo de modo que el trasplante se volverá más estable y su cuerpo también podrá someterse al ritual de forma segura y dijo Orochimaru cuando se trata de modificación y transformación corporal se puede decir que Orochimaru se encuentra en la cima del mundo Shinobi actual e incluso Kuroto que está muy avanzado en biotecnología no se puede comparar con él tomemos a Orochimaru como ejemplo este tipo ha recorrido el camino de la modificación y transformación corporal a tal nivel que ya ni siquiera puede ser considerado un humano su verdadera forma es la de una serpiente blanca gigante formada por muchas serpientes más pequeñas por lo tanto cuando propuso una modificación corporal para Danzo tanto Omusubi como Danzo quedaron desconcertados y tuvieron que considerarlo por un momento y es solo que cada palabra de Orochimaru desprende una vibra de conspiración por lo que no estaban seguros de si aceptar su propuesta o no Omusubi en particulares tiró las cejas y miró fijamente a Orochimaru con fiereza y sus ojos decían claramente Orochimaru ¿y cómo puede ser tan descarado al tratar a Shimura Danzo como una rata de laboratorio? obviamente Orochimaru entendió lo que Omusubi estaba tratando de decir se rió levemente y parpadeó como diciendo ¿no eres el mismo? y no te preocupes incluso si Danzo se da cuenta de que lo estamos tratando como una rata de laboratorio no se negará y mientras Omusubi y Orochimaru hablaban con sus ojos Danzo los miró a los dos con una cara sombría y pero decidió permanecer en silencio y no dijo nada que era exactamente lo que Orochimaru había esperado aunque Danzo puede no tener una idea clara de lo que Orochimaru y Omusubi están planeando si sabe que tienen la intención de hacer algo pero incluso si sabe esto a Danzo no le importa lo que desea es poder mientras pueda conseguir el nivel de poder que quiere no le importa jugar en las palmas de Omusubi y Orochimaru por un tiempo es más si quien usa a quien para lograr su propósito no se puede decidir hasta que se juegue la carta final y mientras sea el último entre los tres será el ganador final que usó tanto a Amatsukami como a Orochimaru para lograr su objetivo objetivo después de obtener una explicación detallada de todo Danzo entendió muchas cosas por lo que ya no trató de ser tan reservado al respecto y reveló los nombres de algunos de los Keko y Genkai que le gustaría absorber usando el Kimera Jutsu algunos de los Keko y Genkai que prefiere aparte del de Mika son Dark Release y Swift Release Iruko también prefirió tanto Dark Release como Swift Release y ambos realmente son muy útiles para Keko y Genkai una vez que alguien tiene Dark Release se volverá inmune a la mayoría de los ninjutsu a medida que obtenga la capacidad de absorber chakra de cualquier ninjutsu siempre que su forma no sea demasiado compleja para ellos y con Swift Release la persona en cuestión también obtendrá la capacidad de esquivar ataques físicos por lo tanto las posibilidades de recibir daño físico también disminuirán tener solo uno de ellos puede no resultar tan efectivo pero si alguien tiene ambos al mismo tiempo la capacidad de supervivencia del usuario definitivamente mejorará varias veces el propio Iruko fue el mejor ejemplo después de Dark Release y Swift Release el próximo Keko y Genkai que propuso Danzo fue algo inesperado lo que sorprendió tanto a Omusubi como a Orochimaru y el Keko y Genkai es Crystal Release y Crystal Release es un Keko y Genkai muy raro en el mundo Shinobi y sinceramente es un Keko y Genkai muy poderoso Crystal Release otorga a su usuario la capacidad de invocar y manipular libremente construcciones de cristal de varias maneras como aplastar paredes o shuriken con patrones de copos de nieve únicos el usuario puede incluso montar sus Crystal Constructs y volar libremente en el aire sin embargo el aspecto más mortífero de Crystal Release es que puede convertir cualquier materia que tenga un estado físico en cristales de color rosa verde jade rojo o azul desde material físico hasta humedad en el aire permitiendo al usuario convertirse casi en cualquier cosa en su arma esto no se limita solo a cosas preexistentes el usuario de Crystal Release también es capaz de volver inútiles otros ninjutsu contra él al convertir el ninjutsu mismo en cristales y como si eso no fuera suficiente cuando se usa en criaturas vivientes los objetivos pueden cristalizarse hasta el nivel celular aprisionándolos durante tanto tiempo mientras los cristales están en su lugar y los rompes y se golpean matándolos por lo tanto no está mal decir que no solo Crystal Release tiene capacidades tanto ofensivas como defensivas sino que también otorga a su usuario capacidad de área de control y cierto grado de habilidades de espionaje inesperadamente Danzo eligió liberación cristal esto es sorprendente pensó Musubi mientras estaba realmente impresionada por tal elección de Danzo por otro lado Orochimaru tenía los ojos entrecerrados no esperaba que Danzo eligiera liberación de cristal en lo que respecta al verdadero alcance de las habilidades que el Kekai Genkai Crystal Release otorga a su usuario Orochimaru tiene el mayor conocimiento de los tres después de todo uno de sus principales subordinados llamado Gurenusa es Kekai Genkai en ese momento Danzo dijo entre los cuatro y no hay tres Kekai Genkai que he seleccionado hasta ahora además de Sharingan y liberación de madera liberación oscura representa principalmente la naturaleza del chakra del agua liberación rápida representa principalmente la naturaleza del chakra del viento y finalmente la liberación de cristal representa principalmente la naturaleza del chakra de la tierra para la naturaleza del chakra del fuego y la naturaleza del chakra del relámpago todavía tengo que decidir ¿tienen ustedes dos alguna sugerencia? Onusubi se encogió de hombros de todos modos tú decides al final pero si tengo que decirlo entonces Storm Release es el mejor Kekai Genkai para la naturaleza del chakra del rayo Storm Release permite al usuario manipular rayos de electricidad que fluyen como agua es utilizado principalmente por los Shinobi de Kumogakure pero en la actualidad nadie ha podido mostrar el verdadero potencial de Storm Release Kekai Genkai ni ninguno de los Kumogakure Shinobi incluido entre otros Darui que nació naturalmente con este Kekai Genkai Niiruko que lo adquirió a través de Chimera Jutsu Uchiha Madara mostró el verdadero potencial de Storm Release con solo un Jutsu suyo Sajear Storm Release Light Fang en el que infundió Storm Release Chakra con Senjutsu Chakra para disparar un fino y agudo chorro de luz desde su boca Sajear Storm Release Light Fang usado por Uchiha Madara era lo suficientemente poderoso como para cortar limpiamente una bola de búsqueda de la verdad ahora podemos argumentar que fue Uchiha Madara quien hizo ese Jutsu tan increíblemente fuerte y poco convencional y es un argumento válido pero aún así muestra el alto potencial que es Storm Release además Danzo también podría usar Storm Release junto con Cristal Release Entonces el punto de Uchiha Madara es válido y Danzo lo tomó en consideración En este momento Orochimaru también expresó su punto de vista ya que has optado por liberación cristalina y liberación rápida entonces liberación hervida definitivamente los complementará bastante bien usando Cristal Release Danzo podrá crear espacios confinados invisibles y usando los vapores corrosivos de Boil Release será capaz de disolver instantáneamente a sus enemigos y si Danzo domina Boil Release a un nivel superior entonces podrá usar este Kekai Genkai para calentar su chakra hasta el punto de ebullición similar al Hinchuriki de Gobi el vapor que emanará de su cuerpo será capaz de derretirse los alrededores e impulsándolo en diferentes direcciones si la velocidad extrema de Swift Release y la extrema perspicacia de Sharingan se usan junto con las habilidades de propulsión y fusión de Boil Release las batallas de Taijutsu contra Danzo resultarían en una muerte instantánea por lo tanto Boil Release es de hecho una muy buena opción Danzo pensó profundamente en los diversos aspectos de los dos Kekai Genkai propuestos por Omusubi y Orochimaru y luego asintió con satisfacción si Storm Release y Boil Release son de hecho las mejores opciones tanto Omusubi como Orochimaru asintieron y anotaron los nombres de los siete Kekai Genkai que serán absorbidos por Danzo los siete Kekai Genkai son liberación de madera Sharingan liberación oscura liberación rápida liberación de cristal liberación de tormenta y finalmente liberación de ebullición mientras escribía Orochimaru de repente pensó en algo y dijo dubitativo con la combinación de estos siete Kekai Genkai la concentración de la naturaleza del chakra del agua es demasiado alta y la naturaleza del chakra del fuego es bastante menor entonces puede haber problemas durante el proceso ritual y entre los siete Kekai Genkai seleccionados por Danzo World Release Storm Release y Boyle Release utilizan la naturaleza del chakra del agua y el lanzamiento oscuro en sí es principalmente un Kekai Genkai basado en la naturaleza del chakra del agua entonces la proporción de la naturaleza del chakra del agua es un poco demasiado alto y si bien la proporción de la naturaleza del chakra del fuego es bastante menor ya que sólo es visible en liberación de hervor y liberación de cristal esta diferencia de proporción puede alterar el equilibrio pensando así Danzo preguntó con el ceño fruncido estoy bastante satisfecho con estos siete Kekai Genkai ¿realmente tenemos que cambiarlos? ¿no hay otra manera de equilibrar este desequilibrio? Omusubi reflexionó por un momento y luego sugirió si estás satisfecho entonces iremos con estos siete Kekai Genkai y por la proporción desequilibrada de la naturaleza de los siete chakras intentaremos equilibrarlos usando los factores ambientales externos y es decir usando el poder de la naturaleza sugiero usar un volcán como lugar para llevar a cabo el ritual de absorción y de esta manera el chakra de fuego recibirá un impulso y suprimirá la naturaleza excesiva del chakra de agua y Orochimaru asintió y agregó si, esto debería funcionar y también podemos elegir un sacrificio cuya liberación oscura sea más débil para debilitar aún más la naturaleza del chakra de agua tal vez usar un niño pequeño que acaba de despertar la liberación oscura y no lo hace no lo dominó muy bien y Omusubi asintió si, estos dos enfoques deberían resolver ver el desequilibrio en la proporción de las naturalezas de los siete chakras luego de llegar a tal conclusión se ultimaron todos los detalles y se dio por concluida la reunión y, al mismo tiempo la base de Orochimaru Naruto que acababa de completar el entrenamiento de control de chakra del día aprovechó el tiempo libre y le hizo una pregunta a Kabuto que estaba trabajando en algo no muy lejos de él Kabuto Ni-chan ¿por qué Orochimaru sensei me ignoró? ¿qué dice mal que lo hizo enojar? Naruto puede parecer despreocupado y tonto en la superficie pero debido a que los aldeanos siempre lo ignoran y alienan Naruto es muy sensible a las actitudes de los demás hacia él cuando Orochimaru lo ignoró por completo hace unos días Naruto pudo sentir con precisión la actitud de Orochimaru pero Naruto no es capaz de descubrir que hizo mal que hizo que Orochimaru se sintiera así Kabuto no sabía que responder a Naruto y se sintió un poco preocupado por tal pregunta y después de pensar un poco decidió decir mitad verdad mitad mentira Orochimaru sama no está enojado contigo Naruto kuni él es simplemente más estricto y tiene requisitos más altos y todavía no estás en ese nivel así que Naruto bajó la cabeza y preguntó a la ligera yo lo decepcioné Kabuto no tuvo respuesta y optó por permanecer en silencio y suspiró en silencio y conoce muy bien a Orochimaru y es exactamente como dijo Naruto Orochimaru de hecho estaba decepcionado y debido a que Naruto es el hijo de Yondaime y el anterior Hinchuriki de Kyuubi las expectativas puestas sobre él eran demasiado altos esto es naturalmente inevitable después de todo el destello amarillo de Konoha y el habanero de sangre candente eran genios por derecho propio sin embargo Naruto no es un genio mucho menos un genio parece bastante tonto en la superficie así que no cumplió con las expectativas de Orochimaru y Orochimaru no encontró mucho valor en entrenar a Naruto de hecho la responsabilidad de entrenar los conceptos básicos de Naruto que le ha sido otorgada a Kabuto es solo una última prueba si Naruto puede dominar los conceptos básicos bajo la cuidadosa enseñanza de Kabuto y mostrar su talento entonces Orochimaru podría reconsiderarlo de lo contrario puede considerarse que Orochimaru prácticamente se ha rendido con Naruto este es Orochimaru un shinobi que ha tomado frialdad en sus instintos y no hará nada que no sea beneficioso para él y a lo largo de los años desde que Orochimaru dejó Konoha ha reunido y entrenado a innumerables huérfanos entre ellos había muy pocos a quienes Orochimaru encontró interesantes estrictamente hablando Kimimaru es el único Aku Guren Tenzo Jugó y los demás independientemente del talento que mostraran solo estaban destinados a ser herramientas y no se les dio más valor que ese mientras los dos estaban sentados en silencio de repente se escuchó el sonido del silbido de las serpientes en la cueva M55C5A5 5505 Silbido 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 Kabuto frunció el ceño y después de acercarse a uno de ellos recibió el mensaje tan pronto como lo hizo las cejas de Kabuto se arrogaron profundamente y mientras se empujaba las gafas sobre el puente de la nariz Kabuto murmuró tenemos intrusos aquí tejió los signos con las manos y después de sentir un poco pudo percibir seis poderosas reacciones de chakra acercándose rápidamente a esta cueva y maldición esa es la unidad mis de la organización Akatsuki no esperaba que pudieran encontrarnos ni siquiera aquí después de darse cuenta de la identidad de los intrusos y Kabuto pensó en qué hacer y obviamente la idea de luchar contra ellos fue rechazada sin siquiera pensarlo porque Kabuto sabe que no podrá hacer nada enfrentando a seis de ellos al mismo tiempo y luego pensó en la posibilidad de escapar si fuera solo yo podría haberlo logrado de alguna manera pero con Naruto Kuni y Nakasama seremos atrapados si usamos las raíces de escape al comprender que todas las demás opciones ya no eran utilizables Kabuto sacó un pergamino y mientras lo miraba solo tenía un pensamiento en mente ahora solo hay una cosa que puedo hacer goteo y goteo y goteo y el sonido de las gotas de agua cayendo sobre las estalagmitas resonó en la cueva oscura que estaba llena de niebla blanca cuando Naruto intentó mirar a su alrededor todo lo que vio fue niebla y niebla que se hacía cada vez más densa haciendo cada vez más difícil ver algo a medida que se adentraban más en la cueva mientras el grupo pasaba a través de las estalagmitas y estalactitas gigantes que en su mayoría no eran visibles debido a que estaban cubiertas por la niebla Inata agarró con fuerza la manga de la chaqueta de Naruto y su rostro inmaduro se llenó de nerviosismo y miedo de separarse de los demás y ser dejado atrás en este lugar aterrador obviamente Naruto sintió el nerviosismo de Inata se dio la vuelta y dijo con una sonrisa brillante no te preocupes Inata te protegeré gracias Naruto Kun Inata se conmovió y asintió pesadamente con un profundo sonrojo después del pequeño episodio el grupo de tres siguió caminando hacia adelante y después de mucho tiempo cuando Naruto ya no pudo frenar su naturaleza bulliciosa y exuberante finalmente decidió dar un paso adelante y con curiosidad le preguntó a Kabuto quien caminaba al frente y liderando el camino Kabuto Niichan ¿a dónde vamos? Kabuto miró hacia atrás y dijo vamos a un lugar donde podamos estar a salvo de los intrusos enemigos después de recibir la respuesta de Kabuto Naruto asintió levemente y el grupo de tres continuó caminando habiendo comprendido que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir si luchaba contra el escuadrón Miss de Akatsuki Kabuto disipó directamente la idea de una confrontación frontal con ellos y vino a estas cuevas profundas junto con Naruto y Hinata para evitar siendo rastreado por ellos este no es un lugar ordinario por lo que Kabuto está seguro de que no podrán encontrarlo a él a Naruto y a Hinata aquí aunque muchas personas se aventuran aquí a menudo sólo aquellos que realmente desean poder pueden pasar y debido a que esta área está cubierta de niebla en todo momento como tal este también es un lugar que los tres pueden usar para llevar refugiados por un corto tiempo mientras Kabuto siempre ha estado muy interesado en este lugar pero sin el permiso de Orochimaru no se atrevió a visitar este lugar precipitadamente porque sabía lo peligroso que es este lugar debido a que los miembros de la organización Akatsuki casi los habían rastreado y dado que Orochimaru no está en la base esta vez Kabuto no tuvo otra opción que aventurarse aquí junto con Naruto y Hinata en poco en poco tiempo la niebla en los alrededores comenzó a volverse más y más densa y pronto llegó a punto en que ninguna de las tres personas era capaz de ver ni un solo paso hacia adelante incluso Hinata que había activado su Byakugan no fue la excepción la niebla era rica en energía natural y esa energía natural estaba obstaculizando las habilidades de penetración del Byakugan como tal Hinata similar a Naruto había perdido su sentido de dirección a estas alturas incluso Naruto no importa cuán tensos sean sus nervios también estaba un poco nervioso y así como Hinata había agarrado el puño de su manga él también inconscientemente había agarrado el puño del kimono de Kabuto y preguntó nerviosamente Kabuto y Kabuto ni Ichan y cuánto más tomará Kabuto respondió con una sonrisa tranquila estaremos allí pronto y Naruto murmuró has estado diciendo lo mismo durante tanto tiempo pero aún no hemos llegado ya sabes Kabuto permaneció en silencio mientras pensaba en las palabras de Orochimaru sólo aquellos que están dispuestos a sacrificar cualquier cosa por el poder pueden encontrar ese lugar Kabuto luego miró a Naruto por el rabillo del ojo y de repente se dio cuenta es posible que no esté tan desesperado por el poder por eso no puedo encontrarlo tal vez Naruto que desea ardientemente el poder pueda llevarnos allí y pensando así Kabuto apretó los ojos y le dijo a Naruto Naruto ¿sabes por qué no pudiste usar clone jutsu o cualquier otro jutsu cuando Orochimaru Sama estaba tratando de enseñar hace unos días? Naruto también estaba preocupado por esto y rápidamente preguntó ¿por qué? ¿recuerdas cuando te hablé del espíritu del Kyuubi? verás si ese zorro está dentro de ti y su chakra se está mezclando con tu chakra por lo que te resulta difícil controlar el chakra y es por eso que no puedes usar clone jutsu y respondió Kabuto obviamente Kabuto que también es un shinobi de nivel Honin también vio la razón por la cual Naruto no puede dominar un jutsu clon básico la razón es la pequeña brecha en el sello de los 8 trigramas que sella a Kyuubi dentro de Naruto debido a esa brecha el chakra de Kyuubi se está filtrando y mezclándose con el chakra de Naruto lo que le dificulta usar su propio chakra al escuchar esta verdad la expresión de Naruto cayó y preguntó con una expresión triste ¿eso significa que nunca podré aprender clon jutsu? Kabuto permaneció en silencio por un momento luego dijo lentamente no puedo estar seguro de eso pero tal vez todavía haya una opción que puedas usar para realizar ninjutsu la expresión de Naruto rápidamente se animó y preguntó apresuradamente ¿eh? ¿todavía hay otra manera? ¿estás diciendo la verdad Kabuto Niichan? Kabuto empujó sus gafas sobre el puente de su nariz y respondió verás Naruto el chakra que usamos es la forma convencional utilizada por la mayoría de los shinobi para realizar ninjutsu pero no es el único método aparte de usar el chakra interno que extraemos hay un método más y tal vez puedas aprenderlo y existe otro método ¿qué pasa Kabuto Niichan y dímelo rápidamente? Naruto preguntó con impaciencia una sonrisa apareció en los labios de Kabuto al ver el entusiasmo de Naruto y respondió ¿es enjutsu ¿senjutsu? ¿qué es enjutsu? Naruto se sorprendió porque esta es la primera vez que escucha un término así y no sabía lo que significa senjutsu incluso cuando estaba en la villa nunca antes había escuchado an hablar sobre senjutsu ni siquiera Sasuke quien generalmente está informado sobre la mayoría de las cosas y es la mejor fuente de conocimiento e información para Naruto y nunca dijo nada sobre senjutsu como tal Naruto no entendió qué es enjutsu y preguntó ¿qué es enjutsu? ¿está sabroso? si lo como ¿me ayudará a aprender clon enjutsu? Kabuto se rió entre dientes y mientras sacudía la cabeza dijo no creo que se supone que debas comer senjutsu de todos modos senjutsu hasta donde yo sé es un estilo único en el que se min los usuarios de senjutsu usan la energía presente en el ambiente en lugar de la energía en su cuerpo para realizar nenjutsu y si dominas senjutsu no sólo podrás usar clon enjutsu sino que puedo garantizarte que te convertirás en un shinobi excepcional y incluso logrando tu sueño convertirse en el okage de konoha no será imposible y después de escuchar las palabras de kabuto naruto de repente imaginó lo que pasaría si dominara el senjutsu después de dominar el senjutsu regresa gloriosamente a konoha y será nombrado el próximo okage sasuke lo respetaría todos los adultos de la aldea lo saludarán felizmente y lo elogiarán por su talento todos los niños de la aldea lo harán ven a jugar con él y nadie lo ignorará y cuanto más pensaba naruto en ello más se sentía emocionado y más añoraba el senjutsu ni siquiera se dio cuenta cuando la saliva comenzó a gotear de la comisura de su boca jejeje senjutsu quiero senjutsu después de imaginar todo tipo de cosas buenas naruto rápidamente recuperó la mente y le dijo a kabuto kabuto ni y chan por favor enséñame senjutsu kabuto sacudió la cabeza impotente lo siento no puedo enseñarte senjutsu no sé cómo usarlo el actual kabuto no ha perdido el significado de la vida por lo tanto aunque está fascinado por senjutsu y la energía natural no está dispuesto a correr un riesgo tan grande así que obviamente kabuto no ha intentado aprender o dominar senjutsu ¿eh? naruto se sorprendió y rápidamente preguntó entonces ¿puede orochimaru sensei enseñarme senjutsu? orochimaru sama tiene mucho conocimiento de senjutsu dijo kabuto luego mientras sacudía la cabeza añadió pero ni siquiera orochimaru sama podrá enseñarte senjutsu porque ni siquiera él ha podido dominarlo realmente debido a una investigación intensiva sobre jugo orochimaru tiene un conocimiento muy profundo de la energía natural y senjutsu pero debido a que usa living corpse reincarnation el cuerpo y el alma de orochimaru ya no son adecuados para aprender senjutsu además también hay varios otros peligros asociados con entrenamientos en jutsu como convertirse permanentemente en piedra o perder la cabeza etc por lo que orochimaru no ha podido decidir si realmente debería aprender senjutsu o no naruto quedó desconcertado incluso un shinobi tan poderoso como orochimaru sensei no ha dominado el senjutsu y también estaba decepcionado y si ni siquiera orochimaru sensei puede enseñarme entonces quien puede enseñarme kabuto dijo en este mundo shinobi ha habido muy pocos shinobi hasta ahora que han podido dominar verdaderamente el senjutsu y no se si estarán dispuestos a guiarte dijo kabuto para gran decepción de naruto luego kabuto miró profundamente la expresión de naruto y agregó pero no debes decepcionarte porque conozco el lugar donde puedes aprender senjutsu donde los ojos de naruto recuperaron su luz y preguntó con un tono anhelante obviamente naruto ahora realmente quiere aprender esto del senjutsu justo cuando kabuto estaba a punto de responderle a naruto se detuvo abruptamente y sus ojos se abrieron con sorpresa e incredulidad mientras miraba lo que tenía delante la parada repentina de kabuto fue inesperada para naruto y jinata como resultado los dos chocaron contra él y cayeron de espaldas ahí después de levantarse rápidamente naruto se frotó el trasero y se quejó kabuto ni y chan porque te detuviste tan de repente kabuto miró fijamente la puerta frente a él y murmuró inesperadamente inesperadamente llegamos aquí sin tu ayuda naruto que quieres decir con kabuto ni y chan murmuró naruto confundido luego asomó la cabeza y miró la simple pero majestuosa puerta de la cueva frente a él y murmuró qué lugar es este inata que estaba junto a naruto reconoció los caracteres kanji escritos en la puerta de la cueva y dijo cueva ryuji cueva ryuji naruto inclinó la cabeza confundido inata sabes que hay dentro de la cueva ryuji no naruto kun inata sacudió la cabeza kabuto sonrió extrañamente y respondió a la pregunta de naruto la cueva ryuji es una de las tres tierras santas donde puedes aprender senjutsu naruto se sorprendió ¿eh? hablas en serio kabuto ni y chan mi puedo aprender senjutsu aquí la gente que vive aquí realmente enseña senjutsu ¿me enseñarán? kabuto se encogió de hombros no puedo decirlo con certeza y agregó además y tengan cuidado y los seres que viven aquí no pueden ser considerados personas y cuidado y los seres que viven aquí no pueden ser considerados personas naruto sostuvo ambas manos detrás de su espalda y murmuró kabuto ni y chan ahora solo nos estás asustando esta cueva ryuji obviamente parece una casa incluso si está ubicada en un lugar tan aislado es una casa sin embargo ¿y quién más vivirá en una casa además de los humanos? kabuto sonrió levemente y sin tratar de explicar nada se dirigió directamente hacia la puerta de la cueva ryuji tanto naruto como inata siguieron de cerca a kabuto y debido a que naruto seguía preguntando sobre una cosa u otra como resultado de lo cual el nerviosismo de kabuto se alivió mucho así es kabuto está muy nervioso en este momento y su corazón no está tan tranquilo como podría parecer en la superficie fue en el momento en que vio los caracteres kanji formando ryuji do que el nerviosismo en su corazón incluso superó a inata y naruto porque a diferencia de los dos niños ignorantes kabuto sabe lo que realmente es este lugar es la legendaria cueva ryuji una de las tres grandes regiones inexploradas en el mundo shinobi y uno de los únicos tres lugares conocidos en el mundo shinobi donde uno puede obtener entrenamiento formal en el modo zenin pero eso es solo la superficie de la cueva ryuji y lo que el mundo exterior conoce las verdaderas profundidades de este lugar son un gran misterio y kabuto no sabe casi nada al respecto sin embargo hay una cosa que kabuto entiende muy bien y es el hecho de que ni siquiera orochimaru se atreve a poner un pie casualmente en este lugar y por lo tanto kabuto estuvo muy atento mientras tomaba medidas adicionales al pisar los amplios escalones los tres caminaron paso a paso hacia la puerta de la cueva ryuji en comparación con la puerta imponente kabuto naruto y jinata eran como hormigas mientras pasaba por la puerta naruto no pudo evitar abrir la boca con una expresión de asombro que puerta tan gigante y nata también se sorprendió incluso si ella es la supuesta heredera del clan yuga y nata nunca había visto una entrada tan magnífica después de pasar por la puerta gigante que por alguna razón estaba abierta los tres caminaron por un largo pasillo subieron cientos de escaleras y finalmente se encontraron con algo que parecía una cama de piedra en la cama de piedra yacía una anciana vestida con una bata blanca miró a las tres personas una por una y después de una mirada momentánea a kabuto la anciana desvió su mirada hacia la joven y nata y la miró con una leve sonrisa finalmente miró en dirección a naruto y dijo bueno tenemos algunos invitados extraños aquí una persona perdida y dos niños kabuto dio un paso adelante y mientras se inclinaba respetuosamente ante la anciana pregunto eres tú y el sabio serpiente blanca la anciana en la cama de piedra entrecerró los ojos ligeramente y asintió ajá tan pronto como asintió kabuto le mostró la pequeña serpiente blanca y esta serpiente me la dio orochimaru sama y ya veo y wite es na que sage asintió levemente luego pregunto y me pregunto por qué ustedes tres están aquí y en ese momento naruto se acercó directamente al sabio serpiente blanca y mientras la miraba profundamente le pregunto obachan eres un senin puedes enseñarme senjutsu wite es na que sage miró a naruto con los ojos entrecerrados y dijo con una extraña sonrisa si deseas aprender senjutsu primero debes pasar una de mis pruebas antes de que naruto pudiera estar de acuerdo le taparon la boca apresuradamente y kabuto lo apartó la sabia serpiente blanca frente a ellos parece una anciana amable que es inofensiva para los niños pero kabuto conocía muy bien su verdadero rostro en realidad esta anciana es un monstruo milenario que ha dominado el senjutsu y ha estado gobernando las serpientes de la cueva riyuchi durante varios siglos así que definitivamente no es alguien a quien uno pueda faltarle el respeto entonces mientras mantenía a naruto en silencio kabuto se disculpó por el comportamiento grosero del niño y luego cortésmente preguntó para aprender senjutsu necesitamos pasar algún tipo de prueba quieres algún tipo de prueba verdad y cuál es el contenido de la prueba a la sabia serpiente blanca no le importaba la cautela de kabuto siguió mirando a naruto y respondió en las profundidades de la cueva riyuchi reside una serpiente gigante llamada garaga tiene un temperamento agresivo y es propenso a sus arrebatos violentos molestia para mí mientras me traigas la escala inversa de garaga y bajes el tono de su temperamento pasarás la prueba y aprenderás senjutsu naruto inmediatamente vitoreó emocionado solo tengo que traer la escala inversa de una serpiente no parece demasiado difícil y no seas idiota naruto kabuto regañó al niño de cabello rubio con marcas en la frente y luego le dijo a witte snakesage si esta serpiente llamada garaga puede ser una molestia incluso para el legendario witte snakesage me temo que casi no hay nada que podamos hacer sobre él no hay algo más que podamos hacer para pasar la prueba jajaja la anciana se rió ligeramente luego sacudió la cabeza esta es la única prueba que tengo para ustedes si alguno de ustedes desea aprender senjutsu de la cueva ryu entonces esa persona primero debe pasar esta prueba kabuto asintió con una expresión preocupada witte snakesage ya ha declarado el contenido de la prueba incluso si no le gusta el contenido de la prueba kabuto no tiene las agallas para negociar o negociar con ella antes de entrar a la cueva ryu kabuto había esperado que el proceso de aprendizaje de senjutsu fuera así de fácil y fluido pero solo ahora comprendió lo difícil que es al ser subordinado de orochimaru kabuto conoce a manga quien es considerada una de las serpientes más fuertes en todo el mundo shinobi y si este garaga es lo suficientemente problemático como para hacer que el sabio serpiente blanca sienta dolor de cabeza entonces su fuerza definitivamente no es más débil que la demanda para bajar el tono de una serpiente al nivel de manga esto no es algo que puedan manejar con sus fuerzas kabuto entiende que si desean completar la prueba entonces al menos requerirían fuerza al nivel de alguien como orochimaru de lo contrario significaría una muerte directa y él no tiene ningún deseo de muerte prematura pero al mismo tiempo kabuto también no sabe si tendrá otra oportunidad de aprender senjutsu por lo tanto estaba durando un poco mientras kabuto estaba sopesando si aceptaría la prueba de witte snakesaje naruto ya había preguntado la dirección de la guarida de garaga y se dirigía hacia allí de manera arrogante qué tan poderosa puede ser una serpiente que le ha causado dolor de cabeza a un viejo abachan era el pensamiento en la mente de naruto y cosas como atrapar serpientes y peces lo ha hecho innumerables veces mientras solía jugar solo en los bosques alrededor de la aldea de konoya por lo tanto naruto no pensó mucho y rápidamente se dirigió hacia la casa de garaga capa para recuperar su escala inversa para que pueda aprender senjutsu al ver a naruto irse y mata vaciló un poco luego rápidamente lo siguió naruto kun espérame para cuando cabuto recobró el sentido naruto y y mata ya se habían alejado desde una gran distancia por lo que incluso si no quería cabuto no tuvo más remedio que ir tras ellos entonces después de sacudir la cabeza con impotencia cabuto suspiró y rápidamente alcanzó a los dos niños oigan ustedes dos niños y no sigan adelante tan casualmente sabes siquiera lo peligroso que es este lugar al mismo tiempo no pudo evitar pensar si era una buena idea llevar a naruto a la cueva ryuji cuando cabuto naruto y jinata abandonaron el santuario del sabio serpiente blanca tres elegantes figuras femeninas con túnicas blancas aparecieron al lado del sabio serpiente blanca estas tres bellezas son tagori y me tahitsu y me y chiquisima y me y las tres sacerdotisas del sabio serpiente blanca tagori y me miró la espalda de tres personas mientras desaparecían y no pudo evitar preguntarle a witte snakeshage por qué nos impidiste probarlos a los tres fuera de la cueva ryuji witte snakeshage miró fijamente la espalda de naruto y se rió jejeje solo algunas razones aunque nunca esperé que este niño viniera aquí de todos los lugares tahitsu y me también miró la espalda de naruto y preguntó con curiosidad hay algo especial en este niño tal vez y respondió witte snakeshage y chiquisima y me estaba un poco desconcertado si ese niño es realmente especial fue una buena idea dejarlo oír tras garaga no importa lo especial que sea todavía es un niño en este momento y con el temperamento de garaga definitivamente se comerá ese niño y witte snakeshage simplemente se rió entre dientes y no dijo nada pero al mismo tiempo estaba pensando para sí misma si ese niño es realmente la reencarnación de asura entonces tal vez la prueba termine de una manera diferente bueno solo tengo que esperar y ver y después de caminar un rato el grupo de naruto inata y kabuto cruzaron varios pasajes y finalmente llegaron a una enorme cueva y esta es la cueva que dijo obachan ¿verdad? preguntó naruto mientras corría hacia el borde de la cueva y comenzaba a levantar las rocas que habían caído al suelo al ver las acciones de naruto tanto inata como kabuto estaban bastante confundidos y preguntaron en voz baja naruto kun ¿por qué estás levantando estas rocas esparcidas? hey ¿no conoces a inata? estoy girando estas rocas para encontrar donde está esa serpiente problemática y verás a las serpientes les gusta esconderse en agujeros cubiertos por rocas y he atrapado varias serpientes de esta manera cuando estaba en la aldea y explicó naruto con una sonrisa triunfante y entonces de repente se dio cuenta de algo y le dijo a inata inata y tus ojos se llaman biyakugan ¿verdad? sasuke me dijo que biyakugan es muy útil cuando tenemos que localizar algo y puedes ayudarme a encontrar esa serpiente con la ayuda de tu biyakugan al escuchar las palabras de naruto los ojos de kabuto se movieron con molestia inata por otro lado asintió apresuradamente e inmediatamente después de tejer los signos con las manos activó subyakugan biyakugan con subyakugan activado inata estaba a punto de examinar cuidadosamente toda la cueva en busca de cualquier serpiente pero antes de comenzar y subyakugan fue repentinamente abrumado por un enorme chakra y al ver esa presencia inata se estremeció sus piernas se suavizaron por el miedo y se desplomó en el suelo con horror en sus ojos naruto se sorprendió y preguntó en tono preocupado inata qué pasó estás bien y colapsada sobre su trasero la sacudida inata levantó su brazo temblorosamente y señaló algo detrás de naruto na naruto kun detrás detrás de ti naruto se giró y miró detrás de él solo para ver una pared lisa estaba confundido y después de examinarla varias veces preguntó en tono desconcertado qué pasa no es esto solo un muro este muro te asustó hay algo extraño en este muro en ese momento kabuto gritó naruto y aléjate de allí eso no es un muro pero aparentemente kabuto llegó demasiado tarde porque antes de que sus palabras cayeran toda la pared sobre la que descansaba la mano de naruto se movió y junto con el movimiento de la pared la cueva tembló y retumbar y antes de que naruto pudiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo vio un enorme ojo amarillo con una hendidura vertical negra frente a él y mirando ese ojo cuyo tamaño es incluso más grande que él naruto se quedó estupefacto y exclamó en estado de shock esto qué qué es esto vaya considerando la situación de emergencia kabuto nos molestó en responder la pregunta de naruto sostuvo a inata en una mano luego inmediatamente usó body flicker jutsu para cubrir la distancia entre él y naruto después de asegurarse de que ambos niños estuvieran con él kabuto usó una bomba de humo para cubrir su presencia y desapareció de esa cueva usando otro body flicker jutsu vaya al llegar a una distancia segura con su velocidad más rápida kabuto con respiración desordenada soltó a naruto y jinata y se secó el sudor frío que cubría su frente al mismo tiempo no pudo evitar maldecir la situación maldita sea es tal como esperaba y no hay manera de que seamos rival para ese tipo de monstruo y tenemos que retirarnos de aquí y tan pronto como vio el enorme tamaño de la serpiente de escamas rojas llamada garaga kabuto se dio cuenta de que no son rival para ese tipo de existencia y fue exactamente como esperaba la serpiente garaga definitivamente está al mismo nivel que manda y la invocación de orochimaru y la llamada serpiente más fuerte del mundo shinobi y sólo un shinobi del nivel de orochimaru puede soportar tal existencia no ellos al comprender este hecho la mentalidad casual de kabuto de robar la escala inversa de garaga ya se había ido y sólo estaba pensando en la manera de retirarse de aquí desafortunadamente para él su suerte no es buena esta vez porque tan pronto como iba a correr y sujeta a naruto y jinata sintió una presencia justo detrás de él garaga con la parte superior de su cuerpo levantada observó a kabuto huir mientras cargaba a los dos niños humanos y resopló con frialdad ustedes los humanos se atreven a traspasar mi territorio y los mataré a todos al declararlo abrió la boca y luego escupió un líquido grisáceo hacia la salida de la cueva el líquido grisáceo cayó sobre la única salida cercana de la cueva y al instante se solidificó y la bloqueó cortando así la retirada de kabuto y los demás con la salida bloqueada garaga giró su enorme cuerpo y luego se acercó a los intrusos y mientras los miraba de cerca a los tres dijo ha pasado mucho tiempo desde que comí un shinobi ahora que has venido a mí ustedes mismos es hora de que alivie mi hambre sometido a la intensa intención asesina de garaga y al notar que la salida también había sido bloqueada el corazón de kabuto se hundió esta vez no le importó nada y después de dejar caer a naruto y jinata al suelo rápidamente tejió los signos con las manos y gritó estilo acuático misil dragón de agua al instante un enorme dragón de agua fue escupido de la boca de kabuto y se abalanzó pesadamente sobre el cuerpo de garaga auge bajo el repentino ataque del misil dragón de agua el cuerpo de garaga voló hacia atrás y se estrelló fuertemente contra las paredes de roca detrás de él causando que toda la cueva temblara violentamente lo que provocó que pesadas estalactitas cayeran desde el techo de la cueva 5 5 cnr 5 zazinco ñ 5 basura de humano y tienes algo de valor al usar tu jutsu conmigo gritó el enfurecido garaga y movió su cola hacia kabuto boom smash crack arrastrado por la cola gigante de garaga kabuto era como una mosca que fue golpeada por el matamoscas su cuerpo fue instantáneamente levantado del suelo y fuertemente golpeado contra las paredes de la cueva hechas de rocas duras y luego colapsó en el suelo con un sonido sordo sonido y al ver esto naruto y jinata se apresuraron y preguntaron preocupados kabuto ni y chan estás bien asterisco tos tos asterisco kabuto tosió fuertemente y sacudió la cabeza mientras se levantaba del suelo al mismo tiempo también examinó el alcance de la herida que acababa de recibir varios huesos parecen estar rotos ni los músculos de los hombros están muy dañados además de una hemorragia interna grave sus heridas eran obviamente muy graves pero por la expresión de su rostro uno puede decir fácilmente que no estaba particularmente preocupado por sus heridas después de limpiar los rastros de sangre de la comisura de su boca kabuto murmuró jine alin destrucción de heridas y al instante todas sus heridas comenzaron a sanar rápidamente y con su experiencia en hiryo ninjutsu curar tales lesiones no es gran cosa para él pero por supuesto nada en este mundo es gratis así que aunque kabuto sabe que estas lesiones no son un problema para él y pueden curarse con bastante facilidad también sabe que esta curación le costaría sus reservas de chakra como tal entendió que no puede sufrir más lesiones de este nivel de lo contrario sería game over es por eso que tiene que hacerlo encuentra rápidamente una manera de retirarse de lo contrario todos serán digeridos por esta serpiente roja gigante sin dejar ni siquiera huesos aunque lo sabe en realidad no pudo encontrar una manera de escapar de la persecución de garaga después de pensar durante un rato kabuto de repente recordó algo si por qué no utilizarlo debería ser útil en esta situación al mismo tiempo kabuto dudó sabe que aunque tiene la capacidad de convocar a ese monstruo a diferencia de orochimaru no tiene control sobre ese tipo así que si ese tipo responderá a su invocación no es completamente seguro dependería completamente sobre el estado de ánimo de ese tipo pero al ver a la serpiente roja gigante a punto de matarlos kabuto supo que no tenía otra opción y decidió parece que no tengo otra opción que arriesgarme después de llegar a esta conclusión kabuto se mordió el dedo y luego mientras usaba su propia sangre como catalizador kabuto tejió los signos apropiados con las manos y presionó su mano en el suelo cuchillo seno jutsu pooooh que kabuto llevó a naruto y jinata a la cueva jutsu kuruto 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 y chiquisima y me asintió y explicó si el subordinado de orochimaru trajo a los dos niños a la cueva jutsu y hoy lo hizo para escapar de la persecución de algunos perseguidores kuruto fue silenciado por las identidades de los perseguidores kuruto puede adivinar que probablemente eran miembros de la organización akatsuki es bueno que naruto no haya caído en sus manos aún así no esperaba que la situación cambiara volverse tan complicado naruto que se suponía que no tenía ninguna conexión con la cueva jutsu se encontraba actualmente en la cueva jutsu si es algo bueno o malo y lo que sucedería con el monte myoboku no se puede decidir en este momento después de pensar por un momento kuruto preguntó ¿qué están haciendo los tres ahora? y chiquisima y me respondió desde ese niño naruto quería aprender senjutsu por lo que wittesnakesaje le asignó una prueba con la condición de que si naruto logra completar esa prueba se le dará entrenamientos en jutsu así que los tres probablemente tratando de completar esa prueba y kuruto asintió levemente y volvió a preguntar ¿y cuál es la prueba que wittesnakesaje le dio a naruto? y chiquisima y me respondió es para recuperar la escala inversa de garaga y luego agregó con una expresión confusa no sé por qué le dio una prueba tan difícil a ese niño lo más probable es que no pase la prueba recuperar la escala de garaga es no es algo que un niño como él pueda lograr incluso si ese niño es algo especial como cree wittesnakesaje todavía es un niño y así que soy un poco escéptico porque wittesnakesaje le dio tal prueba a ese niño y kuruto tenía una expresión pensativa en su rostro él por supuesto es consciente de quién es garaga y cuál es su pasado garaga fue traicionado por un shinobi hace varias décadas y coincidentemente el shinobi resulta ser sandaime kacekage de su nagakure ya que el títer sandaime kacekage está en manos de kuruto él es bastante consciente de lo que sucedió en ese entonces al mismo tiempo kuruto también sabe que naruto es realmente un niño especial de todos los shinobi en el mundo asura y su reencarnación siempre han sido especiales especialmente naruto además de ser la reencarnación actual de otsutsuki asura él es también el supuesto niño de la profecía y quizás el sabio serpiente blanca que ha vivido durante más de un milenio también se da cuenta de la especialidad de naruto por lo que le asignó dicha prueba y si kuruto lo piensa un poco definitivamente ahora está equivocada porque de todas las personas en el mundo shinobi en este momento naruto es probablemente la única persona que puede cambiar a garaga con su dominado tolin no jutsu al comprenderlo kuruto asintió para sí mismo y luego le dijo a ichikishima ime bueno lo entiendo deja que ese tipo ayude a naruto y proteja a inata y chikishima ime se sorprendió un poco y preguntó kuruto sama quiere que le ordene a su serpiente de invocación que los ayude kuruto asintió levemente y explicó bueno inata es miembro del clan yuga no puedo dejarla morir ahí fuera y el otro niño es el hinchuriki del kyubi él también necesita ser protegido de lo contrario no habrá nada habrá problemas y si naruto realmente puede aprender senjutsu entonces sería algo bueno y entonces quiero que le indiques a oda que los ayude a los dos y ichikishima ime asintió muy bien entonces y si tú lo dices dejaré que a oda los ayude y con eso claro kuruto dijo si no hay nada más que informar puedes regresar a la cueva ryuji tengo ciertas cosas de las que debo encargarme y ichikishima ime asintió y luego desapareció de la habitación con una nube de humo y kuchillos en ojutsu ooooo instantáneamente el humo blanco que se produjo como resultado del uso de kuchillos en ojutsu barrió toda la cueva al mismo tiempo kabuto naruto y jinata que estaban parados en el suelo de repente se levantaron y se levantaron como si estuvieran parados sobre un objeto de gran tamaño que sorprendió y sorprendió tanto a naruto como a jinata quien me convocó pero antes de que naruto y jinata pudieran ser felices por mucho tiempo de repente un rugido muy fuerte resonó en la cueva inmediatamente después la enorme serpiente gigante púrpura apareció ante los ojos de todos y un aura muy violenta llenó toda la cueva inesperadamente y inesperadamente tuvo éxito y kabuto murmuró con una expresión de alivio y luego mientras señalaba a garaga le habló a la serpiente púrpura gigante cuyo tamaño es un poco más grande incluso en comparación con garaga y manda sama y te he convocado y ¿puedes? por favor ayúdanos a recuperar la escala inversa de esa serpiente roja manda miró a kabuto que estaba encima de su cabeza y dijo fríamente ¿eh? resultó ser el subordinado de orochimaru un mocoso como tú se atrevió a convocarme y ¿quieres que te coma? kabuto sacudió la cabeza con impotencia y dijo manda sama y por favor ayúdeme esta vez y tenga la seguridad de que definitivamente prepararé los sacrificios apropiados para saciar su hambre con un resoplido frío manda giró su mirada para mirar a la llamada serpiente roja al frente tan pronto como vio a la otra parte entrecerró los ojos y murmuró sorprendido resultó ser garaga incluso garaga se sorprendió por la repentina aparición de manda miró atentamente a la otra parte y dijo en un tono desagradable manda y estos humanos se atreven a invadir mi territorio primero y los voy a matar ¿y quieres? ¿interferir? 5 5 5 535 za 5 y 5 dólares 5 u 5 y manda permaneció en silencio por un momento luego giró la cabeza y le habló a kabuto oye chico y no olvides los sacrificios que me prometiste de lo contrario y mientras manda hablaba así kabuto se sintió aliviado porque esto significaba que manda estaba dispuesto a ayudarlos pero antes de que pudiera ascender manda miró a garaga con frialdad y luego pof desapareció directamente de la cueva y cuque kabuto quedó desconcertado y por un momento no se dio cuenta de lo que pasó y porque manda quien se suponía que debía ayudarlos desapareció repentinamente pero la situación es bastante clara y así como garaga tiene un poco de miedo de luchar contra manda manda quien es conocido como la serpiente más fuerte del mundo también tiene un poco de miedo de luchar contra garaga ya que no tenía planes de ayudar a kabuto y los demás en la recuperación de la escala inversa de garaga cuando manda desapareció kabuto y los demás que fueron levantados del suelo cayeron al suelo con expresiones ligeramente apagadas en sus rostros y kabuto que finalmente se dio cuenta de que manda lo había abandonado no pudo evitar maldecir a la serpiente porque manda no solo no los ayudó y huyó sino que no se olvidó de recordarle a kabuto los sacrificios con la desaparición de manda garaga con su ojo de serpiente amarillo miró a kabuto y a los demás con ira hirviendo en su corazón mierda y mierda y que hacer ahora y kabuto realmente entró en pánico ahora y el jutsu de invocación consumió gran parte de su chakra pero no solo no jugó el papel previsto sino que también enfureció a garaga dejando a kabuto indefenso y el enojado garaga se movió instantáneamente y como una roca rodante se abalanzó ferozmente sobre todos pero justo cuando garaga estaba a punto de comerse a todos de repente una serpiente azul gigante emergió a través de las paredes y sujetó el cuello de garaga con su boca la nueva serpiente gigante con escamas azules miró a hinata y naruto por el rabillo de sus ojos azules con rendijas verticales y después de asegurarse de que los dos niños estaban bien estrelló la cabeza de garaga contra el suelo aplastado contra el suelo el enojado garaga gritó ahoda basura tienes valor para interponerte en mi camino ahoda no respondió y mientras sujetaba a garaga al suelo miró a naruto como si intentara transmitirle algo al niño los lentos kabuto naruto y jinata quedaron desconcertados por el repentino giro de los acontecimientos y ya no sabían lo que estaba pasando pero cuando aoda lo miró fijamente algo dentro de naruto entendió que era la serpiente gigante de escamas azules tratando de transmitir y él inconscientemente dio un paso adelante en el momento en que naruto dio un paso adelante una extraña niebla naranja brotó de su cuerpo la niebla no afectó a oda pero tan pronto como se acercó a garaga se congeló en su lugar y su expresión se volvió aturdida al mismo tiempo en el momento en que la niebla naranja brotó de su cuerpo el alma de naruto parecía haber abandonado su cuerpo y él también se congeló donde estaba kabuto miró todo lo que sucedía a su alrededor con expresión de asombro y murmuró para sí mismo qué hizo la serpiente azul y por qué salió de él ese humo naranja es por kyuubi o es porque el sabio serpiente blanca le hizo algo a naruto naruto que estaba en la cueva ryuchi hace apenas unos segundos de repente se encontró en algún lugar del desierto con un castillo militar este era el plano subconsciente de garaga y naruto en este lugar era como un espectador observando los carretes de los recuerdos de garaga en la escena garaga y un poderoso shinobi con cabello negro azulado oscuro vestido con las túnicas de la tierra del viento lucharon lado a lado en el desierto tratando de proteger el castillo militar de la invasión de los shinobi enemigos extranjeros que estaban constantemente atacándolos a los dos aunque la combinación de garaga y el invocador de garaga era bastante poderosa y los dos pudieron derrotar fácilmente a los shinobis enemigos la cantidad de shinobi enemigos era demasiado y no importaba cuantos garaga y el invocador derrotaran seguían llegando más y la situación continuó durante mucho tiempo y el invocador comenzó a sentir que la situación colapsaría y entendiendo esto el invocador que luchaba al lado de garaga inmediatamente emitió una orden de retirada sin embargo garaga que estaba lleno de un ardiente espíritu de lucha y una confianza abrumadora no estaba dispuesto a retirarse violó la orden de retirada del invocador y atacó a los shinobis enemigos una vez más en ese momento un ataque por detrás de él golpeó el ojo derecho de garaga y lo cegó en ese ojo con un ojo herido garaga giró su cabeza para encontrar quién es el atacante sólo para descubrir que quien lo atacó era el invocador que estaba peleando al lado de él garaga quedó desconcertado en estado de shock incredulidad y enojo todo lo que pudo preguntar fue ¿por qué? pero no recibió respuesta del invocador y pronto cayó inconsciente y el último momento reflejado en el ojo izquierdo de garaga fue la expresión indiferente y fría del invocador la expresión que le hizo entender a garaga que los humanos son la verdadera especie de sangre fría en este mundo y después de ver los dolorosos recuerdos de garaga y comprender su amarga experiencia naruto que se encontraba parado en el agua miró a garaga que estaba no muy lejos de él y le preguntó garaga y lo que acabo de ver y fue tu experiencia perdiste uno de tus ojos por la traición de ese tipo chico y quién te permitió venir aquí sin mi autorización la voz enojada de garaga resonó en el plano subconsciente y su postura agresiva desprendía un aura mortal si hubiera sido alguien se habrían cagado de miedo en esta situación pero naruto por alguna razón no estaba asustado en cambio sintió que podía simpatizar con garaga y mientras miraba directamente a garaga dijo aunque no sé lo doloroso que es ser traicionado por alguien en quien confías así que realmente no puedo decir que entiendo tu dolor pero puedo decirte lo que se siente estar solo y puedo sentir que tú también estás solo ya sabes al mirar los ojos sinceros de naruto garaga se congeló por un momento pero se recuperó rápidamente y rugió de ira mocoso cómo te atreves a mirarme con ojos llenos de lástima te lo digo realmente disfruto estar solo naruto sacudió la cabeza y dijo puedes intentar mentirme pero no puedes mentirte a ti mismo ya sabes hizo una pausa y dijo con tono triste en el fondo sabes lo que es se siente como se dice que soy hijo del demonio zorro de nueve colas no he tenido padres desde que nací nadie en el pueblo se preocupaba por mí cada uno de ellos todos todos seguían ignorándome entonces sé lo que se siente y un garaga resopló fuertemente aún así no pudo evitar calmarse después de escuchar la experiencia de vida de naruto se dio cuenta de que el niño no estaba mintiendo porque cuando naruto habló garaga pudo sentir el dolor y la soledad de naruto y 5 5 5 r 5 y 5 5 5 o 5 y naruto no estaba consciente del hecho de que sus palabras habían comenzado a afectar a garaga y continuó pero más tarde me hice amigos sasuke inata neji ramen o hisan y los demás y me di cuenta de que no importaba cuán solitario mientras tenga amigos nunca sentiré esa soledad y amigos garaga resopló y luego dijo chico y eres demasiado ingenduo los amigos no sirven de nada y no importa cuán leal seas a tus amigos ellos te traicionarán cuando más los necesites y quizás naruto no negó las palabras de garaga porque no sabía si otros lo traicionarían o no pero sabía una cosa y es no puedo decir sobre los demás pero nunca lo haré traicionaré a mis amigos y nunca te traicionaré y porque nunca me retractó de mis palabras garaga quedó desconcertado por la declaración de naruto y luego acercó su enorme cabeza a la cara de naruto y mientras miraba al niño con su enorme ojo dijo enojado eres solo un niño y no entiendes nada dices que no traicionarás a nadie pero incluso tú lo harás naruto replicó no lo haré nunca traicionaré a mis amigos garaga se rió muy bien te daré una oportunidad y los dos humanos que vinieron contigo los llamas amigos ¿verdad? naruto asintió si garaga miró significativamente a naruto y dijo si es así entonces les daré una opción permitiré que uno de ustedes vaya y se coma al otro pueden elegir dejarlos ir y ser comido por mí o puedes huir tú mismo y dejar que me los coma y qué opción elegirás al ver su figura reflejada en el ojo amarillo de garaga naruto respiró hondo y dijo inata y kabuto ni y chan se metieron en este lío por mi culpa fue mi culpa no me di cuenta de que ibas a ser asesinado este era grande y fuerte cuando vine aquí y así que quiero que los dejes ir y que me comas si es necesario y pero no creas que comerme será tan fácil y no dejaré que me comas sin una pelea garaga dijo fríamente ¿crees que todo esto es una broma? ¿crees que un niño insignificante como tú puede detenerme? puedo tragarte de un solo bocado y cuando termine contigo ni siquiera quedarán tus huesos naruto reunió todo su coraje y gritó entonces inténtalo con el grito de naruto los alrededores cambiaron y la niebla naranja que cubría los alrededores se disitó cuando la niebla se disitó tanto naruto como garaga se encontraron de regreso en la cueva ryuji como garaga no estaba siendo tan violento a oda lo soltó y retrocedió observándolo atentamente listo para hacer un movimiento en caso de que garaga intentara algo gracioso cuando a oda soltó su cuello garaga se levantó y le preguntó a naruto ¿estás seguro de que eso es lo que quieres hacer? naruto caminó paso a paso hacia garaga y dijo no en lugar de pelear contigo quiero ser tu amigo y quiero que entiendas que incluso si eso significa mi muerte nunca traicionaré a mis amigos y nunca dejaré que uno solo de mis amigos muera frente a mí debido a que la mayor parte de la discusión entre naruto y garaga tuvo lugar en el plano subconsciente de garaga kabuto no sabía lo que los dos habían experimentado allí pero cuando vio a naruto caminando hacia a garaga sin tener en cuenta el peligro y la intención asesina que garaga estaba liberando no pude evitar gritar naruto vuelve aquí y naruto volvió la cabeza y dijo kabuto ni y chan toma a inata y vete quiero convencer a garaga de que se puede confiar en los humanos y quiero convertirlo en mi amigo kabuto sacudió la cabeza y gritó no seas idiota naruto y como se puede persuadir a un monstruo así con solo unas pocas palabras vuelve aquí de lo contrario morirás en vano no dijiste que querías convertirte en el mejor okage un okage no haría algo tan tonto pero naruto no escuchó y continuó caminando hacia garaga mientras decía él no es solo un monstruo es garaga y se convertirá en mi amigo al ver el comportamiento de naruto kabuto se quedó completamente sin palabras inicialmente kabuto pensó que naruto era un poco descuidado y carecía de sentido común aunque un niño así puede ser considerado un idiota según los estándares de orochimaru kabuto no pensó que ese fuera el caso por lo que kabuto ve aunque naruto no es muy bueno en cosas de shinobi el niño tiene varios aspectos en los que es muy bueno por ejemplo leer las intenciones y emociones de los demás pero hoy kabuto se dio cuenta de que estaba pensando mal y naruto es un completo idiota y un tonto y porque si no lo era porque haría algo tan tonto como tratar de persuadir a un monstruo como garaga con palabras a los ojos de kabuto las acciones actuales de naruto no son diferentes de buscar la muerte al comprenderlo kabuto sacudió la cabeza y luego mientras se colocaba las gafas en el puente de la nariz murmuró olvídalo si realmente está en peligro el kyubi que está sellado dentro de él no se quedará sentado cuando kyubi y si las dos serpientes gigantes pelean puedo aprovechar esa oportunidad para salir de aquí y con esos pensamientos kabuto centró su atención en hinata tiene que asegurarse de retirarse con la chica yuga cuando kyubi interfiere por otro lado mientras naruto caminaba sin miedo hacia él garaga estaba un poco conmovido pero al mismo tiempo también estaba irritado porque sentía que el niño lo estaba subestimando y para demostrar que estaba hablando extremadamente en serio abrió su boca frente a naruto y dijo ¿crees que no me atreveré a comerte? ya que estás buscando la muerte entonces vamos y cumpliré tu deseo naruto continuó caminando hacia la boca abierta de garaga y justo cuando se acercaba mucho levantó su mano derecha hacia él y dijo garaga quiero que seamos amigos garaga gruñó y se abalanzó sobre naruto kabuto estaba tan mudo que se golpeó la frente y no debería haberlo traído a la cueva ryuuchi y ahora no sé cómo explicárselo a orochimaru sama si muere y al contrario de kabuto hinata que estaba parada junto a él miró las valientes acciones de naruto con una expresión emocionada naruto que se atrevió incluso a enfrentarse a una serpiente tan aterradora se ganó la admiración de hinata cada vez más pero también había preocupación en sus ojos y ella sólo podía orar por la seguridad de naruto bajo la vigilancia de oda la falta de palabras de kabuto y la admiración y preocupación de hinata garaga que estaba a punto de tragarse a naruto de un bocado cerró la boca justo cuando se acercaba al niño y luego resopló como un tsundere eh quieres convertirte en mi amigo y no será tan fácil y al escuchar las palabras de garaga kabuto que estaba listo para escapar en cualquier momento quedó tan sorprendido que casi se cae al suelo y miró a garaga con una expresión estupefacta y tú tienes que estar bromeando sentado encima de la cabeza de garaga kabuto tenía una expresión rígida y sus ojos parecían un poco apagados justo ahora fue testigo de todo el proceso en el que naruto se hizo amigo de garaga y no importa como lo piense kabuto todavía encuentra todo esto increíble junto a kabuto estaba sentado naruto quien le dijo en voz alta de garaga garaga tienes que prometerme no comerme gente en el futuro el ojo de garaga tembló con molestia y gritó enojado naruto y eres estúpido como puedo siquiera encontrar un humano para comer en estas cuevas los humanos rara vez se aventuran aquí naruto de repente se dio cuenta de algo y preguntó entonces eso significa lo que me dijiste antes que comes humanos casi todos los días me estabas mintiendo garaga resopló un simplemente demuestra que eres un tipo tonto y que cualquiera puede engañarte muy fácilmente naruto replicó arre no me llames tonto tonto al ver la continua discusión de naruto y garaga y mata se rió jejeje para ella los dos parecían hermanos pero kabuto por otro lado todavía estaba incrédulo y sus ojos temblaban en la impresión de kabuto incluso un shinobi tan fuerte como orochimaru no puede llegar a ser tan armonioso con las serpientes en el nivel de manda y garaga porque las serpientes son criaturas de sangre fría y solo sirven a los shinobi que son más fuertes que ellos y naruto es claramente no es tan fuerte como garaga por lo que kabuto simplemente no puede creer lo que está viendo debe haber sido el efecto de algún tipo de genjutsu si esta es la única explicación lógica kabuto pensó para sí mismo y luego intentó varios métodos para liberarse del genjutsu que según él estaba actuando sobre él pero por más que lo intentó no tuvo ningún efecto al mismo tiempo kabuto también descubrió que podía controlar libremente su chakra para usar nenjutsu por lo que no había señales de que su chakra estuviera controlado o interrumpido y lo que significaba solo una cosa ¿podría ser que todo esto sea real? ¿naruto realmente dominó a garaga usando solo palabras? kabuto sacudió la cabeza intentando no pensar en ello por el momento en ese momento garaga y naruto se despidieron de ahoga y naruto agradeció a la educada y noble serpiente por su ayuda y luego todos regresaron al santuario del sabio serpiente blanca mirando a naruto sentado encima de la cabeza de garaga wite snakesaje entrecerró los ojos de una manera no muy sorprendida y luego dijo con una sonrisa parece que ustedes han derrotado a garaga y por lo tanto declaro que han pasado la prueba naruto rápidamente lo negó obachan estás malinterpretando no derrotamos a garaga en cambio nos hicimos amigos así que no puedo darte la escala inversa de garaga risas wite snakesaje se rió entre dientes y miró a garaga con una mirada significativa garaga estaba un poco irritado por la risa del sabio serpiente blanca y giró la cabeza hacia un lado wite snakesaje luego miró al grupo de naruto y dijo bueno esto todavía es una victoria ahora bien quien de ustedes quiere aprender senjutsu yo 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 quiero aprender senjutsu naruto rápidamente levantó la mano y dijo emocionado inata bajó la cabeza y permaneció en silencio aunque no está muy interesada en senjutsu todavía está muy interesada en poder entrenar con naruto y pero la cuestión es que solo porque quiera aprender algo no significa que se le permita aprenderlo como supuesta heredera del clan yuga inata tiene que seguir estrictamente el plan de entrenamiento preparado por su padre y no se le permite para hacer otras cosas extra por otro lado a diferencia de inata kabuto estaba muy interesado en senjutsu y su profundo interés en sajear se podía ver por el brillo en sus ojos pero kabuto es un tipo astuto y el brillo en sus ojos rápidamente pierde su efecto y desapareció sin dejar rastro esta vez vino a la cueva riyuchi principalmente para evitar la persecución de enemigos poderosos aunque tenía intenciones de ponerse en contacto con senjutsu no fue hasta el punto en que estuviera dispuesto a arriesgar su vida después de todo lo ha hecho aún no ha sido testigo de la desaparición de orochimaru por lo que él no es la persona que está tratando de encontrar un lugar al que pertenece como tal aún no ha llegado al punto en el que busca desesperadamente el poder es más kabuto ni siquiera está seguro de poder aprender senjutsu por lo que no está dispuesto a arriesgarse en este punto dado que naruto está tan ansioso por aprender senjutsu kabuto ha pensado en estudiar a naruto como sujeto de prueba para poder explorar profundidades del senjutsu con estas intenciones kabuto inclinó cortésmente la cabeza ante wittes nakeshage y se disculpó lo siento todavía no he tomado una decisión wittes nakeshage agitó su mano con indiferencia aparentemente no molesta por las palabras de kabuto y como naruto es el único que expresó su interés en aprender senjutsu ella centró toda su atención en él y dijo ya que quieres aprender senjutsu y primero necesito firmar un contrato de invocación con la cueva y luego hizo una pausa y agregó mientras miraba a garaga y considerando que has obtenido el reconocimiento de garaga sería mejor que garaga se convirtiera en tu serpiente invocadora y naruto asintió y luego le preguntó a garaga garaga estás dispuesto a convertirte en mi serpiente de invocación garaga asintió levemente está bien con el acuerdo de garaga se convirtió en la serpiente invocadora de naruto y luego naruto también firmó un contrato con el pergaminó de la cueva yuchi bajo la guía de wittesnakesaje cuando se completó el contrato wittesnakesaje dijo con esto además de garaga también puedes convocar a otras serpientes de la cueva yuchi naruto asintió está bien y luego preguntó apresuradamente ahora puedo aprender senjutsu wittesnakesaje asintió con una sonrisa y chiquísima es la mejor cuando se trata de enseñar senjutsu entre mis tres discípulos y ella será quien te enseñará el arte sabio de la cueva yuchi cuando wittesnakesaje la llamó por su nombre la figura de chiquísima y me apareció rápidamente junto a naruto y le dijo a naruto sígueme naruto kun naruto asintió y rápidamente la siguió mientras kabuto observaba a naruto e chiquísima y me caminar hacia las profundidades de la cueva naruto sintió sintió que esta vez algo andaba mal con la situación no estaba seguro de ello pero por alguna razón kabuto sintió que entrenar senjutsu era muy fácil para naruto es como si en lugar de que naruto quisiera aprender senjutsu y le pidiera al sabio serpiente blanca que le enseñara la serpiente blanca saje quería enseñarles senjutsu a naruto por iniciativa propia lo cual es un poco extraño kabuto negó con la cabeza disipando de su mente una idea tan absurda tal vez estoy demasiado nervioso después de todo porque witte snakeshage querría enseñarle a naruto por su propia iniciativa no es como si ella ganara nada con esto verdad y 5 5 5 5 5 5 5 base de la organización akatsuki si mantén este ritmo y presta atención a los pequeños movimientos de mis músculos con tu sharingan y usando esto podrás predecir mis próximas acciones idiota y por qué usarías el jutsu estilo fuego en esta situación es puramente un desperdicio de reservas de charca las reservas de chacra son lo más importante para un shinobi siempre mantén una cosa muy importante en tu mente chico y la liberación de cualquier ninjutsu debe realizarse sólo cuando la situación lo requiera y siempre debe usarse junto con las tácticas correspondientes y si no has formulado las tácticas correspondientes que planeas usar después de que se libera el jutsu entonces todo lo que estás nada y en el campo de entrenamiento shinichi siguió severamente a sasuke mientras detenía casualmente su ofensiva y curiosamente sasuke no discutió en absoluto tomó todas las palabras de shinichi en seria consideración y trató de implementarlas en sus tácticas incluso si sasuke estuviera muy cansado y sudoroso aunque tenía varias heridas y moretones en todo el cuerpo no había ningún signo de queja entrenarlo sasuke finalmente entendió que todo su entrenamiento de combate previo con nishishishishishan en konoha eran en realidad juegos triviales de shinobi y ninguno de los dos hablaba en serio ni por un segundo porque si hablaban en serio entonces sasuke ni siquiera sería capaz de enfrentarse a ellos ni siquiera por un segundo 55n 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 505i 505i aunque sasuke puede entender de alguna manera su razonamiento saber que solo estaban jugando y que creía que estaban haciendo un entrenamiento de combate serio hizo que sasuke se sonrojara de vergüenza sasuke ni siquiera puede recordar cuántas veces se ha jactado de su sesión de entrenamiento de combate real ante naruto y también ante neji y lo bien que luchó contra sunii san y shishishishishishan pero siempre me tratan como a una niña cuando regrese a casa haré que me tomen en serio tan pronto como este pensamiento surgió en su mente sasuke apretó los dientes y aumentó su velocidad ofensiva quería demostrarles a ni y sanitachi Yashisui que ya no era solo un niño, sino que se había convertido en un verdadero shinobi. Y, en el lado Neji miró el entrenamiento de Sasuke bajo la guía de Uchiha Shinichi con una expresión algo complicada. Neji no sabía si el propio Sasuke es extremadamente talentoso o si el entrenamiento de Shinichi Uchiha Shinichi es así de efectivo, pero Neji podía ver la velocidad con la que Sasuke progresaba, e incluso a él le hacía sentirse increíble. Si fuera antes y Neji y Sasuke pelearan, entonces resultaría en un empate o en la victoria de Neji, Sasuke casi nunca lograría tomar ventaja, después de todo, la combinación de Byakugan con el estilo de Taijutsu de puño suave es extremadamente mortal en el momento. Etapa de Geninichunin, y el cuerpo de Sasuke simplemente no podía seguir el ritmo de la velocidad de Neji. Pero en las últimas dos semanas, desde que Sasuke comenzó a entrenar con Uchiha Shinichi, los duelos entre él y Neji ya no son tan unilaterales, ahora Sasuke se las arregla para pelear de manera igualitaria, y a veces incluso logra salir victorioso. Esto ha hecho que Neji sienta una cierta sensación de crisis, porque a este ritmo, no pasará mucho tiempo antes de que Sasuke pueda superarlo por completo. Cuando estaba en la aldea, su padre y varios otros miembros del clan siempre le decían a Neji que su talento no es inferior al de nadie, y que tal vez sea el yuga más talentoso que haya nacido hasta el momento. Lo único que lo frenó a él y a su destino de convertirse en un gran shinobi es el Juinjutsu Kagevite Kurse en su frente que lo convirtió en miembro de la rama familiar del clan yuga que solo vive para proteger a los miembros de la familia principal. El clan yuga. Aunque Neji no se dio cuenta de lo que esto significaba hasta hace unos meses, todavía estaba dispuesto a trabajar duro y convertirse en un shinobi como su sensei, quien a pesar de ser miembro de la rama familiar, se convirtió en un gran shinobi. Pero después de que Akatsuki se lo llevara, y después de presenciar el rápido crecimiento de Sasuke frente a él, Neji comenzó a dudar si esto es realmente posible o no. ¿Puedo realmente llegar a ser como sensei? Nadie conocía el complejo estado mental de Neji ya que los demás presentes en la sala todavía estaban concentrados en Sasuke. El óbito enmascarado que también estaba observando el entrenamiento desde la barrera se sorprendió por el crecimiento de Sasuke. Obviamente es consciente del hecho de que Sasuke logró despertar su Sharingan a una edad bastante temprana, pero cuando lo escuchó, realmente no le importó demasiado, después de todo, actualmente, no faltan ni siquiera los despertadores del Mangekyou Sharingan, y mucho menos un niño que ha despertado el Sharingan a una edad temprana, el simple hecho de ser un genio no merece su atención. Es más, incluso si Sasuke tuviera el potencial de quizás despertar el Mangekyou Sharingan en el futuro, a Obito no le importaba mucho porque tomaría al menos de 6 a 7 años para que eso sucediera, y para entonces el proyecto Tsukino lo más probable es que esté completo, por lo que inicialmente Obito no tenía todo ese interés en Sasuke. Pero después de presenciar el rápido crecimiento de Sasuke en las últimas dos semanas en el entrenamiento de Shinichi, Obito de repente sintió que quizás este niño realmente valiera la pena entrenar, en todo caso, puede ser usado para controlar al clan Uchiha dentro de Konoha, si el clan Uchiha puede ser controlado, entonces quizás Uchiha Shisui, quien se preocupa profundamente por el clan y la aldea, también pueda ser controlado y tener a Uchiha Shisui con ellos como aliado sería de gran ayuda en la lucha contra la organización Amatsukami. Mientras Obito estaba elaborando un plan desagradable, Shinichi en el campo de entrenamiento hizo retroceder a Sasuke y luego dijo a la ligera, está bien y es suficiente por hoy y detengámonos aquí. Ahora tómate un descanso y reflexiona sobre cada error que cometiste hoy, para asegurarte de no repetirlo si entiendo y Sasuke asintió y luego dijo, Gracias Shinichi Sani. El tono de Sasuke fue muy sincero cuando expresó su más sincero agradecimiento a Shinichi. Nadie tiene más claro sus mejoras y crecimiento en las últimas dos semanas y debido a que entiende esto, Sasuke también ha llegado a creer que Uchiha Shinichi, quien también es un manje Kyo Sharingan. Waker es quizás el mejor maestro para él, Uchiha Shinichi es al menos mucho más adecuado para entrenarlo en comparación con Suni y Sani Tachi y Shisui-san porque lo único que hacen es malcriarlo, mientras que Shinichi por otro lado es extremadamente duro y lo entrena seriamente, Shinichi tampoco tiene reparos en golpearlo sin piedad mientras entrena y este hecho solo estimula a Sasuke a hacerlo mejor. Al darse cuenta de esto, Sasuke no pudo evitar pensar, de repente pensó en esto con una expresión extraña. ¿Es extraño, por qué me gustaría un entrenamiento duro, regaños y palizas despiadadas? ¿Es raro y estoy enfermo o algo así? La cuestión es que todos, ya sean aprendices Shinobi, necesitan recibir enseñanza de acuerdo con sus aptitudes y diferencias individuales, y tampoco se puede negar el hecho de que diferentes profesores tienen diferentes aptitudes y estilos de enseñanza. Entonces, podemos decir que si profesores de diferentes estilos enseñan al mismo alumno, entonces el resultado final obviamente será muy diferente. Tomemos a Uchiha Sasuke, por ejemplo, en comparación con la mayoría de sus compañeros, tiene una gran capacidad de aprendizaje, comprensión, análisis y aceptación, por lo que puede aceptar las cosas a un ritmo más rápido. Junto con el honor y el sentido de orgullo que viene con la identidad Uchiha, le da un temperamento y un deseo de desempeñarse mejor que los demás y eclipsarlos, con todas estas características suyas, Sasuke necesita un maestro que pueda convencerlo de su habilidad para que el orgullo y la arrogancia de Sasuke no se interponen, por lo tanto, Orochimaru y Shinichi son los tipos que encajan perfectamente con Sasuke. Pero Uzumaki Naruto, por otro lado, es completamente diferente, la aptitud de aprendizaje, comprensión, análisis y aceptación de Naruto no es tan alta, como tal, es incapaz de aceptar las cosas tan rápido como Sasuke y muchos otros entre sus compañeros, para hacerle entender cosas, uno necesita dividirlas en conceptos muy básicos y luego enseñarle de una manera que pueda comprender con relativa facilidad, aunque se puede decir que su potencial es mayor que el de Sasuke, necesita un maestro que esté dispuesto a sentarse. Acompáñalo y ayúdalo a desarrollar su potencial paso a paso. Por lo tanto, solo profesores como Hiraiya son los más adecuados para enseñarle, y Orochimaru no puede conectarse a ese nivel con él. Ya sea consciente o inconscientemente, Sasuke se da cuenta de este hecho y siente que Uchiha Shinichi es adecuado para enseñarle. Y como Shinichi estaba dispuesto a enseñarle, Sasuke también era muy serio en el entrenamiento y no se quejó ni una sola vez de los duros métodos de entrenamiento de Shinichi. Con todos estos pensamientos en su mente, Sasuke tomó la toalla seca de un lado, y mientras se secaba el sudor, reflexionó sobre todos los errores que cometió durante la sesión de entrenamiento de hoy y también pensó en las alternativas que podría haber usado para evitarlo. Han dado un mejor resultado. Shinichi también caminó hacia un lado y mientras miraba ligeramente a Sasuke que respiraba con dificultad, pensó para sí mismo. ¿Tal vez él también podrá despertar el Mangekyou Sharingan si sufre el trauma emocional correcto? Hasta donde Shinichi sabe, despertar el Mangekyou Sharingan requiere un trauma emocional, pero ese no es el único factor determinante, ya que también hay otros factores involucrados, cuanto mayor es el talento, menos estimulación se requiere y mayor es la probabilidad de despertar esos ojos. En cuanto a si tiene razón o no, no es algo que él sepa, pero probablemente así es como funcionan las cosas y al menos según él. De todos modos, dejando todas estas cosas a un lado, mientras Shinichi caminaba hacia ellos, Neji primero se dirigió respetuosamente a Shinichi y luego le preguntó seriamente. Shinichi-san, ¿es posible que tú también me entrenes? Al escuchar la petición de Neji, Shinichi frunció ligeramente el ceño, en opinión de Shinichi, el talento de Neji también es muy bueno, pero la cuestión es que, a diferencia de Sasuke, Neji no es un Uchiha, por lo que Shinichi no está seguro de poder enseñarle a Neji. Además, Shinichi tampoco es un maestro experimentado y tampoco sabe cómo enseñarle las técnicas del clan Yuga y así que obviamente no podrá enseñarle a Neji. Y lo más importante, Neji es discípulo de Yuga Kuroto, como tal, Shinichi también tiene que considerar la posibilidad de que Kuroto pueda tener algún plan especial para Neji, y sin esa aclaración, Shinichi obviamente no intentaría enseñarle a Neji indiscriminadamente, ya que podría afectar la vida de Kuroto. Planes. Neji no conocía el complejo pensamiento de Shinichi, pero al ver la expresión fruncida de Shinichi, se dio cuenta de que estaba siendo demasiado impaciente e irrespetuoso con la otra persona, y rápidamente se disculpó. Por favor, perdóname, fui un poco grosero hace un momento. Enseñar a otros y tomarlos como discípulos es un acto muy sagrado en el mundo Shinobi, la relación entre un maestro y sus discípulos es como una relación entre un padre y un hijo, y el conocimiento del Jutsu y otras artes Shinobi generalmente sólo se comparte con los discípulos. Y, por supuesto, aprender técnicas de clan y otros Jutsu de la herencia del clan todavía es posible, pero sólo es posible para aquellos que forman parte del clan, ya que, para los demás, es completamente imposible. Esta es también la razón por la cual los hijos de los civiles, que no tienen ninguna formación importante o no muestran suficiente talento en sus años de academia o no son particularmente afortunados, siempre se quedan muy por detrás de los niños de los principales clanes Shinobi, entonces, el hecho de que Neji pidiera abiertamente que Uchiha Shinichi le enseñara sin tener en cuenta su identidad y la de la otra persona fue realmente una falta de respeto, no sólo hacia Shinichi sino también hacia Kuroto, porque pedir que Shinichi le enseñara significa expresar insatisfacción hacia las enseñanzas de Kuroto. Y, Shinichi sacudió la cabeza y explicó, no es que no quiera enseñarte, es sólo que no sé qué enseñarte ni cómo enseñarte, ya que no tengo mucho conocimiento sobre las técnicas de Taijutsu. Que el clan Yuga practica y Neji asintió de nuevo y se disculpó, sí, lo entiendo y estaba siendo imprudente antes y inmediatamente se hizo a un lado con calma y pero la decepción en su rostro era difícil de ocultar. Y la frustración dentro de él creció, ver a Sasuke progresar extremadamente rápido, mientras él permanecía quieto en el mismo punto, hizo que Neji se sintiera cada vez más frustrado y no supiera qué hacer, al ver la expresión de Neji llena de decepción, Shinichi se sintió un poco culpable y suspiró impotente, y, el otro lado del campo de entrenamiento. Después de que terminó el entrenamiento del día, Obito y Zetsu enmascarados que estaban observando el entrenamiento abandonaron esa área cuando Zetsu Blanco preguntó, han pasado bastantes días desde que les diste esas tareas a los dos informantes en Konoha, a estas alturas podrían haber recopilado cierta información y, Obito enmascarado pensó en las palabras de Wite Zetsu y asintió, si, ya deberían haber reunido al menos algo útil, y luego agregó, deja que uno de tus clones vaya a Konoha y lo compruebe. Wite Zetsu asintió y mientras transmitía instrucciones a través de las raíces de los árboles al suelo, dijo, espero que hayan reunido algo útil, me emociona mucho solo pensar en ello. Y, Konoha Gakure, la base de operaciones de Shimura Danzo. Después de que Danzo finalizó los siete Kekka y Genka y que quiere absorber a través de Chimera Jutsu, Onusubi y Orochimaru comenzaron a hacer ajustes en el Chimera Jutsu por su parte, y también comenzaron a finalizar la última parte, que es diseñar la ceremonia ritual. Esta parte del trabajo se realizó juntos, y en el enorme laboratorio, tanto Orochimaru como Tsuki estaban ocupados con sus respectivos trabajos. Después de mucho tiempo, Orochimaru, que estaba ocupado con la tarea en cuestión, giró su cuello y desvió su mirada hacia Onusubi en el otro extremo del laboratorio, y preguntó con curiosidad. ¿Debería llamarte Onusubi o quizás por tu nombre original? Onusubi no giró la cabeza y dijo en un tono escalofriante. Creo que eres más que sabio al darte cuenta de eso por ti mismo, Orochimaru se rió entre dientes, ya veo, Onusubi es, y luego agregó en un tono profundo, Onusubi, ¿no estás preocupado en lo más mínimo? Onusubi frunció el ceño y preguntó confundido. ¿Preocupado por qué? Orochimaru miró hacia abajo por un momento, luego levantó la cabeza y dijo con una expresión extremadamente seria. Deberías tener más claro todo esto, con respecto a lo que estamos haciendo, los riesgos, no te preocupa en lo más mínimo que no podrá controlar a Shimura Danzo y se saldrá de control y además, dada sus ambiciones y al principio, Orochimaru también quería usar a Shimura Danzo como un peón adecuado y una rata de laboratorio para mejorar el Kimera Jutsu, pero, a medida que profundizó más y más en la investigación de este Jutsu prohibido, junto con el conocimiento y la comprensión de alto nivel que recientemente obtuvo de Onusubi, los conceptos inherentes iniciales de Orochimaru se rompieron, y con esa perspectiva cambiada analizó la profundidad de Kimera Jutsu, y se sorprendió literalmente cuando se dio cuenta de lo que realmente implica este proyecto, y esto lo asustó, si, incluso alguien como Orochimaru comenzó a sentirse un poco asustado ante la idea de dejar que Danzo usara este Jutsu para adquirir 7 Kekai Genkai. No habría sido un problema tan grande si Danzo no tuviera tal carácter y ambición, pero ese tipo quiere unir a todo el mundo Shinobi, y para eso, puede hacer casi cualquier cosa y esto lo convierte en un personaje extremadamente peligroso. Y existencia inestable. Onusubi miró a Orochimaru y dijo a la ligera, estás demasiado preocupado, estoy demasiado preocupado. Orochimaru frunció el ceño y dijo, no te das cuenta y si tus teorías son correctas, que lo son y si Danzo tiene éxito en la ceremonia ritual y adquirirá 7 Kekai Genkai. Son 7 Kekai Genkai completos. Para entonces sería imparable. Y una vez que lo logre, seremos nosotros a quienes perseguirá en ese momento, y esto no te asusta en lo más mínimo. Sharingan, liberación de madera, liberación de cristal, liberación oscura, liberación rápida, liberación de hervor y liberación de tormenta, el éxito en la adquisición de estos 7 Kekai Genkai significaría una fusión exitosa de las 7 naturalezas de los chakras, sólo la fusión de 2 naturalezas de los chakras y 3 naturalezas de los chakras. ¿Es tan poderoso y qué pasaría si todas estas 7 naturalezas de los chakras se fusionaran y? Cuanto más piensa Orochimaru en ello, más siente que están tratando de entrar en el territorio de los dioses, y si las 7 naturalezas de los chakras realmente se fusionan dentro de Danzo, entonces definitivamente se convertirá en una existencia no inferior a un dios, un dios creado por humanos y un dios creado por la ciencia. Orochimaru siente que llamarlo proyecto divinidad, un proyecto de creación de un dios, parece más razonable. 7 Kekai Genkai diferentes y 7 naturalezas de chakras diferentes y ¿qué pasará después de que se fusionen? No sólo estamos tratando de combinar 7 Kekai Genkai en una sola persona para convertirlo en un shinobi perfecto y no, es mucho más que eso y lo que estamos tratando de hacer al fusionar las 7 naturalezas de los chakras es literalmente tratar de crear un dios. Orochimaru murmuró en un tono distraído, al escuchar a Orochimaru, los ojos de Omusubi se abrieron con sorpresa, no pudo evitar mirarlo con admiración y pensar para sí misma. Supongo que no debería sorprenderme demasiado, es Orochimaru sensei después de todo. Después de meses de investigación sobre el quimera jutsu, y debido a las nuevas teorías que ha aprendido mientras trabajaba con Omusubi, Orochimaru gradualmente ha comenzado a darse cuenta del resultado final al que realmente apunta este proyecto, un Kekai Genkai es generalmente la fusión de dos naturalezas de chakras diferentes, y el Kekai Inta, que es mucho más poderoso en comparación con el Kekai Genkai, es la fusión de tres naturalezas de chakras diferentes, entonces surge la pregunta y ¿Cuál será el resultado de la fusión de las siete naturalezas diferentes de los chakras? Quizás nadie en el mundo Shinobi se haya planteado jamás esta cuestión, y esto no es nada extraño y un mundo donde incluso el Kekai Genkai más básico es muy raro y muy valioso, y el Kekai Tota, que sólo tiene un nivel avanzado, sólo ha aparecido una vez y ha hecho que la gente tema profundamente, ¿Alguien pensaría siquiera en el reino de Kekai y Mora? Los mejores investigadores como Iruko y Shinoke estaban investigando Chimera Jutsu nunca lo han considerado, diablos, incluso los subordinados de Danzo no han dejado de discutir sobre cuál Kekai Genkai es más fuerte y qué dos Kekai Genkai se complementarán entre sí y producirán un poder superior en ningún momento. Me molesté en pensar en los cambios generales que ocurrirán una vez que siete Kekai Genkai se integren y comiencen a fusionar las siete naturalezas de chakra diferentes, entonces, ¿cómo puede la gente común y corriente que no ha tenido contacto con un conocimiento tan profundo pensar en ello y, limitado por su visión, ni siquiera Orochimaru fue capaz de ver tan lejos al principio, y al igual que todos los demás, él también estaba pensando que el resultado final de este proyecto será la integración de Kekai Genkai a través del Kimera Jutsu, lo que no nos será tan diferente del caso de Iruko, sin embargo, después de que sus conceptos fueron refrescados y fue introducido a todas estas nuevas teorías, gradualmente se dio cuenta de que la integración de siete Kekai Genkai es quizás sólo la primera etapa, y hay varios niveles a los que procederá este ritual, los cuales serán completamente a diferencia del caso de Iruko, y a diferencia de Iruko, aquí habrá una trascendencia total. Mientras pensaba en esto, los ojos de Orochimaru se abrieron en shock, sintió que finalmente había descubierto las verdaderas ambiciones de la organización Amatsukami. Algo que todo el mundo shinobi, incluidas las cinco grandes aldeas shinobi y la organización Akatsuki, ha estado tratando de resolver durante los últimos años, Orochimaru sintió que finalmente se había dado cuenta, con una expresión de asombro en su rostro, Orochimaru miró a Omusubi y le preguntó, ¿El verdadero objetivo de Amatsukami, es crear un dios? Omusubi no esperaba que Orochimaru se diera cuenta de esto, y tenía que felicitarlo por su ingenio, pero incluso si Orochimaru lo había descubierto, ella no estaba dispuesta a confirmarlo, así que todo lo que hizo fue continuar haciendo su trabajo y ignoró por completo la pregunta de Orochimaru, obviamente, Orochimaru también sabía que no obtendría la respuesta tan fácilmente, pero no le importaba porque estaba seguro de que su suposición era extremadamente precisa y entonces, en lugar de hacer esta pregunta, preguntó algo más. ¿No es así? ¿La organización Amatsukami no teme en lo más mínimo autolesionarse mientras juega con fuego? Si Danzo alcanza ese estado de trascendencia antes que los demás y antes que cualquier miembro de Amatsukami, quizás ni siquiera tu líder llama podrá detenerlo. ¿Omusubi se rió entre dientes, ¿cómo puede ser tan fácil? ¿Qué quieres decir? Orochimaru estaba desconcertado, no entendía por qué Omusubi estaba tan seguro del fracaso de Danzo porque, por lo que ve Orochimaru, las posibilidades de éxito de Danzo son relativamente altas. Omusubi se encogió de hombros, si realmente fuera tan fácil convertirse en un ser trascendente, ¿por qué nos molestaríamos en usar a Danzo? El éxito parcial todavía es relativamente posible, pero el éxito total... Es imposible y... Simplemente no hay ninguna posibilidad. Omusubi está completamente seguro de esto. Porque para un éxito total, la fusión de carne y sangre es sólo el comienzo, no es ni la parte central del proyecto Godot ni el final y el ritual al que se someterá Danzo todavía tiene un defecto fatal, y este defecto está relacionado con el reino del alma. Es bastante difícil explicar qué es realmente el alma y cuál es la verdadera esencia del alma pero una cosa es segura, y es el hecho de que alma y chakra están interconectados y en otras palabras, el alma puede transportar chakra, y viceversa. También es cierto. Y a menos que un alma se desintegre por completo, nunca se desvanecerá, por lo que también se puede concluir que el alma es eterna y siempre llevará consigo chakra. Aunque Chimera Jutsu es capaz de fusionar carne y sangre, no puede fusionar el alma, por lo que también se puede decir que no puede integrar completamente el chakra que se lleva dentro del alma, es decir, no importa hasta qué punto se mejore el Chimera Jutsu y no no importa cuán avanzado esté diseñado el ritual, no resultará en una integración completa a menos que el problema del alma se resuelva de primera mano, esto también significa que los resultados finales en el caso de Danzo sólo serán un éxito parcial, la impureza que existe en la forma de un alma extraña se convertirá en un problema que nunca se resolverá en el proceso de integración, y no importa cuánto lo intente Danzo, simplemente no puede compensar este defecto, de hecho, no sólo Danzo, nadie puede resolver este problema a menos que el objetivo de la absorción no tenga alma, por ejemplo, los clones que Kuroto planea usar en su ceremonia ritual. El actual Orochimaru obviamente no se da cuenta de este problema. Aquel que ha utilizado repetidamente la técnica prohibida de la reencarnación del alma cadáver sin ninguna reserva aún tiene que descubrir la importancia de un alma limpia para la trascendencia. Danzo, quien absorberá todos los temas, junto con sus almas, también enfrentará este problema. Entonces, su trascendencia se verá afectada. Es más, el problema del exterior no es el único problema, hay otros problemas, en el caso de Danzo, hay otro factor que limita su éxito. Su físico envejecido es un problema fatal que reduce su tasa de éxito. Para que el ritual tenga éxito, el físico central de la persona que absorbe la carne y la sangre de otra persona debe ser muy fuerte, después de todo, incluso si a través del Kimera Jutsu, uno estaría absorbiendo la carne y la sangre de cinco personas en su cuerpo, si el físico es y no es lo suficientemente fuerte para soportar la carga de ese desgaste durante el proceso de absorción, entonces ¿cómo sobrevivirá esa persona? Danzo, que es físicamente viejo y débil, no podrá soportar esa carga. Entonces, la probabilidad de éxito en el ritual y las posibilidades de que pueda alcanzar el estado de Ketke y Mora son muy, muy, muy bajas, de hecho, existe un gran interrogante sobre si podrá sobrevivir a la ceremonia ritual. De hecho, incluso Kuroto, que utiliza clones creados específicamente y que no tienen ningún problema con respecto a las almas extrañas, no está completamente seguro de alcanzar la divinidad, y la probabilidad de éxito es sólo del 10%. Entonces, ¿cómo puede Danzo llegar a ese estado con todos esos defectos que se le presentan? El camino para despertar a Ketke y Mora es muy, 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 muy difícil, y de principio a fin, sólo ha habido dos personas en el mundo shinobi que han alcanzado este reino. Por lo tanto, de principio a fin, a Omusubi nunca le preocupó que Danzo alcanzara ese reino porque la probabilidad de que esto sucediera es infinitamente cercana a cero. Incluso si toda su suerte entra en juego, en el mejor de los casos alcanzará un estado de semifusión con graves peligros escondidos en su cuerpo, bastante similar a Iruko. Y lo más probable es que muera durante el ritual o se convierta en un monstruo impredecible con múltiples almas compitiendo por el dominio. Orochimaru frunció el ceño ante las palabras de Omusubi y preguntó con curiosidad. No pareces demasiado optimista sobre la tasa de éxito de Danzo, porque es así. Omusubi se encogió de hombros, sólo creo en posibilidades que se basan estrictamente en hechos y el hecho es que Iruko, que sobrevivió a la ceremonia ritual, era muy vulnerable y fue derrotada tan fácilmente y entonces, ¿cómo puede Danzo ser diferente? Aunque hemos hecho muchas mejoras en todo, algunas cosas simplemente no se pueden cambiar, como tal, incluso si tengo expectativas más altas de este ritual, son sólo algunas expectativas, nada más, Iruko era muy vulnerable. Me temo que sólo los miembros de Amatsukami dirían eso y Orochimaru murmuró con una sonrisa amarga, y murmuró para sí mismo, tal vez sea sólo que estoy demasiado asustado y tal vez tengas razón, el reino de Dios, ese estado trascendido. Y no debería ser tan fácil para nosotros, los mortales, intervenir. Omusubi no hizo comentarios sobre esto y preguntó algo más. Por cierto, ¿cómo está el progreso de Danzo en la captura de los cinco objetivos que seleccionó? Orochimaru respondió. He oído que todo va bastante bien, por lo que sé, ya ha capturado a tres de ellos. Aunque la subdivisión derrota ha sido abolida, Danzo todavía tiene mucha mano de obra bajo su mando, y dado que hay muchos shinobi errantes en el mundo shinobi, siempre y cuando su inteligencia se recopile de manera efectiva, capturarlos no es gran cosa para un equipo de shinobi entrenados. Orochimaru se encogió de hombros, es difícil decirlo, y agregó. Pero de lo que puedo estar seguro es que no pasará mucho tiempo antes de que se siente en el asiento del ocaje de Konoha, no antes de tomar la posición del ocaje de Konoha. El rostro de Tsukiri bajo la máscara de Onusubi frunció el ceño. Aunque estos días ha centrado su atención principalmente en mejorar el Kimera Jutsu y trata de no distraerse de ningún otro problema, esto no significa que ignore por completo los movimientos recientes de Danzo y después de todo, Naomi se había asegurado de entregar todos los inteligencia que le encuentra a Tsukiri, por lo que la mayoría de las acciones de Danzo están bajo la supervisión de Tsukiri. Es solo que Tsukiri aún no ha confirmado si Danzo planea usar un golpe de estado para obligarse a tomar la posición del ocaje de Konoha, o si quiere usar medios políticos para iniciar la desconfianza de la población en Sandaime ocaje y hacer Sarutobi iruzen dimite de su cargo. A juzgar por el sentido común, es poco probable que Danzo lance un golpe de estado contra Sandaime ocaje porque en ese caso, Sandaime tiene una clara ventaja contra él. Tanto Hiraiya como Tsuna de Ime están presentes en la aldea, y los hombres de Danzo no podrán rivalizar con el poder de combate de alto nivel de los dos sanin, además, si Danzo usa la fuerza, otros clanes shinobi no se quedarán sentados. Al margen, y la mayoría, si no todos, optarán por apoyar a Sandaime ocaje. Por lo tanto, los únicos medios que Danzo podría utilizar a su favor son maniobras políticas y ganarse el apoyo del Daimyo de la Tierra del Fuego. Después de reflexionar un poco sobre esto, Onusubi advirtió a Orochimaru. No me importa qué planes estén haciendo tú y Danzo, pero quiero que sepas que Amatsukami ha recibido el encargo de salvar al Hinchuriki de Kyuubi a la heredera de los Yuga. Clan, y dado que ambos están en tus manos, por lo que se debe garantizar su seguridad, de lo contrario, Amatsukami no tendrá más remedio que intervenir y traerlos de regreso a Konoha, ¿estoy claro? Para completar todas las mejoras en el Kimera Jutsu lo antes posible, Onusubi ha mantenido una relación de cooperación con Orochimaru y optó por no rescatar a Naruto y Jinata a pesar de ser consciente de dónde están, por supuesto, esto también es para ver si Naruto realmente puede. Aprendes en Jutsu, pero la mayor parte se debe a que Onusubi no quiere tener un conflicto con Orochimaru en este momento. Después de todo, el conflicto con él afectará el desarrollo del Kimera Jutsu. Naturalmente, esto no significa que ella estuviera dispuesta a dejar que Orochimaru hiciera lo que quisiera con ellos dos, dejando a un lado a Hinata, el Hinchuriki de Kyuubi, Uzumaki Naruto es mucho más importante y su seguridad no puede verse comprometida a ningún costo. Orochimaru dijo con una sonrisa, No te preocupes, no los encuentro lo suficientemente interesantes como para hacerles algo, de hecho, ahora son fichas importantes que Danzo planea usar mientras toma la posición del ocaje de Konoha, como esperaba, Danzo realmente planea representar un drama de rescatar a Naruto y Jinata de las manos de Orochimaru para ganarse el favor del clan Yuga así como de otros clanes Shinobi, pensó Onusubi al comprender el contexto detrás de las palabras de Orochimaru. Al llegar a esta conclusión, Onusubi ya no perdió el tiempo mientras conversaba, y después de terminar rápidamente su parte del trabajo de hoy, inmediatamente abandonó el laboratorio. Después de volver a convertirse en el cuerpo principal, Kuroto regresó a la aldea mientras reflexionaba sobre su próximo plan. Obviamente, como Onusubi trabajó con Danzo y Orochimaru, ella no detuvo sus otros planes, por lo que durante este tiempo también se aseguró de continuar visitando a Lankor Bantian varias veces para verificar el progreso de Karin y Gaara y también para verificar el estado del clon Fujin. Después de la transfusión de sangre, Kuroto confirmó varias veces y llegó a la conclusión de que el clon Fujin se encuentra actualmente estable y que la desintegración de las células se ha detenido temporalmente. Aunque esta no es una solución permanente, sigue siendo bastante satisfactoria por el momento, y por esta razón, Kuroto concluyó que usará el clon Fujin para la naturaleza del chakra del viento durante el ritual de absorción. Es solo que ha surgido un problema debido a esto, la fuerza del clon Fujin es bastante alta en comparación con el clon Tsukiei, sin el eterno manje Kyo Sharingan, y el clon Suijin, por lo tanto, Kuroto necesita aumentar la fuerza de ambos clones para alcanzar un estado de equilibrio. Por supuesto, este no es un problema inminente para Kuroto, y puede continuar entrenando al clon Suijin y al clon Tsukiei en el futuro, lo que es inminente para Kuroto en este momento es comenzar la planificación para el próximo clon desde el desarrollo de también se ha completado Fujin Clone. De ninguna manera, la organización Akatsuki es como un perro feroz que lo persigue hasta el punto de que Kuroto no puede bajar la guardia ni por un momento, el rápido aumento de fuerza de Nagato ha ejercido demasiada presión sobre Kuroto, y Kuroto no tiene idea de cuándo lo hará. Nagato hace su movimiento, por lo que tiene que hacer todo lo posible para acelerar su proyecto de divinidad. Para ello, naturalmente, el desarrollo de todos los clones es muy importante y como Kuroto ya tiene tres clones listos, el cuarto clon se ha convertido en el objeto de su atención. Ahora las únicas naturalezas de chakra que le quedan a Kuroto son la naturaleza del chakra de la tierra, la naturaleza del chakra del relámpago y, finalmente, la naturaleza del chakra yang. Sin lugar a dudas, el clon de la naturaleza del chakra yang es el más difícil porque hay demasiadas dificultades técnicas involucradas, por lo que Kuroto piensa que el clon de yang debería crearse por fin, entonces, las opciones que le quedan para elegir son la naturaleza del chakra de la tierra y el naturaleza del chakra del rayo. De estas dos naturalezas de chakra, la naturaleza del chakra del rayo es la más inestable, por lo que la dificultad de crear el clon del chakra del rayo es sólo superada por el clon del chakra yang. En comparación con Lignin chakra clone, crear EARP chakra nature clone será relativamente más fácil. Y usando el principio de hacer las cosas fáciles primero y las difíciles después, la única opción que le queda a Kuroto es elegir la naturaleza clon del chakra de la tierra. Clon de la naturaleza del chakra de la tierra es y murmuró Kuroto en la decisión. Ahora que se ha decidido el clon natural del chakra terrestre, la siguiente cuestión es, ¿qué células debo utilizar para crear el clon natural del chakra terrestre? Según el conocimiento de Kuroto, hay dos Kekai Genkai entre los que puede elegir, el primero es la liberación de Lava, un Kekai Genkai que es el resultado de la fusión del chakra de la tierra y la naturaleza del chakra del fuego. Lo que es único de Lava Rilis es que es un Kekai Genkai con varias variantes que varían según los usuarios, y cada usuario tiene su propio método único para usar Lava Rilis Kekai Genkai. Roshi, el actual Hinchuriki de Jombie usa roca fundida en forma sólida y líquida, Terumimei, el actual comandante Anbu de Kirigakure, usa barro ácido, Kurotsuchi, la nieta de Sandaime Tsuchikage Onoki usa cal viva corrosiva y ceniza volcánica, mientras que Dodai, el asistente de Yondaime Raikage utiliza una forma de liberación de Lava de caucho vulcanizado. Entonces, es un muy buen Kekai Genkai y Kuroto tendrá todas estas opciones en sus manos si elige Lava Rilis, además, también hay bastantes usuarios de Lava Rilis, por lo que obtener las células del usuario de Lava Rilis sería tampoco será gran cosa. Obtener las células de Terumimei sería más fácil porque ella trabaja con Yagura, e incluso las células de Kurotsuchi se pueden obtener con relativa facilidad ya que ella es sólo una niña en este momento, ambos tienen un buen potencial ya que ambos se convirtieron en los Kage de sus respectivas aldeas. En el cañón, pero incluso si ese es el caso, Kuroto duda un poco en usar cualquiera de sus células, la razón es que ambas son mujeres. Debido a que ambas son mujeres, existe una buena posibilidad de que el género del clon de la Tierra también se convierta en femenino, lo cual no es lo que Kuroto quiere. Si bien Rosy ya es un anciano, sus células no tendrían esa vitalidad, y en cuanto a Dodai, sus hazañas no son lo suficientemente impresionantes, por lo que fue rechazado al principio y como las cuatro opciones tienen uno u otro problema, Kuroto no está seguro de cuál de ellas debería usar, y pensó en el segundo Kagei Genkai. El segundo Kagei Genkai que le vino a la mente a Kuroto es el lanzamiento de Explosión. Explosión Release es el resultado de la fusión de la naturaleza del Chakra de la Tierra y la naturaleza del Chakra del Relámpago y permite a los usuarios crear explosiones. Hay dos usuarios de Explosión Release que le vienen a la mente a Kuroto, Deidara y Gari, y ambos tienen su método único para usar este Kagei Genkai. Deidara usa Explosión Release a través de su arte, mientras que Gari libera explosiones de sus manos. Ambas son buenas opciones y Kuroto puede usar cualquiera de sus células, sin preocuparse por la vejez o la alteración de género, pero en lo que respecta a liberación de Explosión, Kuroto no está muy seguro porque dominar Kagei Genkai es sólo un paso en su plan para el clon de la naturaleza de la Tierra, de acuerdo con sus planes para Art Nature Clone, Kuroto apunta de Dust Release, por lo que no está seguro de si debería elegir Explosión Release, que no tiene casi nada que ver con Dust Release. Dust Release, el resultado de la fusión de las naturalezas de los Chakras Tierra, Fuego y Viento es el único Kagei Toka conocido en el mundo Shinobi. Es una habilidad muy poderosa y peligrosa ya que es capaz de desintegrar cualquier cosa que entre en contacto con ella a nivel molecular. Entonces, Dust Release es sin duda una muy buena opción, y dominar este Kagei Toka hará que la fuerza del clon natural del Chakra de la Tierra sea muy alta. Ahora bien, si el objetivo es dominar el liberador de polvo, Pero, naturalmente, las células de Onoki deberían ser la primera opción, y hablando desde cierta perspectiva, sus células son la mejor opción, porque sin duda, en este momento, el actual Tsuchikage Onoki es el representante más fuerte de la naturaleza del Chakra de la Tierra, pero usar sus células tiene el mismo problema que usar las células de Madara o Roshi, Onoki es bastante viejo por lo que sus células no tendrían esa vitalidad, por lo que Kuroto duda un poco en usar las células de Onoki. Pero Kuroto no está preocupado en este sentido, porque Dust Release es algo diferente en este sentido y tiene su propia ventaja. Lo que pasa con Dust Release es que tanto Nidai Metsuchikage como Sandai Metsuchikage lo dominaron, mientras que ni el hijo de Onoki, Kitsuchi, ni el de su nieta Kurotsuchi han mostrado signos de dominar Dust Release, lo que significa que Dust Release es un Ketei Tota que se puede aprender y no necesariamente debe ser heredado genéticamente, por lo tanto, existe una gran posibilidad de que Kuroto pueda aprender liberación de polvo incluso si elige no usar las células de Onoki para crear el clon natural del Chakra de la Tierra. Una cosa más que Kuroto cree que es muy importante aprender a liberación de polvo es dominar liberación de lava, aunque no tiene ninguna prueba sólida sobre esto, todavía piensa que el dominio de liberación de lava hará que aprender liberación de polvo sea relativamente fácil, ya que Onoki también puede usarla. Liberación de lava, ¿qué hacer y...? Pensó Kuroto con una expresión preocupada y mientras pensaba que células debería usar para el clon natural del Chakra de la Tierra, de repente tuvo una idea y la bombilla se encendió. Espera y... ¿Por qué no intento hacer eso? Con eso, Kuroto tenía un plan en mente, Sí, eso es todo y... Sé lo que tengo que hacer. Y rápidamente regresó a casa. Y, al regresar a casa, Kuroto rápidamente notó una planta extra con varios regalos de bambú en el césped que se suponía que no debía estar allí, y lo extraño es que esta planta estaba fuera del alcance de la barrera de percepción que cubría su casa, con una expresión fruncida y subyacugán activado, Kuroto miró la planta y rápidamente se dio cuenta de que una de las hierbas de bambú contenía un trozo de pergamino en su interior. Curioso, Kuroto sacó ese trozo de pergamino y echó un vistazo solo para descubrir que era un mapa de la Tierra del Fuego, y una posición particular estaba marcada en rojo. Después de recordar esa posición, Kuroto rápidamente destruyó el mapa y sonrió levemente, Contacto de Akatsuki, ¿Eh? Solo han pasado unos días y Obito ya está pidiendo información. Parece que está bastante impaciente. ¿En cuanto a cómo este trozo de pergamino llegó al interior de esa hierba de bambú? Este no es un gran misterio. Naturalmente, fue obra de Wite Zetsuo probablemente de sus clones. Dado que Kuroto actúa como espía de Obito, también le ha dado la clave de la barrera de percepción de Konoha a Obito, como tal, no fue sorprendente que Zetsuo sus clones pudieran pasar sin alertar a nadie. La razón por la que Kuroto fue tan lejos como para darle la clave de la barrera de percepción a Obito también es bastante simple, con la fuerza de Obito, y es malo, puede obtener fácilmente esta información después de capturar cualquier bambú, hacerlo sería pan comido. Para él, así que para asegurarse de que Obito no ponga sus manos sobre ningún bambú, Kuroto le dijo directamente esta información a Obito. Por supuesto, esta no fue la única razón, contarle esta información a Obito tenía una ventaja más, le hizo pensar que estaba en la posición dominante ya que Kuroto ya había traicionado a Konoha, y Obito siempre puede usar esta información para presionar a Kuroto. De todos modos, ahora que tiene un lugar al que necesita ir, Kuroto rápidamente se escapó de la aldea de Konoha y se dirigió hacia un denso bosque que es el lugar que estaba marcado en el mapa. Después de descubrir que no había nadie presente en las inmediaciones y que sólo un clon de Wittesetsu estaba escondido a varios cientos de metros de distancia, Kuroto sacudió la cabeza con una sonrisa, luego dejó caer el pergamino sobre uno de los árboles y rápidamente abandonó el bosque. Mucho tiempo después de que Kuroto desapareciera, el clon de Wittesetsu que estaba escondido muy lejos salió del suelo y, después de recoger el pergamino, se hundió nuevamente en el suelo. Al mismo tiempo, ocurrió una escena similar a unos kilómetros de distancia, donde en lugar de Yuga Kuroto, Uchiha Itachi al recibir la llamada vino a entregar sus hallazgos. Al igual que Kuroto, Itachi tampoco encontró a nadie en las inmediaciones, así que todo lo que hizo fue dejar caer el pergamino que trajo consigo y luego abandonó rápidamente el bosque. Después de que Itachi desapareció, el pergamino fue recogido por otro clon de Wittesetsu que también se hundió nuevamente en el suelo. La base de la organización Akatsuki. Después de recibir los dos pergaminos de sus clones que los trajeron de la Tierra del Fuego, Zetsu se los pasó a Obito y le dijo, Estos dos pergaminos te los dieron los dos informantes que desarrollaste recientemente en la aldea de Konoha, mientras tomaba los dos pergaminos de la mano de Zetsu, Obito preguntó casualmente. ¿Cómo te fue? ¿Alguno de los dos intentó ser demasiado inteligente? Obito no estaba demasiado preocupado por Yuga Kuroto y sentía que Kuroto estaba bajo su control, pero en lo que respecta a Uchiha Itachi, Obito no podía estar tan seguro porque, por alguna razón que Obito no puede entender, Uchiha Itachi estaba demasiado tranquilo. Mientras interactúa con él. Zetsu respondió con una sonrisa. En realidad, salió bastante bien, un tiempo después de que puse las marcas, ambos corrieron a esos lugares, y ambos estaban solo sin ninguna gente sospechosa detrás de ellos, tal vez estén realmente preocupados por los dos niños. Y, Obito asintió con una expresión pensativa, luego desdobló los dos pergaminos y comenzó a leer la información escrita en ellos. Mientras leía la información registrada en el pergaminó enviado por Yuga Kuroto, el rostro de Obito se puso extremadamente serio, Zetsu se apresuró a preguntar. ¿Qué está escrito dentro? Obito respondió con un tono de voz profundo. Es exactamente como sospechábamos, según lo que Yuga Kuroto ha escrito en este pergaminó, se sospecha que Amatsukami y Konoha firmaron formalmente varios acuerdos no hace mucho, aunque el contenido de los acuerdos son desconocidos incluso para Ambuya que Sandaime Okage es el único que conoce el contenido exacto, aún se puede suponer que su cooperación ahora es formal porque en el último mes, la mujer Omusubi apareció en Konoha varias veces y cada vez que aparece, ella camina dentro de la aldea a través de la puerta principal bajo la escolta de Ambu de Konoha y luego se encuentra personalmente con el Sandaime Okage y Zetsu levantó una ceja sorprendido, inesperadamente, la relación de cooperación entre Amatsukami y Konoha ya ha llegado a este punto, parece que tenemos que ser más cautelosos en nuestras acciones futuras contra Konoha, Obito asintió levemente y agregó. Si, aparte de capturar el Hinchuriki de Kyuubi, no deberíamos intentar hacerle nada más a Konoha, también necesito advertir a Nagato, de lo contrario, no se sabe qué pasaría si lo hiciéramos. Encuentra a Yama. Si fue en el pasado, incluso cuando Namikaze Minato estaba vivo, Obito nunca tuvo miedo de colarse dentro de Konoha, de hecho, no sólo no tenía miedo, sino que siempre trató a la aldea de Konoha como su jardín trasero personal y se colaba dentro de Konoha siempre que fuera. Quería, y luego irse cuando quisiera, pero después de recibir esta información de Yugakuroto, Obito ya no se atrevería a hacerlo, porque si la mujer Omusubi puede entrar y salir abiertamente en Konoha, entonces la posibilidad de Yama y otros miembros de Amatsukami que aparecen en Konoha también es muy alto, y no le gustaría haberse rodeado por más de un miembro de Amatsukami al mismo tiempo. De hecho, no sólo para él, sino incluso para otros miembros de la organización Akatsuki, la aldea Konoha se convertirá en una región prohibida, porque a diferencia de él, los demás no pueden usar Jutsu espacio temporal o Izanagi para escapar, y Obito no quiere imaginar las consecuencias de que se encontraran con Amatsukami. Zetsu asintió y volvió a preguntar. ¿Escribió su informante algún detalle específico sobre la cooperación de Konoha y Amatsukami? ¿O tal vez algún otro detalle de Amatsukami que podamos utilizar para nuestro beneficio? Obito negó con la cabeza, aparentemente, Omusubi sólo habló con el Santaime Okage, y no entabló ningún tipo de conversación con nadie más, como tal, sólo Sarutobi Hiruzen está al tanto de los detalles específicos de su cooperación, los demás, incluido los Anbu, ni siquiera están calificados para conocer esos detalles específicos y en ese momento, Black Zetsu preguntó con una expresión dudosa. ¿De verdad crees que está diciendo la verdad? ¿Qué pasa si está mintiendo y quiere que nos mantengamos alejados de Konoha? ¿O qué pasa si conoce el contenido exacto del acuerdo entre Amatsukami y Konoha, pero no nos lo dice? Obito entrecerró los ojos y preguntó. ¿Qué estás tratando de decir? Black Zetsu respondió. Sólo estoy preguntando si la información que ha dado es realmente creíble o no. Obito quedó en silencio, luego le mostró la última parte del pergamino a Black Zetsu y dijo. ¿Ves esta parte ahí? Parece estar bastante impaciente con respecto a la seguridad de su discípulo, aunque esto también podría ser un acto, aún así, no se puede negar el hecho de que tenemos a su discípulo como rehén, es más, también preguntó cuando puedo proporcionarle la información. Manera de quitar el serio maldito del pájaro jaula de su frente, ya que hay cosas que quiere de Akatsuki, por lo tanto, no creo que intente engañarnos, la información que ha dado debe ser cierta hasta cierto punto, Witte Zetsu asintió con una sonrisa, parece que realmente hemos detectado sus debilidades y... El destino de los miembros de la división del clan Yuga es realmente bastante lamentable y... Pero realmente no tengo el tiempo y la energía para romper el serio maldito del pájaro jaula y una vez que nuestro plan tenga éxito, ni siquiera necesitaría para romperlo y... En el mundo Genjutsu, estará libre del serio maldito del pájaro jaula y luego agregó con una expresión pensativa, pero aparte de eso, por ahora, una de nuestras dudas ha sido confirmada y Amatsukami sólo está en contacto con el ocaje de Konoya, es por eso que ninguno de nuestros espías en Kumogakure, Tsunagakure o Iwagakure pudieron reportar ninguna inteligencia sobre la cooperación de Amatsukami con las cinco grandes aldeas Shinobi y porque resulta que en lugar de cooperar, serán los líderes de todas las aldeas, Amatsukami sólo está en cooperación con el líder de la aldea de Konoya y Witezetsu asintió y dijo, Ya que tenemos a Yugakuroto bajo nuestro control, ¿por qué no lo obligas a robar información directamente del Sandaime Okage? ¿O tal vez podamos intentar usarlo para controlar al okage de Konoya? De todos modos, ya ha traicionado a la aldea de Konoya, y con el sello del pájaro jaula en su frente, no hay vuelta atrás para él, como tal, no debería atreverse a rechazar nuestras instrucciones, para que podamos usarlo para controlar al okage de Konoya, y luego obtén toda la información sobre a Amatsukami del okage de Konoya y Obito lo pensó y dijo, Lo pensaré, después de eso desdobló el segundo pergamino traído por Zetsu, y tan pronto como leyó el contenido escrito en él, la expresión de Obito bajo la máscara se volvió extraña y se volvió inexplicablemente silencioso, Zetsu se sorprendió ante el repentino silencio de Obito, y sabiendo que el pergamino se lo había dado Uchiha Itachi, no pudo evitar preguntar, ¿Qué es? Uchiha Itachi nos dio alguna información útil que nos ayudaría a descubrir la identidad de los dos Amusubi y nos ayudaría a lidiar con ellos dos? Con una expresión inexplicable, Obito arrojó el pergamino hacia Zetsu y dijo, Léelo tú mismo. Zetsu desdobló el pergamino con una expresión extraña y leyó el contenido escrito en él. ¿Se sospecha que Uchiha Obito, que se suponía murió como héroe de guerra en la batalla del puente Kanabí, es el Amusubi masculino de Amatsukami? Obito dijo con un tono osco. No sé si escribió esto intencionalmente o no, pero está insinuando que, según él, se sospecha que Uchiha Obito todavía está vivo, y... Cueva Ritchi Ichikishima Ime sonrió y, mientras acariciaba amorosamente la cabeza de Naruto, lo elogió. Naruto-kun, lo aprendiste tan fácil y rápido. ¿Eh? ¿Ya ahí? Naruto tenía rastros de escamas de serpiente en su rostro junto con ojos dorados cortados verticalmente y una sombra de ojos de color naranja rojizo. Se sorprendió por las palabras de Ichikishima Ime, y Ichikishima Ime juntó su mano y asintió, Sí, ya lo has aprendido, y también podría agregar que entre todas las personas a las que he enseñado Senjutsu hasta ahora, fuiste el más rápido en aprender, entonces, eres el niño más genio. Lo he visto alguna vez cuando se trata de Senjutsu. Yosa. Logré aprender Senjutsu. Ja 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 ja. Naruto, que fue elogiado por Ichikishima Ime, se echó a reír a carcajadas, mientras Naruto animaba y saltaba de alegría, Ichikishima Ime no pudo evitar pensar para sí misma. Incluso Kuroto-sama no puede igualar el talento de Naruto-kun cuando se trata de Senjutsu, es realmente sorprendente, es como si este niño hubiera nacido para usa energía natural. Y Ichikishima Ime tenía razón. Como descendiente del clan Uzumaki, el físico básico de Naruto es muy fuerte, además, también es la reencarnación de Asura, y ha estado albergando a Kyuubi dentro de él desde el momento de su nacimiento, por lo que su compatibilidad con la energía natural es muy alta, y debido a que su comprensión del chakra en sí no es tan buena en este momento, cuando se le presentó el concepto de energía de Naruto, Naruto pudo sentirlo con mucha facilidad. Además, los pensamientos de Naruto son muy simples, no tiene cargas ideológicas ni pensamientos confusos debido a su mente joven, por lo que su compatibilidad con la energía natural también fue mejor. Esto es completamente diferente del cañón y en el cañón, cuando Naruto fue al monte Myoboku, había varias razones, pero la razón principal era que quería vengar a Jiraiya, y para eso necesitaba fuerza y aunque sus razones eran completamente legítimas y correctas desde cierta perspectiva y lo motivaban. Para aprender Senjutsu, estos pensamientos eran egoístas en cierto modo y también eran una fuente de cargas ideológicas en su mente. Al mismo tiempo, Naruto también fue consciente de lo que sucedería si no aprendiera Senjutsu, por lo que también fue presionado psicológicamente. Pero aquí, en este momento, la mente de Naruto no tiene tales cargas ideológicas o psicológicas, diablos, ni siquiera es consciente de qué es Senjutsu, qué tipo de poder le dará, qué tan fuerte lo hará, o qué le daría. Serán las consecuencias del fracaso por eso su progreso fue tan rápido que incluso sorprendió a Ichikishima Imeh. Debe saberse que Ichikishima Imeh ha entrenado a innumerables practicantes a lo largo de los últimos siglos, y entre todos ellos, Naruto ha logrado el progreso más rápido, al ver los cambios en la apariencia física de Naruto, y también la aparición de cuernos en su cabeza, Ichikishima dijo, está bien, tu estado es estable, ahora probemos los resultados, está bien y, ¿cuándo qué debo hacer? preguntó Naruto con curiosidad. Ichikishima Imeh señaló la pared de roca en la distancia y dijo, intenta golpear esa pared de roca con todas tus fuerzas. Naruto miró extrañamente a Ichikishima Imeh, pero al ver que ella hablaba en serio, caminó sospechosamente hacia la pared, extendió su mano y tocó la pared, sintiendo que era extremadamente duro, dudó y dijo, Onee-chan, esta pared es tan duro y si lo golpeo con todas mis fuerzas, mi mano se lastimará y jejeje, Ichikishima Imeh sacudió la cabeza con una risita, luego le indicó a Naruto que confiara en ella y no tuviera miedo, al ver la insistencia de Ichikishima Imeh, Naruto quedó indefenso, cerró los ojos con fuerza, luego respirando mientras apretaba el puño de su mano derecha, luego con eso, golpeó la pared de roca con todas sus fuerzas y aplastar. En el momento en que el puño de Naruto cayó sobre la pared de roca, la pared de roca se rompió y la cueva tembló, al sentir la vibración y el estruendo en la cueva, Naruto se sorprendió y exclamó, ¿Kukei? ¿Por qué hay un terremoto? Ichikishima Imeh sonrió y después de acercarse a Naruto, preguntó, ¿Naruto, tienes herida la mano? Cuando Ichikishima Imeh le preguntó, Naruto de repente reaccionó y miró su mano con una expresión en blanco, al mismo tiempo, miró la pared de roca donde golpeó y luego notó la profunda depresión allí junto con todas las grietas, y no pudo evitarlo. Pero murmura aturdido, ¿Yo, hice este agujero? ¿Yo, hice este agujero? Murmuró Naruto con expresión aturdida porque nunca esperó ver tal resultado. Ichikishima Imeh sonrió y, mientras acariciaba la cabeza de Naruto, explicó, Naruto-kun, actualmente estás en modo Senin, cuando estás en este modo, tu velocidad de acción, velocidad de reacción, fuerza física, habilidades de percepción, así como tu tasa de recuperación. Y todo obtendrá un salto cualitativo y podrás hacer cosas que otras personas, otras personas comunes y corrientes no pueden hacer, por ejemplo romper esta pared de roca con un solo golpe. Naruto exclamó en estado de shock y sorpresa. ¿Eri? Verdalero. Ser capaz de romper una pared tan dura con un solo golpe no era algo nuevo para Naruto, ya que experimentó tal escenario varias veces, pero la cuestión es que solo ha hecho algo así en sus sueños, no en la realidad, pero ahora. Que realmente logró hacerlo también en la realidad, así que, en este momento, Naruto estaba muy emocionado. Ichikishima Ime se rió al ver el excitante aura de Naruto y continuó. Pero este no es el único efecto del modo Zenin, te mostraré que otras cosas mágicas puedes realizar en el modo Zenin, ahora, Naruto-kun, presiona tu mano sobre el muro de piedra y teniendo una gran confianza en Ichikishima Ime, Naruto inmediatamente extendió sus manos y las presionó contra la pared de roca. Ichikishima Ime luego se acercó al oído de Naruto y susurró suavemente. Ahora intenta vaciar tu mente y concentrar tus pensamientos, bien, lo estás haciendo bien, ahora piensa en cómo era la pared de roca antes de que le hicieras ese gran agujero. Siguiendo la guía de Ichikishima Ime, Naruto rápidamente cerró los ojos y trató de vaciar su mente, sorprendentemente no fue tan difícil y después de eso, concentró todos sus pensamientos y trató de recordar cómo se veía la pared de roca cuando la tocó no hace mucho. Justo cuando Naruto comenzó a imaginar esa escena, las rocas que formaban la pared de repente se movieron como si cobraran vida, como un líquido que lenta y constantemente se deslizó por las grietas y el agujero, y en sólo unos momentos volvió a su estado original. Su aspecto original sin signos de agujeros ni grietas, aplaudir aplaudir aplaudir. Ichikishima Ime aplaudió y le pidió a Naruto que abriera los ojos, Naruto-kun, ahora mira la pared, Naruto abrió los ojos y vio la pared en su apariencia original, rápidamente se dio cuenta de que la pared frente a él se había recuperado a su estado original y todas las grietas, hendiduras y agujeros en ella habían desaparecido por completo, como si nunca hubieran existido en el mundo. Primer lugar, haciendo que Naruto se sorprendiera y desconcertara un poco, ¿cómo sucedió esto? Ichikishima Ime resopló con orgullo con un HMM y respondió. Este es el poder del modo Zenin, cuando volvió a escuchar la respuesta, Naruto ahora estaba pensando profundamente, miró su puño que era capaz de romper un gran agujero en la pared de roca, luego pensó en el escenario donde la pared se restauraba a sí misma, y después de un tiempo de pensar, finalmente miró expectante a Ichikishima Ime y preguntó. ¿O nee-chan, puedo vencer a Sasuke con el modo Zenin? ¿Quién es Sasuke? Ichikishima Ime estaba perdida porque no sabía quién es la persona llamada Sasuke. Naruto se dio cuenta de su error y rápidamente explicó. Sasuke es mi amigo y, aunque es muy arrogante y orgulloso, nadie puede negar que es muy fuerte y un verdadero genio, y, de hecho, no hace mucho, Sasuke incluso despertó sus ojos y MMM y ¿cómo se llamaban? ¿Raringan? Sin Sharingan. Incluso despertó su Sharingan no hace mucho, es tan fuerte que ni siquiera puedo asestarle un solo golpe. Después de escuchar la explicación de Naruto, Ichikishima Ime de repente preguntó. ¿Sharingan? ¿Esta persona, Sasuke, es miembro del clan Uchiha? ¿Y tiene la misma edad que tú? Naruto asintió, Sí, Sasuke es del clan Uchiha, y solo es unos meses mayor que yo, y Ichikishima Ime sonrió y dijo. No te preocupes, Naruto-kun, has aprendido a sentir y absorber la energía natural presente en el cielo y la tierra, con esta habilidad, nadie entre los humanos que esté en el mismo grupo de edad que tú puede hacerlo. Derrotarte y este Uchiha Sasuke no es la excepción y pero y pero y Sasuke ha despertado el Sharingan. Sharingan es el Kekai Hengai más fuerte que existe. Naruto no tenía tanta confianza, y no estaba seguro de poder derrotar a Sasuke con el Sharingan porque todos en la aldea siguen diciendo que el clan Uchiha es extremadamente poderoso, y el Sharingan del clan Uchiha es el Kekai Hengai más fuerte. Y, cuando estás en el modo Senin, y mucho menos un solo Sasuke que ha despertado su Sharingan, incluso si hubiera varios Sasuke cada uno con un par de Sharingan luchando contra ti, todavía no podrían derrotarte, dijo Ichikishima. Y me con orgullo, luego pensó en algo y agregó, por supuesto, si todavía no me crees, siempre puedes intentar luchar contra él la próxima vez que te encuentres con él y luego ver el resultado, y 5 5 barra 5 5 5 5 y o 5. Naruto consideró las palabras de Ichikishima y me ya sintió, sí, no lo sabré hasta que lo vea por mí mismo, pero de repente pensó en un problema y preguntó, pero One-chan, si tengo que entrar en el modo Senin, tendré que quedarme quieto durante varias horas y ¿Cómo voy a hacer eso si voy a pelear con Sasuke? One-chan, ¿hay alguna forma más rápida de ingresar al modo Senin que no lleve tanto tiempo? Y Ichikishima y me negó con la cabeza, lo siento Naruto-kun, pero no hay atajos para ingresar al modo Senin, y como acabas de aprender el modo Senin, tu cuerpo necesitará tiempo para adaptarse a la absorción de energía natural. Y... Naruto suspiró y no hay otra manera y... Ichikishima y me sacudió la cabeza, me temo que no, solo con entrenamiento continuo, podrás aumentar lentamente la velocidad de absorción de energía natural y disminuir la cantidad de tiempo que lleva ingresar al modo Senin, aparte de este método, ahí no hay otra manera y... De hecho, hay una cosa que Ichikishima y me olvidó mencionar, el entorno de la cueva Rikishi es bastante especial, debido a que la concentración de energía natural en la cueva Rikishi es bastante alta, varias veces en comparación con el entorno del mundo Shinobi. Esta es la razón por la cual Naruto pudo ingresar al modo Senin después de solo unas pocas horas de absorber energía natural, si estuviera en otro lugar, y no en la cueva Rikishi, le habría tomado mucho más tiempo absorber la cantidad adecuada de energía natural. Energía para entrar en el modo Senin. Y... Pueblo de Konoha Marikoni Después de que el cuervo invocador desapareció, Kuroto salió. Dado que se decidió el próximo objetivo para crear el clon de la tierra, Kuroto envió varias instrucciones al Mizukage y al Kaze Kage. Una de las instrucciones que les envió fue usar su ambu e investigar la ubicación de Deidara, por supuesto, no es que el propio Kuroto no haya intentado encontrar a Deidara, pero después de buscar por un tiempo, Kuroto pronto se dio cuenta de que Deidara es realmente un niño problemático y continúa deambulando por todo el mundo Shinobi, encontrar un niño así solo le causó dolor de cabeza a Kuroto, por lo que decidió buscar la ayuda de algunos de sus subordinados. Como el discípulo más talentoso de Sandaimetsu Shikage Onoki, Deidara fue una vez parte del cuerpo de explosión de élite de Iwagakure, muy elogiado por sus esculturas de arcilla. Deidara deseaba alcanzar mayores alturas en la búsqueda del arte, lo que le llevó a robar uno de los kinjutsu de Iwagakure y así convertirse en un shinobi rebelde. Actualmente, el niño tiene solo 11 o 12 años y a menudo se le escucha por sus tendencias de el arte es una explosión. Si no fuera por la reputación de Sandaimetsu Shikage, y por el hecho de que todas las aldeas están distraídas hacia la organización Akatsuki, Deidara habría sido declarado durante mucho tiempo como un criminal buscado por las cinco grandes aldeas shinobi. Considerando todas las cosas con las que estaba ocupado, Kuroto obviamente no tuvo tiempo suficiente para localizar a un niño tan problemático, así que hizo lo mejor que pudo y ordenó a sus dos subordinados que encontraran el paradero de ese niño. De todos modos, mientras se daban todas sus instrucciones, Kuroto salió de su casa y se dirigió hacia la base de Ambu. No le sorprendió demasiado encontrar la base de Ambu completamente llena, ya que a excepción de los miembros que actualmente realizan tareas muy importantes, casi todos los miembros de Ambu estaban reunidos en la base en este momento. Cuando Kuroto entró a la base, sus subordinados, Kurenai, Ayate, Yugao e Itachi rápidamente los saludaron, y luego los cinco miembros del equipo ro se pararon en una esquina del pasillo. La razón por la que todos los Ambu se han reunido aquí es el repentino desarrollo político. Esta misma mañana, Shimura Danzo quien fue destituido de su puesto hace unos meses por Sandaime Okage anunció oficialmente su desconfianza e insatisfacción hacia las capacidades de Sarutobi y Ruzen como Okage de Konoha debido a su repetido fracaso en proteger la aldea de la organización Akatsuki y pidió su dimisión. Considerando todo el drama político que ha estado ocurriendo en Konoha durante los últimos meses, este movimiento de Danzo no fue tan inesperado, y debido a que Okage está involucrado, naturalmente, todos los Ambu se han reunido aquí para seguir cualquier orden que quieran. Ser instruido para lidiar con la situación, en caso de que Danzo intentara usar la fuerza o iniciara un golpe de estado. Sin embargo, fue exactamente como Kuroto había esperado, Danzo no tenía la intención de usar la fuerza para tomar el poder, y Sandaime tampoco tenía la intención de usar la fuerza para resolver esta situación ya que eso habría causado una atmósfera tensa en la aldea y afectaría una vez más a Konoha. Estabilidad. Entonces, aunque los miembros de Ambu se reunieron para el escenario de que pasaría si por casualidad, la atmósfera no era demasiado pesada y todos estaban discutiendo el repentino giro de los acontecimientos. No pasó mucho tiempo antes de que otros conocidos como Kakashi, Shisui y Gui también aparecieran en la base. Aunque Gui dejó Ambu y actualmente es un shinobi regular, siendo un ex-shinobi de Ambu, de todos modos fue llamado aquí. Luego de saludar a cada uno de sus conocidos, Kakashi con ojos caídos y expresión cansada bostezó a causa del sueño. Al ver el estado de Kakashi, especialmente los grandes círculos oscuros bajo sus ojos, Kuroto preguntó. ¿No volviste a dormir? Kakashi suspiró y, mientras se rascaba la nuca con impotencia, dijo. Estaba entrenando y no me di cuenta cuando pasó el tiempo, Kuroto asintió ligeramente y decidió permanecer en silencio. Este es el estado de Kakashi estos días y cuando no está haciendo ninguna misión, está entrenando y... Kuroto incluso sospecha que Kakashi está tratando de no dormir en absoluto y tal vez debido a las pesadillas y... Aunque tal comportamiento es perjudicial para uno mismo, sigue siendo mejor que perderse en el camino de la vida, al menos ahora Kakashi sabe lo que quiere hacer ahora.